En mayúsculas todo Supongo Oye, te doy una recomendación Ibi Pon mejor en pantalla completa para que no estés recortando y lo tengas en mejor resolución Pon en pantalla completa el gameplay y encima lo de todo Si, eso estaba pensando Así como le hice con Snap, hazlo así, vas a ver, te va a ayudar mucho a la hora de también editar Y se va a ver más limpio tu video Ah, es que lo quieres para video, ¿verdad? Ajá, entonces sí te recomiendo que lo malo es que no voy a poder leer el chat mientras No, 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 me refiero a en el OBS Tú, a ver, pícale en el OBS A ver Dale click en donde está el juego Espera, déjame minimizar, digo, quitarle la pantalla completa a la capturadora, OBS, ¿qué hago ahora aquí? Este, en el... Pásalo hasta enfrente, ¿no? Ajá, pásalo hasta enfrente, o sea, da click en donde... Ok El del gato, ajá, mandalo hasta arriba Espera Más arriba Para arriba, mami Más arriba Vas bien, vas bien Ya no se ve más de ahí Todavía, si se puede, si se puede, ojalá donaciones para abajo Ahí está Y ahora dale click secundario en el... Arriba, o sea, en donde se ve la imagen Ajá Ahí, selecciona el... ¿Sí estás seleccionando ese? O sea, tú quieres que lo... Ay, espera, perdón Ahí Tú quieres que lo... Ah, dale click secundario No, 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 pero dale click secundario porque hay una opción que te lo ajusta a la pantalla Ok Dale transformar Eh, transformar, aquí está Y viene ajustar a la pantalla Ajustar a la pantalla Ok Listo Ahí está Ah, bueno Perfecto Ahora, ya lo vas a tener en pantalla completa y así para editar te va a quedar más chido O sea, para lo que quieres, este... Perfecto Oye, ya llegó... Ya llegó Geratrix, que de nuevo fue el primero en comentar Lol Eh, ¿qué te iba a decir, Nibi? Este... No te preocupes, nosotros nos encargamos de lo de las donaciones, comentarios destacados y todo eso La verdad es que tú céntrate más en... En hacer... A Shuli, haz lo tuyo Ok Sí, exactamente No te apures Dejamos hacer la publicación de Twitter A ver... Llega la gente No te apures Copia... Listo Publicado Ya está publicado en YouTube Ok Este, si quieres te lo publico en Facebook también Dale, por favor Ok La verdad es que este sí me interesa mucho, que quede bien Este va a estar... Este va a ser un directo demasiado... Eh... Loco, por así decirlo Extraño Extraño, ajá Ya Extraño Me aseguré de no subir tanto, tanto de rango en el online para... Para tener por lo menos, más o menos una oportunidad y no me pongan con gente tan pro Eh... ¿En qué andas? ¿En qué rango andas? Eh... Lo dejé en el número 6 En el último de la Pokeball Ah, está fácil Sí, va a estar papas Sí, exacto De hecho, déjame ver Mira... Eh... En esos rangos todavía la gente va con sus equipos de la aventura Sí Eh... Me puse a probar un equipo de Trick Room en Showdown Llegué como a 1300 y pico, casi 1400 con él ¡Órale! Lo pasé a consola y... Es un Hard Trick Room Y mira qué resultado ¿Ya lo tienes tuneado? ¿Eh? ¿Ya tienes tuneado el equipo? No Es para mostrar, mira, que con ese equipo de Trick Room del que estoy hablando Me fue muy bien en Showdown Y aquí he logrado de esas 10, 8 he ganado Pero estas no valen tanto porque son de rangos bajos Sí, la verdad es de que... Es lo que te iba a decir de que le subieras un poquitín, un poquitín al rango Para que no te fuera... no te humillaran tanto en el online Pero que quedara abajo es lo suficiente como para que fuera retador Sí, hoy yo iba a jugar, pero... me dieron ganas de empezar... ¿Cómo se llama? Days Gone No, yo creo que está bien así en nivel 6 Sí Así que vamos a ver si llegamos a Super Bowl y... y lo dejamos casi en... Pero mira, si lo hubieras dejado en Masters, hubiera estado más perrón que ganaras con este equipo ¡Uh! De hecho De hecho A ver, ok, ya ha llegado suficiente gente Eh... vamos a ver gente, ¿de qué trata este directo? Bueno, pues este es mi equipo de la aventura El equipo con el que me pasé Pokémon Escudo por primera vez ¿Qué vamos a hacer? Vamos a... este es un equipo típico de aventura O sea, los EVs y naturalezas están todos al azar, todos mal hechos Pero vamos a tratar de hacer... de modificarlos Para que sea... ¡Oh, espera! ¡Oh, y una raid de Distor de Demeralt! Con 53 participantes Gracias, este Sanel, por esa raid Muchas gracias Ok, ¿en qué estaba? Pues... Eh... vamos a tratar de hacerlo lo más competitivo posible Y luego de eso, nos meteremos al online a ver qué tal nos va Solo les diré que aquí es cuando me arrepiento de que mi inicial no haya sido ni Raylaboon ni Cinderace Y... si vieron mi video de mis 50 Pokémon favoritos Aquí es cuando me arrepiento de haber metido a Zandaconda y no a Indie Mmm... pues, Nibi Eh... le puedes poner... eh... creo que sí lo aprende Aquajet al Inteleon Y tienes a Koalosal ya Sí, eso estaba pensando, mira Será un equipo de batallas dobles Estaba pensando en Inteleon O Inteleon, yo le digo Y Koalasal Para hacer el Gigamax y todo eso Y también estaba pensando en Grimmsnard doble pantalla En lo que Corbinite hace plancha corporal y tiene su habilidad oculta Pues no está tan mal, está bien tan mal De hecho... Los dos más que no aportarán casi nada son estos dos últimos Pero aquí... aquí... De hecho se ve que solo vas a estar coreando con... Exacto Con esos cuatro que estás diciendo De hecho... eh... el Zandaconda y el Senti Scorch están bien para trapear, eh Con sus movimientos Mmm... ya veremos Sí, de hecho no están tan mal... De hecho yo te recomendaría que si vas a jugar competitivo No siempre estés abriendo con el Inteleon Koalosal Al menos hay que estudiar bien al rival Sí... Porque sí es muy obvio O sea... Exacto No, eh... Peter, Peter... Eh... también está en un rango muy alto Así que no creo que importe tanto También es cierto, exacto Eso sí Mira, yo creo que el Corsera Eh... Inteleon, Koalosal como el principal Pero también podría empezar con Grimmsnard y Corbinite O sea, Grimmsnard puede meter alguna pantalla Al principio Y con Corbinite puedes pegar con Volador, este... y hacerlo Gigamax, Dynamax E ir haciendo... y primero hacer una defensa férrea Para luego de eso también poder hacer plancha corporal que pega durísimo Bueno, pues dale ¿Qué vas a hacer primero? Ok, vamos a empezar por el principio Empecemos con Inteleon ¿Qué tiene Inteleon? A ver, gente Ok, necesita un parche de habilidad Tiene... Ay, Dios mío, qué porquería Vamos a la isla de la armadura ¿Tiene la habilidad oculta? No, eh La habilidad oculta de Inteleon es Sniper, ¿no? Sí Esto tal vez te convenga con Torrent Es más consistente Es cierto, porque le puedo meter un crítico a... Por más pequeño que sea, así le resta HP A Colossal Ajá, exactamente Mira, si lo vas a usar para setear al Colossal Si no le pongas, este... Esa habilidad oculta Porque le vas a meter un crítico a tu propio Colossal Es cierto, exactamente Ok Es que Torrent te puede ayudar Este, puedes llevar los Asher, por ejemplo A tu... Inteleon Entonces, este... Inteleon A tu Kermit de Inteleon ¿Puedes llevarlo? ¿A dónde trajo el Starter? Vamos a la... Estamos en la isla de la armadura ¿Por qué? Puta madre Para quitarle dos EVs con la señora esa Exacto Ah, pero aquí no es ¿Vera ahí? No, vete al dojo Queda más cerca que te vas al dojo De David Este... Hola chicos, buenas noches ¿Se dieron cuenta de que las subs en Twitch serán más baratas que en Estados Unidos? ¿Qué piensan de eso? Pos datos a los desde Honduras A ver cuándo visitan este país Sí, hoy lo vi Este... Lo vi en una publicación de Rengar Ja, 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 ja Este... Y fue así pues No, está bien Es que está muy cara En mi opinión O sea, este... Por la inflación Más que nada Y impuestos Y mamadas de esas La verdad es que siento que está bien Vamos a ganar menos En teoría Los creadores Pero es que más gente se va a animar a suscribirse Porque pues sale más barata Exactamente Ese es el punto O sea, va a ser más gente Porque va a ser más barata No, exacto No necesariamente se ganaría menos Puede que se gane más Porque como el Rengar dijo en la noticia O creo que fue en otro post Probaron eso En Brasil En Brasil Y oye Las suscripciones aumentaron en más de un 100% Porque más gente Se animó a suscribirse Y eso está muy bien Porque vaya Latinoamérica está jodida Eso está muy bien Porque así cada voto hace Más probabilidades Para que Metapod sea presidente Exacto Ahora ya saben Suscribicionense ya Ah, no mentira Después Porque si no este... Después Porque si no van a gastar más En la suscripción Lo que sí me imagino Es que también la ganancia Para nosotros va a ser menor O sea, bueno Por suscripción individual Eso sí es posible Eso sí Pero puede que al final Como más gente Puede animarse a suscribirse La ganancia total sea mayor La ganancia total sea mayor Porque piénsalo Stonk Si son más personas A pesar de que el precio Sea más barato Significa que Habrá más chicha Por así decirlo Se nota que no sabes Nada de finanzas Oye, ¿sí tienes sopa Para hacer Gigamax A tu colasal O él es Gigamax ya? Eh, no No es Gigamax Pero sí tengo Muchos champiñones Ah, entonces sí puedes Sí Eh, ¿y qué reparto Le vas a poner? Eso voy a ver ahora Me he quedado en plan Es que eso es lo que más Más es de tiempo Cuesta Sí Eh, de hecho Yo creo que sería bien El clásico O sea, el full speed Full special attack Ah, no O sea, me refiero Para todo su equipo Para el Intelone Yo creo que sí Así el clásico Sí, exacto Y también Colossal Yo me refiero a Colossal Que también me está bien El full speed Full special attack Mmm, puede ser Puede ser Oh, es que Es que hay que sacar A ver, vamos a ver los cálculos Yo mientras lo voy a hacer Sí, exacto Voy a revisar este Cuánto Este, cuánta speed es necesaria Para pasar al Rey LX Más rápido Este, con el Colossal Full speed Pero tengo entendido Que como es lentillo La verdad es que no se beneficia Tanto de Este, en realidad Hasta por donde yo sé No tienes que hacer el cálculo Contra Rey LX Porque no puedes superarlo nunca No, yo creo que no Es en serio Porque el Colossal Tiene como 30 de velocidad base, ¿no? De hecho, lo que vi Es de que, por ejemplo Este, si lo llevas 5-2 en velocidad Superas a Dragapult Pero puedes dejarle Menos velocidad Si no te preocupa Dragapult Déjame tener la página De Smogon abierta Aquí al lado, por si acaso Ah, sí es 30, ¿verdad? Sí es 30 Y de ataque Pues no Yo la verdad Es que lo llevaría Modesto Eh, porque siento Que no vale la pena Meterle dos puntos Pero 82 por ¿Cuánto es por 3 El multiplicador, no? Máximo Es por 4 El multiplicador Máximo Ok Porque recuerda Que cuando sube 0.33 ¿El así, no? ¿Cómo? Que cuando se sube El... Ay Dios, ¿por qué me tiene El campamento? A ver, vamos a subir aquí Híjole A ver, tengo yo dinero Para vitaminas A ver, este Canjero un comentario Destacado Que dice Perdón ¿Qué tal si hacen alguna Tierlist relacionada Al soundtrack De Pokémon Postdata Feliz cumpleaños Pepe Mardo No es mi cumpleaños Ya caíteo No, mira Y también te canjero Un gemi 3 Maldita sea Ahorita como no estaba Viendo el chat Este... Uy, tengo un problemita No hay... Espera Ah, no, espera Sí En la torre de batalla Se compraba Vitaminas con puntos De combate Sí Sí Deja a ver ¿Cuántos puntos tengo? Sí creo que tengo Un chingo, la verdad Ah, y Odium dice Ah, mira ¿Qué pasa, pequeños? No llamas tu voz Papi Déjanos a la orbitar Durmiendo Y hacemos cositas Adentro Ya ¿Qué pedo? No, llegó a Kordi ¿Hola, Kordi? Voy a acompañarlos Un ratito Sí, un ratito A ver qué pasa Ay, Dios Quiero ver qué pasa Con el equipo Un ratito Y luego tengo algo Importante que hacer Se ponen a jugar Estadio Valley Pues sí De hecho Me traje la Switch Ya le metiste Un ratito también Ya le metiste casi 70 horas A esa cosa ¿En serio? Sí Yo te vigilo Dean Kelber De hecho Ya me di cuenta Que siempre nos stalkea El Nibi Sí Pensé que llevaría Unas Pensé que llevaría Unas 8 horas De juego No mames ¿Ves? ¿Qué es cierto? 65 horas ¿Dónde están las vitaminas Con puntos? Debe ser otro señor Venden varios No es el único Ay, Dios ¿Sí era aquí Donde las vendían? Sí Sí, sí te las venden Por puntos Es que nunca las compro aquí Díjame ver Uno de esos señores Las vende Es que yo que me acuerde Este Las venden por dinero Háblale el señor Que está en la entrada Este El otro El que está a la derecha Ese Bueno, no era en la entrada Era en el lobby Si no Habrá que farmear dinero Vaya A este tú dices Eh, no Este Al que está ahí En la recepción Aquí Ajá, la derecha Esta No Este no Este no hace nada No El otro El de la derecha No, izquierda El de la derecha Es el que los hace legales Ah, ese es el que los hace legales Mira, este es el del entrenamiento Maxim Puedes hacerlo de una vez Si quieres Es cierto también Ah, eso sí Les puedes dar las chapas De una vez A ver Sí Vamos a priorizar a los Que sí sabemos que Ay, espera Que le di Ah, bueno, sí Chapas doradas ¿Cuántas chapas tiene? Ahí dice que tiene 9 de 10 Bueno, entrenar duro Mira, ahí salió Tiene 10 Ok Justo eso Acabo de prender A ver, yo la voy a prender Para que salga Que yo estoy No, no, no No se ve chido La verdad es que mancha La imagen de los gameplays Ajá, tienes Te quedan 9 Bueno, 8 Sí te va a alcanzar Para todo tu equipo Sí, puedo maxearlos A todos Sí, sí, sí Pero creo que alguien Sí las vendía por Ah, ya me acordé ¿Dónde? Están en Ciudad Pistón Es lo que yo te estoy diciendo Pero era por dinero Ah, no, sí Sí Es por PBs Es por PBs Sí, hay otro Es un año más viejo A ver Se le falta uno por maxe Sandaconda no va a ser tan malo Pero no va a ser muy bueno No Chinga la madre Empezaron ¿Qué habilidades tiene Sandaconda? Tiene expulsar arena Que es la que La que saca tormenta de arena Si lo golpean Y ¿Qué más tiene? No me acuerdo Déjame ver Yo lo reviso si quieres Mejor Ya, aquí está A ver Oh, tiene velo arena Pues mira El Koulazal Con la Speed de EB O sea, sin la naturaleza Al máximo Sí supera a Regieleki Con Sí es por 4 El multiplicador Claro Sí es por 4 Tienen razón Este Supera en velocidad A Regieleki ¿Eh? ¿Sí supera a Regieleki? Sí Tiene 328 puntos En Con la habilidad activa Este Y Regieleki Alcanza 277 Al Así es A lo más que puede Vaya O sea, solamente En nivel 50 En nivel 50 A los dos Ajá Ok Eso no Lo sabía Colasal de Gana Colasal de Gana Colasal de Gana en Speed A Regieleki Con el Steaming Gain Goku le gana Ah, no era aquí que estaba Aquí yo sé que por ahí hay un NPC Colasal de Gana Vamos a ver Aquí está Uy, bitazos Déjame ver 50 bits de ricos free Dice Biduf le gana Aquí está Ok, entonces Eh Tenemos a Tenemos a Inteleon primero A ver Inteleon necesita Calcio Velocidad y ataque especial Sí, exacto Dios mío Mira cuánto puedo comprar Velocidad 26 Soy velocidad 26, chao Sí, lo sé Estoy comprando más Porque sé que usaré más Y los últimos Vamos a ponérselos en HP Supongo Pastita 100 bits Dice Pepe Me gustó mucho Tu edit de Pepe A5 Feliz cumpleaños Al besto admin Gracias Pero ahorita va a ser Peter 5 Va a ser este MPPA O sea, con una M antes MPPA Espera, ¿cómo era que? Por clase Así ahora Ok Proteína Carburante Carburante es la velocidad Ay, ya me perdí Este ¿Ya le pusiste saliente, Leon? Ya se los está poniendo Ah, en eso estás Ahí está Carburante Eh Ahora sigue Se me olvidan los nombres Eh La vas a subir Ataque especial Sí Ataque especial Es el calcio Hoy 50 bits de Tato Este dice Papá Quiero Papá te quiero De 31 minutos Nibi Feliz cumpleaños Pepe No Y más P Peter Feliz cumpleaños O sea, ya lo estaba haciendo Como si fuera canción No Pepe Pepe Te deseamos Feliz cumpleaños Pepe Pepe No No Y quiero que me digas que sí No Y quiero que me digas que no Ok, ahora falta a Inteleon Cambiarle esa naturaleza Tiene menos velocidad Más defensa A ver, supongo que sería La de Miedosa Sí, Miedosa Más velocidad Más ataque Esa mera Y oye Pero es Eggmob El Aquajet ¿No? Tu 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 Fastork se ha suscribicionado Con Prime Thank you very much Ya ves Pepe Es tu cumpleaños Como dijo este men Híjole Pues eso significa Dinerito Pues Está bien Aquí Nacho Yanni está diciendo Pepe Pepe Muy bien Ahí está Más velocidad Menos ataque Ay Ya tenías una Una de esas Tengo varias mentas Entonces ahora Movimientos Necesita Escaldar Supongo Aquajet 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 Y Aquajet A ver Recordar movimientos Qué bueno que ya no cobran Escamas por esto Sí, weón Sí, es lo mejor de la vida Pobre por Lufdisc Pero Está bien así Ay, mierda Parece que sí Aquajet Es Echmo Ok, necesitamos entonces Un A ver No le puedes recordar algo Que tengas aquí útil Déjame ver Ojos llorosos No, aquí no hay nada bueno Esos ojos llorosos Ojos llorosos No está tan mal No está La defensa especial Ah, eso No, ese es fake tears El que tú dices Llanto falso Sí, 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 sí No está tan mal Pero tampoco está bien Ajá, exacto Es Este, bueno Es última palabra ¿No tienes un Pokémon eléctrico o planta Para hacer un combo gimmickero con la negra? No No tengo Pone rayo de hielo Pues sí Rayo de hielo Será Sí, pues Ven tus MT Sí, sí, sí Ay, espero Este, pero prioriza Aquajet Antes que nada A ver, espérenme Ahorita regreso Ok, Pepe A ver, pero para Aquajet ¿Socker Punch no tiene? ¿A poco Aquajet tiene Stab en Intelium? Es tipo agua ¿Y es agua? Ah, no, yo digo que El que le hace ataque adicional ¿Cómo se llaman? Stab No, Stab es cuando es el mismo tipo Sí Ah, por ejemplo El Héctabus con el puño trueno, pues Que hace daño adicional ¿De qué estás hablando? Ah, no, no hay ninguna habilidad Que haga daño adicional Con movimientos de prioridad No Yo sabía que sí Uno que otro ataque Estoy mal A ver, pero entonces Eso es mal Para el movimiento huevo Se necesita otro Pokémon Era de la misma Tiene que ser de la misma especie Que yo recuerdo, ¿no? Eh, sí De la misma especie O sea, lo que tienes que hacer Es sacar un Un Pokémon compatible con Intelium Ajá, vamos a buscar este ¿Cómo puede aprender Aquajet este? Sí, eso será Soble A ver Soble Wikileaks Qué loco Voy a buscar esa cosa Que andaba pensando ahorita Mira que tengo un Intelium Que es competitivo Estoy segura de que había algo así A ver Este Subiendo de nivel Tutor Movimientos huevo Aquajet lo aprende de Golduck Kabuto Tirotuga Virtick Clowncher Y Poplio Clowncher y Poplio ¿Y cuándo aprende Poplio Aquajet? Espero que no sea por huevo Yo creo que sí es por huevo Cabrón Pero, búscalo Búscalo Que aquí tengo un Poplio Ya soy yo ¿En serio es por huevo? Déjame ver Este Yo no lo tenía Aquajet lo aprende al nivel 9 ¿Poplio? Sí Ok Perfecto Voy a A ver Quédate al lado de tu hermanito Intelium ¿Y tienes un 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 Soble O Intelium O lo que sea Hembra? Tengo que ver A ver Si tienes uno Hembra ya la armaste Porque el problema De los iniciales Es que las hembras son raras Sí Son 12% A ver Espera Caramelo 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 Esto Y quiero que me digas que sí Y quiero que me digas que no También aquí está eso que les estaba diciendo Por ejemplo En Bulbapedia Aparecen en negritas Los ataques que dicen que un Pokémon tiene Stab Tiene por ejemplo Electaboss Estoy viendo No tiene Sí Electaboss tiene Stab en Wild Charge Por ejemplo Pero en Electrobola No aparece que tenga Stab Es porque se equivocaron y ya Pero ya lo había visto Pero no importa hombre Se equivocaron Todos los del tipo tienen Stab O sea A esos güeyes nada Se les olvidó poner las letras negras y ya A ver Dime que este Sobol es Hembra Ay no No lo ves Bueno Esto se volvió un stream de crianza entonces Necesito un Sobol Hembra Ah Estas son las cochinadas De tener que hacer tu equipo de la aventura competitiva Nibi Sí ¿De qué me perdí? Perdón Necesitamos un Sobol Hembra Para poder Emparejarlo con este Poplio Y que de ese modo Tengamos al Inteleon con Acuator Ay Ok Esperemos que no haya más movimientos huevos en el resto del equipo Esperemos ¿No tienes la Hembra? A ver usa el ver cajas para hacer la búsqueda Sí ya Ajá No ya Recuerdo muy bien que solo tengo este Que es evento Pero A madre A ver si yo te puedo ayudar con este Es lo que iba a decir Solo que checara yo también A ver si tengo uno Sí A ver yo también voy a buscar este Sé que lo más probable es que no Así que déjame ir yendo a la guardería No No de hecho si yo tal vez no creo tenerlo Porque no utilizo Yo Yo nunca he criado Bueno Igual salen Salen en Cinco minutos Sí Ese será rápido Ahí dice Peter Toño Se conectó a jugar Persona 5 Star Wars Es que desbloqué la consola Hay quien nos saque primero Peter Ah ya me dio hueva La verdad es que si no tengo sobles Mira Wala No tenía un buen de crías Pero no sé si las tenga todavía Ese es el problema Ah es el dito que te di ¿verdad? Sí Aquí está Wala La madre del Wulu Shiny ¿Si te ha servido ese dito? Que te digne en autoraleza neutra Seis y besa Muchísimo Ok vamos allá Esto me trae recuerdos Sabías que Itachi este El El Cayó en un genjutsu de esta ¿Cómo se llama? De Kurenai Sí tenemos que decir eso Porque así sale Shiny Conversando de esa mamada Fue que salió Shiny Lo que estaba diciendo yo Era que el final de Naruto Era Que el cuervo Que le dio a Naruto Este Itachi Era para matar a Sasuke Fin Mas Sasuke debió quedarse muerto Pero se nota que El autor tenía miedo Es el favorito Sí exacto No era su favorito Más que miedo Es que es su puto personaje favorito Por eso Por eso lo metí a la trama Con calzador Con calzador Me choca tanto eso de Naruto Hay tantos clanes Solamente en Konoha Con tanto potencial Y solamente hablan de la Tsuchija Sí Es que como que me dices Que tú no vas a explotar Un clan de gente Que se cría con un perro Como compañero Y de gente que pelea Usando insectos No mames Güey También nos este Te molestará un poco El cliché de que el Choji Es gordo Y que básicamente En eso se tratan Sus poderes Pero o sea El concepto De que son Drogas militares Estaba muy chido También Sí, eso sí Eso sí Y Choji como personaje Sí me agrada La verdad Sí, no era mala onda Ajá Me gusta el término Los mejores amigos De Naruto Son Choji Y Shikamaru Sí Los amigos Del 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 Naruto Me caen bien Hasta el Kiba A pesar de lo Pendejo Hipócrita Que puede ser Pero tiene sus buenos momentos Que si me caga Y a todo el mundo Debería Es el Michi Sasuke Sí Es que es una mamada Eso no está Discusión No Es cierto Aquí dice Fato el bardo Que Rock Lee también De hecho sí O sea Esos dos güeyes Conectaron inmediatamente Apenas se conocieron El Lee y Naruto Eso es cierto O pastita Donde los 50 Dice Shikamaru Ves tú sus bandas Sí También O sea De hecho yo sí he visto Que Shikamaru Es un personaje popular Para las chavas Que ven Naruto O sea Este Sí, sí He visto que lo tienen Como muy buen En el Generations Sí Se puso bien En el Generations Y sí se ve bonita Y de Morro También lo era Pero Sí está bonita La pareja De Shikamaru Y Temari Sí De Morro También lo era Pero no sé No le favorecía Tanto su peinado Su carita No, sí estaba bien O sea No está Hiper Pero está bien Esta Meji Men Dice que el Jutsu Del Clan de Inno Se utilizaba Para misiones De espionaje Sí me acuerdo Que lo mencionan Y sí se ve En un par de momentos Que lo utilizan Pero Chinga tu madre O sea Que desaprovechado Adiós No te quiero Porque no eres hembra A ver Meteré al interior Aquí para Digo Haciendo scotch Y después Tienen que poner Los caramelos A la verga Ya Sí Yo creo que ya Los tienen No me acuerdo No tarda Ay, ay, ay Ahorita el colmo Que le salga Uno macho Shiny Lol Igual vamos a estar Como cuatro horas Aquí Así que Prepárense Güey Qué horror No, si sale uno Shiny De verdad Me cajo Ay, qué rápido Ahí dice que el acero ¿Quién sembra? Todo va a jugar Cogemos un padaliz Ah, todavía no sale A ver si uno de esos dos Ya fue No Se muere Ninguno A ver el mío Ya va a salir uno Ah, eso es lo malo De los pinches iniciales Sí, yo no sé Por qué hacen eso O sea, está con Al principio lo hacían Para que fuera más difícil La crianza Pero ya no tiene sentido Sí, ya no tiene ningún sentido eso Es que está con primarina Con primarina Solamente el 12% Es por lo mismo Ahorita ya lo hacen Nada más por pura Este, tradición Realmente Sí, es por tradición O sea, es por Es que se va a ver raro Si lo cortas a medio chile Pues también Ajá, algo así O sea, este Hay cosas que son Conceptos que manejaron Yo me imagino Que este concepto De que los pinches iniciales Tengan un poco ratio De ser hembras Es para que sean raros O sea, para que no O sea, es por esto Aunque mira Por eso yo me sentí bien chingón Cuando en sexta generación Una vez criando Un día cualquiera En la universidad Me salió Mi primer shiny De XY Que fue un torch Lo fui a revisar Y dije Además de shiny Es hembra O sea, tuve toda la suerte Del mundo Lol, qué suerte Tienen algunos Yo no recuerdo Un partido donde haya sido Porque de hecho Lo mismo hacen con el pinche Eevee ¿Verdad? Ajá Sí, con Eevee O sea, ese tipo de Pokémon Que quieren que sean Un poquito más raros Este, les ponen Que la hembra sea más difícil Para que no estés criando Con ellos Y te la pienses Antes de intercambiarlo Es que seguro Esa filosofía Les nació desde la segunda O sea Para que los iniciales No fueran caramelos Así para regalar Pues órale Que te cueste trabajo Conseguir Sí, es lo que yo creo Aunque ahorita Pues ya son caramelos Sí Literalmente En Pokémon GO Los puedes convertir En caramelos Sí Me encanta Cuando esto Es un consenso social Es un consenso social De que tú los metes A una licuadora No, una trituradora Sí, vi un meme Una trituradora Y los convierten En caramelos Sí, vi un dibujo Sobre eso Hay varios Díganse Madre de radio Ah, mira Nivy Ya me salió Ya me salió una A ver, espera Dice May Jiménez Cuando conseguí mi cartucho De blanco y negro 2 Mi inicial Snivy Me salió hembra A la primera Ah, mira Mi hermana menor Tuvo suerte De que cuando se jugó XY Ella quería A Fennekin Tuvo la suerte De que le salió Hembra a la primera También Eso me pasó a mí Me pasó exactamente lo mismo Pinche suerte Tienen algunos Nivy, te lo paso pues Vamos a terminar Solamente por El gambling La suerte Por curiosidad Sí Está bien Por vi curiosidad Porque estoy interesado En si sale la hembra Y también en si sale Shiny Ay, este güey Ay, no se sabe Güey Si sale Shiny Lo vas a reemplazar Por el otro No, porque tiene que ser El de la aventura Con este no tengo Un vínculo emocional ¿Cuántos faltan? Ay, falta solo uno Ok, si no sale este Si no sale hembra este Acorda Nos conectamos Qué salado Bueno, ni tanto Eh, canjear un gemido Peter Ay, mierda Ahora, ahora Nivy Por un minuto Pensé que era el grito De Bucerati Ay, LOL A ver, aquí viene Ay, 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 ay La va de Virgi Acá voy a placer Otra vez Superráneo 250 Virgi dice Hola a todos Nivy En unos Videos De Shiny Hablaste que Existe una forma De asegurar Legendarios En los Ultraumbrales Me lo explicarías Ah, eso Creo que era por la distancia Recorrida Que tenías más chance De No, salió macho Eh Déjameles hacérmelos Mándaselo a acorde Uno de esos Antes de que los liberes Sí, ahorita que acorde Lo pasen A ver, ya voy a poner El link Sí Pon la clave en Discord Por favor Comentario destacado De Aaron Glacé Las Glesas Y dice Aaron Glesas Dice Cuando tunean Al Snake El Intelion De Peter Este No sé Yo pensé en hacerlo Pero ya Se me hace que es como La copia barata ¿No? De Del contenido Del pejelagarto Aunque yo tengo A Indie Como Pikachu Este De mi equipo Es ese código Acorde Son puros Eso Hasta el último No manches Híjole Yo no confío En ese código Pero bueno No Si no probamos El Sí, yo tampoco A ver A ver A ver si es ella Vamos a ver Ahorita te salió Con un chino Ah, mira Así es Sobul Por Sobul Fusi Por Fusi No mames No, miren Salió Con mejor Velocidad Y mejor Ataque Especial Están Bien Chidos Los Streams Del Profesor Leighton Sí, yo creo Que sí En el próximo De verdad Nos aventamos Las cuatro horas Y lo acabamos Más adelante Recuerdo que hay Una barrera De 75 puzles ¿De 75? De hecho pensaba Aventarme un par Fuera de pantalla Solo por gusto Porque me gusta Resolverlo solo Ah, sí Apago más mi cerebro Estando con ustedes Con los puzles ¿Sabes? O sea, normalmente Cuando los resuelvo Solo sí Sí me centro De verdad ¿No? Sí No, y es que Uno se siente realizado Cuando los resuelve La primera También O al revés Luego hay unos Que te cuestan Un putero de trabajo Que cuando los resuelves Es como Me la pelas Puto juego Joseph Jostar Se ha suscribicionado Con Prime Buenas noches Joseph ¿Cómo estás? Buenas noches Pues mira La verdad Yo creo que en realidad Peter Lo que quiere Es estar a solas Con la del hotel Ay no Ok, entonces Ahora voy a dejar A Poplio Con el Ajá Con el Sobolembra Aquí está Poplio Con su aqua jet Y ya El primero que nazca Ya lo tiene Y ya nomás Lo evolucionas Los metes juntos Y ya está Sí Ah, procúrate de ir A borrarle un movimiento A Inteleon A Inteleon Ajá Eh ¿Cuál es el nombre? La forma correcta De decirle a Inteleon De Fra Este Inteleon O Inteleon Depende Porque Depende de en qué idioma Lo estás pronunciando Porque se supone Que es un nombre No, a ver Vamos a buscarlo Wikidex 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 A ver Vamos a buscarle Una Wikidex A ver Ya estoy buscando También Yo lo busqué En la Google Se supone Se supone Que es Inteleon Inteleon Ajá A ver Yo voy a ver Por el origen De su palabra En inglés Como los procesadores Intel Yo por más de un año Dije Koala Y ahora sé Que tengo que decirle Cola De colosal De cola Kermit the Fra Of course Darlene Está muy Kermit the Fra Está muy Está muy Inteleon De Snake Está muy Pop Como dicen los chavos Está muy Got Como dice la chaviza Y está muy Z Como dice la otra chaviza Está muy Cringe Como dice la La chaviza Sí Sí me encanta Ese meme Porque Si es tan buena La Gundam ZZ ¿Por qué no es Gundam God? No, porque no hay Una Gundam God Una cosa así Sí hay una Gundam God Lo más irónico de todo Es que sí hay God Gundam No es cierto Sí, cierto Sí es verdad No puedo creerlo O sea de que Sí se puede hacer El meme De God y ZZZZ No Gundam God Y God Gundam Y Gundam ZZZ No mames ¿Qué? Uh Ah no, se contagió No, espera Ah ok No, sí Porque se contagiaron Yo dije Nació con poqueros Es por el dito Yo te lo discusio No nació con acuallet Espérate ¿Qué? ¿Qué? A ver, a ver, a ver A ver ¿Qué pasó? A ver ¿Qué pasó? El Poplio tiene acuallet ¿Qué pasó? ¿Sí tiene acuallet el otro? El Poplio Sí tiene Pónselo hasta arriba En su lista Sí lo tiene hasta arriba Pues aquí según dice La Wikidex Que Poplio Tiene que ser el padre A ver, a ver, a ver Ahora lo voy a buscar yo En la vulva ¿Qué dice? Ajá, a ver Voy a buscar en vulva Porque ya Ya me está haciendo dudar Ajá, porque la otra A lo mejor Dicen aquí que es Sol No leen el chat Espera, yo creo que me equivoqué Con algo Sí, exacto ¿Con qué? Era el otro Ah, sí, es que era otro huevo Ah, es por eso Pinche Estúpido Es que tenía otro huevo Que recogí luego Antes de LOL Pinche acorde Y pinche Niddy también Güey, y el dito que te di Tiene sida Y se lo estuvo esparciendo A todos tus pikachus Sí Ahora se lo esparce No, pues sí Niddy, ahorita va a salir Con escaldar Vas a ver Ojalá Ya le, eso A mí me iba a poner A escribir el guión O sea, ya estoy escribiendo El guión de XY Pero iba a seguir escribiendo Y me quedé viendo A Levaro en directo Puta madre Lo dibujando Eh, no Estaba evaluando Los dibujos De sus seguidores Eh, que 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 Ahí está Ahora evolucionalo A Intiluun A Intiluun The snake Ni siquiera Es una serpiente Pinche Peter ¿Cómo se pronuncia Camaleón en inglés? ¿Chameleón? 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 Sí Como charmeleón Ajá, entonces sí De ahí viene la pronunciación De ahí viene la pronunciación de charmeleón Ajá Pues mira Pues mira Para los gringos Para los gringos Y para internacionales Sería Intiluun Pero para los españoles Sería Intiluun Seguramente Es que flipas Chaval Así que En conclusión Llámenlo Como quieran Nos Ajá Eso mismo Ay Qué horror Ajos llorosos Golpe bajo Ay No tiene un poco Más psíquico Para que le hagas Soccer Poncha El seguro de Billy Oye A negar No sería una mala opción Porque aprende Solar Beam Este cabrón ¿Quieres que sea buena idea? Pero No sé Te volvió a ver Sí mira Puedes garantizar Un one shot A Pokémon defensivos Lo convierte Entonces tendría Que dejarlo sin Güey Tendría que dejarlo Sin este Sin protecto Ay bueno Como quiera Como quiera Personalmente No creo que valga Mucho la pena Pero no sé No sé Lo voy demasiado Eh Gimique Porque mira Ya sería ponerle Dos gimmicks Exacto Sí Sí Ya sería demasiado Gimique Bueno Ahora sí Que se pongan Como en los brazos Pues no Mi cielo Es tan chistoso Pues no Mi cielo A ver Era Sony Huevos Y ahora Recoger Coger Yo quiero hacer la parte De coger De coger Luis Rem destacado Hoy ganando viendo El anime de Pikachu Desde las primeras temporadas Ya voy en la mitad De jueves Es muy divertido Ver como salen Pikachus gigantes Antes de galar Los veía y decía Que ridiculez Como pueden ser De ese tamaño XD Ahora con esto Ahora con esto Del Daina Y Gigamax Este Me pongo a pensar Si los Pikachu gigantes Han salido Fueron algún tipo De producción O Game Freak Lo planeó todo Nah Simplemente Se les ocurrió No Fue una mecánica Inspirada En las raids De Pokémon GO Sí Básicamente Simplemente Fue una ocurrencia Para tener El modo multijugador Darle un Como entre comillas Nuevo Este Giro de tuerca A las mecánicas Del juego Y ya O sea No hay nada Detrás de eso Así como mucha gente Cree que Haciéndose pajas mentales De que no Esto tal vez Siempre estuvo planeado Siento que es nada más Ay Se le ocurrió Y ya Exacto Lo que sí me da que pensar Es la imagen De hace 20 años De Executor En el TSG Que salía ya con el cuello Largote Y luego salió la forma Lola Yo digo que tampoco Fue planeado Simplemente Puede ser Espera Espera No digo que lo tengan planeado Pero sí digo que vaya Seguramente Puede que hayan visto esto Y se inspiraron Ah es lo que digo Sí, sí, sí Eso tendría más sentido Exacto No, porque Asumirlo Estaría bien Es que asumirlo otro Sería Uh, desde hace 20 años Tenían pensada la región A Lola Y hacen formas a Lola No Así no funciona el mundo No Y muchas de esas cosas Luego son este Cosas este Descartadas de betas O sea, por ejemplo El diseño de Tirotuga Sí apunta mucho a eso De que era de los descartados De la segunda generación Ah, eso es cierto Eso se ve como que Lo agarraron de los descartados Y le dieron otra oportunidad Ajá Y bueno Y los ajustaron ¿No? Tú sabes cuál Obvio, obvio ¿Sabes cuál es mi paja mental favorita? La de que Musharna La de que Mumna Estaba planeada Desde la primera generación Por lo que dice la chica esa Por haber túnel de ropa Ah, eso es más falso Que una moneda de 3 pesos Pero sí O sea, entiendo la La O sea, de que coincide mucho La referencia que hicieron Por esa frase más bien Ajá, sí, sí, sí O sea, que coincide demasiado Lo que la chica esa Dice de Ay, ¿por qué hay Pokémon Tan feos? Tan feroces Este, debería de haber Uno más rosita con flores O sea, este Ya coincidió Pero pues no No hay nada detrás de eso Realmente Güey, pues ni siquiera Pensaban que iban a pasar De la segunda gen Exacto Y en todo lo que hemos visto De Pokémon De diseños beta Cosas descartadas No ha habido nada Mínimamente parecido a Mumna No Ah, por ejemplo Yo quería ahorita tocar rápido El tema de Ya Ahí está Intelion con Aquajet Aquajet Ahora sí, los demás Eh, Rayo de Hielo entonces Escaldar Y Protect Y Protect Yo sí priorizaría Protect Por el Fake Out Chompis se afilió a Metapod Oye ¿No aprende algo volador? Gracias Chompis por la suscripción Ah, el Chompis se suscribió Sí, eso iba a decir Este Sí, sí aprende Aprende Tajo Aéreo Eh, es que yo pienso Que Tajo Aéreo Es buena forma De O sea, más que Rayo Hielo Yo solo llevaría Con Tajo Aéreo Por el Speed Boost Es que el problema Es de que va a ser Support esta cosa Exacto No será Sí, sí, sí No, 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 no Esperen O sea, yo lo digo Porque, o sea Sí, sí, ya sé Que va a ser el support De Colasal Pero yo digo Para que Nibi Tenga una opción Más de apertura O sea Este Que lo intente Bueno, le quitaré Golpe bajo Es que mira El problema Es de que si Ay Es que si lo considera Para el Giga Tendría que Ponerle la oculta Eso es cierto Pero no La cosa principal Es Colasal Así que Tajo Aéreo Ya tiene Así que Quedaría escaldar 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 Me duele quitarle Disparo certero Pinche animación bonita No, ¿por qué Se lo vas a quitar? Para ponerle escaldar Nada más por los memes No, porque Escaldar puede quemar Es más eficiente No, pero Pero en Intel No es mucho mejor Por el crítico Pero esa habilidad Ignora objetivos No hace críticos No tiene la No, no, no Perdón Pero tiene más ratio De crítico El de natural, ¿no? No No, es simplemente Que ignora desvíos No lo puedes desviar Ignora el desvío De objetivos Exacto No, pero El disparo también No, lo que le da Lo que le da críticos A Intelion Es la habilidad Únicamente Y no le da crítico Le da más daño crítico No le da incremento Le da el comentario destacado De Lolitron Por favor Sí, sí, sí Sí, vi que está ahí Pero estaba esperando Terminar la discusión Sí A ver Hola Admin Se había querido preguntarte Desde hace tiempo Si es que aún aman Pikachus Es que en un directo Creo que Peter dijo Que a veces se cansaba Ya que en el canal Está totalmente dedicado a eso Y lo entiendo Pero realmente me gustaría saber Que tienen una relación Tóxica con Pokémon Y aún lo aman Muchas gracias a ustedes Que volví a interesarme Por esta franquicia Que amo tanto Muchas gracias por todo Y suerte Las aprecio mucho Sí, o sea Este No, es que a veces uno Con cansarse uno se dice Que a veces está saturado De hablar de Pokémon Todo el día O de trabajar con Pokémon Todo el día Todos los días Exactamente O sea, este Yo cuando me cansé De Pokémon No es como de Ay, lo odio Ya no quiero este Verlo nunca más Ninguno Simplemente es como de Fue una época En la que yo me saturé De tanto Pokémon O sea, fue cuando recién Entré a Metapod Para presidente Como al paso de unos meses Exacto Fue así De que yo Yo lo único que veía Tanto en mi inicio De Facebook De lo único que yo hablaba De lo único que yo Era Pokémon Que fue así como de Basta O sea, me encanta Pokémon Y necesito darle un descanso Para no cansarme así Ya de verdad De él ¿No? Es que todo Todo Perdón Todo en exceso Por más que te guste Te llega a saturar Sí Este Mira Si es un 12% de crítico Dice habilidades Movimientos ¿En serio? Sí Ya lo busqué ¿La disparó certero? Tiene doble efecto ¿En serio? A ver Ah, pero está oculto El otro efecto Sí, no aparece aquí Pero está programado Ok Se lo voy a dejar Ok, está programado Por eso Por eso les digo Que nadie lo lleva con escaldar Ok Ok No sabía eso Este, de hecho A mí se me hacía estúpido Yo decía Esa madre debería Debería de meter más crítico O sea, era mi pensamiento siempre Sí, por esto justamente Lo combinan con la habilidad Y con este Y con esta madre Pues Con la lupa Pues eso, sí Ok Entonces ahora Ah, no, mira No tiene los caramelos A ver, caramelos Dynamax En caso de ¿Quién sabe? Sí, siempre está Está bien Y de objeto La focus De objetos varios Ah, por cierto Este domingo Va a ser el Vamos a hacer el Metapodcast De Atta con Titan Sí Del Gigamax Y con esto Creo que ya Inteleon Inteleon Está listo ¿Es banda focus O cinta focus? Banda focus Ah, sí Es la sash Vaya Eh, Heratrix Destacado Ok, sí, sí Sí es esa Ah, espera ¿Leo el destacado yo? Sí, dale Eh, sí Ok Lo que ustedes no saben Es que en realidad Soy un bot Que está programado Para ser el primero En comentar En todos sus streams Y ahí está Inteleon listo ¿Quién sigue? Eh, Corbinite Eh, perdón Es que estaban rascando Mi puerta A la perrita De este Steven Este Está programado Ser el primero En comentar En sus streams Y Y no un arduo Servidor Que de verdad Disfruta Ver sus streams Por cierto Nibi Respecto al video De lo que tu Pokémon Favorito dice de ti Diría que De mí Mis favoritos son ¿Qué dirías De mí Si mis favoritos Son Candelure Y Greedent Y Greedent Espera Greedent Ah, ok, ya Eh De Candelure Te diría que eres Una persona con gustos God Que no le importan Las opiniones básicas De los demás básicos Que dicen que los Pokémon Basados en objetos Son malos Y Gengar De Greedent Te diría que eres Una persona Codiciosa Que gusta Fastidiar a los demás Y que eres Peter Griffin Si Estás horny Porque entienden Greedent Pod of Greed Roba dos cartas Ok A ver Corviknight Uy Chiste de Pepe Uy Tú síguele Tú síguele Otro chiste de Pepe No manchen Banda Qué picks con eso Dos seguidos Más Más chistes Chiste No, no Es que luego se me juntan Y no puedo atender a todos Por eso no los hagan seguido Van a gastar Su dinero en vano Van a gastar Su dinero en vano Y no es mi problema Ya tienes tres chistes Pepe Cuatro chistes Voy a estar en huelga Voy a estar en huelga Entonces Cinco chistes Sobre advertencia No hay engaño Ok La naturaleza que le conviene Creo que sería la Ay, es que depende mucho del set El de plancha corporal Sería Impish No La naturaleza buena Cien bits de subterráneo Dice No tengo puntos Pero quiero un chiste Cien bits Se está pagando cien bits subterráneo Por un chiste Pepe Ay, muchas gracias Pero no te aguantas No hay nada de chistes para ti Espera ¿Cuál era la Impish en español? ¿Cómo? Impish es este Ay, no me acuerdo A ver Necesito menos atalos Yo te diría que fueras por la de Más defensa especial Seis chistes del Pepe Ganjeron otro chiste Más defensa Ya volví Porque el Peter está haciendo ruidos De un chango que busca parearse A ver Más defensa especial Espera Más defensa especial Ok Más defensa especial Menos ataque especial Eh Yo diría Bueno Si lo querías full full defensive Yo diría que sí Tiene sentido la verdad Porque ya tiene La natural la otra Más especial Menos ataque especial Exacto Ganjeron un gemitres Dice Ah, ya tengo una Dice aquí A ver Aquí está un gemitres mío Dice Pepe Diles chistes Bueno Solamente porque donaron Ceviche de macarrones Con aguacate Uno Solo llevas uno De los seis Fue el único que donó Dinero real No es mi problema Este Güey Pinche Pepe Castañeda Es peor que Nibi Espera Yo les dije que no Canjeran enseguida Ah, mira Naturalmente la Ah, dice Kautaki Sí Curiosamente Y vea qué habilidad tiene Espera Curiosamente La naturaleza de Corby Knight Es la que necesitamos No hubo que ponerle nada Uy, qué mierda la habilidad Y su habilidad es presión Ah, lo dijo Lamentablemente Necesitamos ponerle el parche Para Que tenga ¿Cómo se llama? Ah, no Mentira No es el parche Es la otra Para que tenga No Ya te están todos poniendo Ah, lo dijo Sí, para que tenga Nerviosismo Para que el oponente No pueda usar vallas Exacto Sí, hay que ponerle el parche ¿Tienes parches? Sí, tengo Ay, 50 bits De Tusk Aprovecharé esto Para decir que los quiero A todos Los miembros de Metapod Son mis poketubes favoritos Pero más Peter Porque es el más sexy Ay, gracias Y 50 bits De alguien más Tato Oscar Dice Bueno, yo diría un chiste Paella de Kabuto Con Omanite Por cierto Ya saben que mis Reencarnaciones Con Electro Y Barbaracu ¿Qué dirás de Mini, vi? Ah, no, espera No era No era Nerviosismo Perdón, sí Era Coraza reflejo Este movimentazo Dice que ¿Qué dices de Eldy? Que sus favoritos son Electros y Barbaracu Voy al baño Espérenme Electros y Barbaracu Significa que por un lado Es una persona bárbara Y por otro lado Significa que es una persona Que no le tiene miedo a nada Porque sabe levitar Eh, ok Entonces Ya tiene la habilidad Ya tiene la A ver, pues Nada más porque me están exigiendo Voy a decir otro Té de limón horneado ¿Qué? Qué asco ¿Qué es eso? Ok, ya tiene la habilidad Ya tiene la naturaleza Vamos a ponerle Los movimientos Los movimientos, exacto Vamos a dejar los EVs para el final No, mentira Los EVs hay que priorizarlos Yo diría que Bueno, bueno, bueno 2-5-2 de nuevo, ¿verdad? O sea Ay, mira Es que para el Para el Corvik Knight Defensivo Si necesitas cosas muy específicas Yo diría que te copiaras uno A ver ¿Qué dice? Me voy a meter en Smogon A ver qué hay Ah Almost any ability Mix and Mega Dice aquí Ok, aquí veo uno interesante 248 The Tusk Canjeó 50 habitazos Dice También quiero agregar Que Nibi venga a México Aunque no soy de México Lol Qué generoso Gracias Ah, me agrada este reparto 248 de HP ¿Cómo es? 248 de HP 100 de defensa 80 de defensa especial Y 80 de velocidad No sé para qué sean esos 80 de speed Pero sí, dale Tú dale Tú dale A ver Pero no No, es que Este es puro defensivo Y dice que la tier es 1 vs 1 Y ni siquiera tiene El set Ah, su mecha El Peter está cagando Y aún así me está exigiendo Que me faltan 4 chistes ¿Qué chiste Peter? Puede cagar a gusto, hombre Ah, me agrada Lo que tú no sabes Que así le saben más sabrosas Sí, eso creo No, espera Ah, no sé qué reparto ponerle Es que Corbinite Es de esos Pokémon especialitos Vaya Déjame ver Bueno, solamente les voy a decir uno más Espagueti de cacahuate frito Sí, Corbinite es mucho muy especial Es de todo tipo Tiene tantos estilos Ah, Peter está tratando de canjear un sticker Pero no los tiene Qué bueno Qué bueno Qué bueno Déjame meterme en Pikalitix A ver los A ver, para los Impish Para los Mmm Ok Aquí hay unos repartos bien interesantes Aquí hay uno que es para Adamant No, este no me convence Bueno Me da risa ver la flechita del Nibi moviéndose en la página web Pero aquí parece que nomás está moviéndose Lol Ininteligentemente A ver El Impish dice Es que dice 252, 252 La mayoría de los Adamants son Con repartos ya más específicos Pero dice aquí que el más común Es 228, 60 Y 212 de velocidad Pues tú copia el que más te Ay, canjearon un destacado Que dice Nos faltan tres chistes Chicle de choclo Dice Capté el chiste ¿Quién dijo eso? Este Hiper Rafa Ok, le voy a poner este Ay, Pastita le regaló una suscripción al Peter Maldita sea Ay, no puede ser No hagan eso, por favor, gente No le den poder a ese güey El guión le está dando poder Dijiste que 212 de velocidad No, no voy a ponerle ese Voy a ponerle uno aquí que dice 200 de ataque No, mentira A ver, es que Quiero ponerle este No, es que hay varios que me tienen Ya te vi, ya te vi Peter Que estás aumentando tus cochinados Ojalá te estriñas, cabrón Si se supone que va a atacar con plancha corporal Debe tener una buena defensa Por lo tanto, me agrada este set Yo miré por uno muy defensivo, Nibisi Exacto Aquí hay uno que es 252 de defensa Ah, ok Yo pensé que dijiste velocidad y ¿qué? Yo no puedo verlo, pero suena bien Uy, Toxibros está realizando una raid De nueve participantes Ah, muchas gracias Thank you Thank you very much A ver, pero tengo un problemita Bueno, a ver, a ver Rápidamente Nieve de camarón con chamoy Ya, ahí está Nieve de... Ay, Dios, qué asco Ok, compro esto Compro esto Creo que es suficiente De todo esto Y de carburante Eso Ya, lo tenemos que comprar más por un buen rato A ver Vamos a ponerle A ver, ¿cuánto le vas a poner entonces? Este set dice 252 de defensa Entonces, esa tiene que ser la máxima Exacto A ver, necesita hierro Fijoles Ahí está Pero ahora me dice Eh... 44 A ver, 172 de ataque Tendría que darle 17 de proteína Pero los últimos dos puntos Eran con las plumitas, ¿verdad? Son con las plumas Mira, lo que puedes hacer Es dejarlos también hasta el final Esos Para que se los des enteros Con las proteínas Sí, también Exacto A ver A ver, dime Cómo es el reparto Mira, es ataque 172 Defensa 252 Que ya se lo pusimos Cuatro ¿Por qué coño dice cuatro En ataque especial? No, no le voy a poner esos cuatro ahí Ah, no, mentira No, 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 perdón Es 172 de HP Pues poco lo confundo con ataque Eh... 252 Ah, verga El 252 era de ataque No de HP Oh Ay, Dios Bueno, tú tienes que comprar ese IPS No, tengo que ir a la isla Porque ya Se le puse las 26 Los 26 hierros Pero de todas maneras Los necesitaba, ¿no? Así que Es pérdida Sí, es pérdida Porque no tiene 252 de defensa Ah, es cierto Los necesitabas Tienes solo cuatro de defensa Vaya Este LuxieFTEDV Dice este Mis tres pistachos favoritos Son uno Luxray Bidoof Y tres Hypno De verdad me encantan los tres Le tengo muchísimo cariño Hypno me duele un poco Por ya saben qué Ah Si es No había conocido a nadie Que le gustara a Hypno en particular O sea Sobre lo demás Yo tampoco Yo Ah, mira No, tampoco Me choqué con él Ajá, entonces ¿Qué ibas a hacer? ¿Nivy ahorita? Voy a borrarle los 252 que le puse de defensa Para matar a su córrex Igual te lo podrías haber dejado Se lo dejo No, mata Pues O sea Es para atacar con plancha corporal la idea Pues sí Déjaselos Haz algo Haz algo Diferente Ya A ver, ok Entonces Vamos a ponerle Los 172 de HP Y lo demás en defensa especial Sí 172 O sea que son 17 Eh, Kurodemy canjeó Otro comentario destacado Dice Nivy pregúntale a Bidoof Sobre Corby Knight Competitivo Él sí le sabe Lol Sí, 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 sí No, aquí vamos a hacer algo diferente Vamos a hacer un Frankenstein Sí Y ahora Sí, mira Esto no va a ser lo más óptimo Pero Pero ya chingas un mal Exacto Ok, ya está Ya tiene los Ya quieto así Al carajazo Eh, dicen que me salte un comentario A ver, espérame No, sí lo dije El de El de Hypno Sí lo dije Sí, sí lo dijo Ajá Entonces vamos a llevarlo al centro de Pokémon A cualquiera Y a matarlo Ya que lo hiciste así Igual le podrías ponerle la naturaleza de más defensa Eso estaba pensando Pues ya que quedó así Pues sería aprovecharlo Exacto Pegar unas planchas Ah, dicen que es un destacado A ver, espérense, espérense Pegar a planchas corporales como centones Ah, ya lo vi, ya lo vi Sí, es el del gato soviético Dice, yo contaré un chiste Dice, empanada de salmón con cumatora de celestila Mmm, suena bien Suena bien Gracias, gracias Geratrix Se me había pasado esa cochinada Ok, le puse defensa férrea Le voy a poner ¿Dónde está la plancha corporal? No me digas por favor que es movimiento huevo No lo veo aquí Este... No me acuerdo Déjame buscar, a ver O es por DT Sí, sí, sí Voy a ir buscando yo también Solo por DT O no es tutor O MT Debe ser MT Sí, exacto Feliz cumpleaños Por DT Sí, sí, sí Porque creo que es MT esa cosa Sí, sí, sí A ver, pla, pla, pla Plancha corporal, aquí está Ahí está, sí, ahí está Oli No, sácate de aquí Ya no eres bienvenido a nuestro club A ver, le voy a quitar a Filagarras Ah, tómala Pepe Me regalaron una suscripción Ay, este suertudo de caca Gracias Pastita Eres el más mejor Eres el más perrón aquí Ojalá te estreñas Ay, no mames Qué rico cague Y creo que le voy a poner respiro Sí Eh, sí Sí, sí tienes que ponerle respiro Sí El respiro es el ¿Qué pasó? Estás comiendo mucha ciruela ¿Qué cagón has andado últimamente? Estás comiendo mucha ciruela Ah, es que estoy comiendo horarios raros Se aguanta el weón Para que justamente le toque hasta ahora Sí Es que normalmente aguantes el stream Pero acababa de comer Jijiji A ver, ala de acero Ok Sí Respiro para quitarle ala de acero Ajá, y ya quedaría Lo malo es que no tendría protección Quedó bien raro tu set Pero no importa Sí A ver, puedo verlo bien Es que Es 252 de defensa 170 de HP Y todo lo demás en defensa especial Ok Está raro Al repartir Al dárselos Y dijimos Ah, ya ni modo Así que se quede Sí, está bien Esa special defense puede ayudar La verdad ¿Dónde está respiro? No mames No mames No es cierto No es cierto que es huevo ¿No se me hace tan bien? Es de té Creo es de té Ajá Creo que es de té No tengo de té No tengo de té de respiro Este, dice StuartJC Con destacado Uf, nada como salir de un examen Para el que no sabías nada Y luego llegar a ver A los chavos goth de MPP Lástima que ya Me perdí la primera hora Y Este Un gemitres Este es de Pepe Castañeda Con Con Celestina A ver Es movimiento Huevo Con Hood Hood Neubert Jaulucha Talonflane Estoy viendo Estoy viendo que no es este DT Es huevo Sí, a huevo El maldito respiro Es movimiento huevo En Corviknight Sí Sí Dios mío A ver Lo acabo de corroborar Lo que dijo a Corvik ¿Con quién? ¿Con quién? Con Neubert Jaulucha Talonflane Ah Hood Hood Felipe Tranquil Y horror No, ¿cómo se llama el último? Ay, ¿no tienes un Jaulucha? Sí, eso voy a buscar Jaulucha No, Ivat Oye, este Nibi ¿Te puedo pasar un Corviknight Que ya tenga respiro? ¿Eso también? Ah, gracias, sí A ver Pero a ver Dame chance Creo que sí lo tengo Debo, debo, debo tenerlo Espérame Sí En etapas tempranas de BGC Corviknight con Respiro Porque yo Yo usé compiter hace ya Uh, hace meses Sí, exacto Hace mucho se veía Cuando recién empezó En competir Bueno, recién empezó La octava, ¿no? Era algo muy visto El Corviknight Exacto Sí, sí, me acuerdo Pásamelo Pásamelo, porfa A ver, estoy buscándolo Estoy buscándolo Mientras tanto Voy a ordenar los movimientos Porque si no me dan sida No entiendo, Nibi Tú sí tienes cultura Chale, qué naco Esa vieja Y aquí iría el respiro Agüeonado destacado Dice Ya que no hay chistes Aquí va el mío Sándwich de Pepe De choclo Con palta Y ají Se dice aguacate, bro Me gusta como se le mueve El pecho al Corviknight Sí Como si fuera una tapa De excusado De arriba, abajo Arriba, abajo Barba de metal Sí Se nota que se escucha El Un pequeño detalle Que me gustó De esta octava generación Es que en el competitivo Digo, en combate Los Pokémon que Vuelan Que están aleteando Sí le pusieron El sonido de aleteo Y se escucha Abajito Pero está cierto Sí lo tengo Pero déjame sacarlo De la De la caja Están battle box, ¿verdad? Sí No, no, necesitas sacar Solo con que lo saques De la caja En general se quita De la caja de combate Ah, ok, ok Es cierto Con que lo pases al equipo Se borra De tus equipos De la battle box Cuidado con eso, por cierto Sí Ok, este No, pues debatarlos a todos Ya se están peleando aquí Si espalda o aguacate Y Bren se ha afiliado Ah, Bren se ha suscribicionado No sé para qué se pelean Gracias Bren Por esa suscripción Eh, ¿qué código, Nibi? 715 personas Eh, ponlo en Discord, porfa Oh, 715 personas Viendo esta pentejada Sí, 715 personas Muy bien, Nibi Solo por eso Dejaré ir a tus gatos ¿Qué? A ver, intercambio Me avisas cuando lo hayas puesto Eh, sí Yo te aviso Espérame Es que está Tardándose esto Por alguna razón No sé por qué ¿Hueles eso, Nibi? No Es el olor De que vas a perder combates Con tu equipo de la aventura Sí, ya me lo veo Ya lo veo venir Lo importante es el camino Si juegas Cuatro Y los cuatro los ganas Guau Me rapo la cabeza Sí Ya dijo, eh Ok, ya quedó grabado Todo Sí Nah Eso no me va a ver Ya lo estoy poniendo Y espérame Ya lo Ya está Nibi Ok Se están peleando aquí Si espalta Guauacate Ay, no hagas eso Está bien de la caca Como le quieran llamar No se peleen Sí, de todas formas Sabe terrible No hay por qué pelearse por eso Sí, exacto No ma Estos incultos Acordiscúchalos Ya sé, qué asco Javicho destacado Hoy amanecí muy chistoso Este ¿Qué le dijo El pasto al sol? No me calientes mucho Porque me hago la paja Y Sadami otro destacado Aguacate viene del náhuatl Aguacatl Que significa testículo Así que nuestros huevos Se dice aguacate Estoy de acuerdo Se dice aguacate No por ese motivo Pero sí Se dice aguacate Aguapasa Aguacate de mi corazón Nada más que después Me lo regresas Nibi Porque así lo ocupo Como mira No sé Allá Eh ¿Cómo le dicen ustedes A esas Cosas de cemento Que están en la calle Que son para reducir La velocidad de los autos? Topes Topes ¿Saben cómo les dicen En este país? ¿Cómo? Policía acostado Ah Esto lo había escuchado ¿Qué pedo? Yo jamás Policía acostado Pero como aquí se habla Como aquí se habla El español De forma terrible El nombre nombre Que tiene es Policía cotao Cotao Dice que en Perú Se llaman Rompemuelles Sí Tienen nombres bien raros Se están riendo varios aquí ¿Eh? De que ¿Qué pedo con esto Del policía? Ah mira Mira Sí es cierto Sí es cierto Solo sí lo había escuchado Lo que dice Yunix Es que en Panamá Se le dice Policía muerto Y perrafa Me cangó Dije Mi 3 Solamente es para callarme Que dice El aguacate Es 50% Agua Y 50% Palta Aguacate 50% agua 50% Palta Aguacate Destello azul Oye Hubo un rato En el que estábamos Todo el tiempo Con eso ¿No? Este Agua marina 50% Agua 50% Marina Este Pantalones 50% Panta 50% Lones Destello azul Destacado Dice Si la cola De Solgaleo Parece Que tiene un aguacate Entonces Oh Entonces es trash Sí tiene razón Esa Que tiene un aguacate Y en los pies Es acró Aquí hay otros dos destacados Changos 50% Destello 50% Azul Frank Walker De cangío destacado Ahí por cierto Es Frank 50% Frank Y 50% Walker Este En el mío En Panamá Le dicen policía muerto Y Brian Dice En mi país Le dicen chapa De muerto Algo así XD Suena bien Jesús Laco Creo que está preguntando Por los iconos de Discord Pero Es que no los estamos poniendo Porque queremos que sea la pantalla completa Exacto Y para que el Nibi lo pueda editar Y se vea más limpio Y más este De esto gente Va a salir un video Mira eso como son machos En Venezuela También se dice policía acostado Por lo que Veo Casi que allá Se habla igual que en República Dominicana Dice Geodario Con su destacado De hecho Son en varios este Países de Latinoamérica Que le dicen así Gerneum Dice En Chile Lo llamamos Lomo de toro Con destacado Lomo de toro ¿Qué pedo? Están cangueando poros destacados Por eso le subimos a 8000 Alistain Dice en Argentina Se llama Lomo de burro Y Mr. Duck Dice en Argentina Le decimos Lomo de burro Ah también Es lo mismo Sigan así Sigan así Los vamos a subir más de precio Sí, sí Ok Pepe Voy a poner tu Intelium Ay Dios Digo tu Corby Knight A ver Lo voy a poner en esta caja En particular En esta caja vacillita Sí, sí Pensando en bajarlos De precio Pero no le No, 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 no Estos en todos los canales De Twitch Acorde Los tienen al precio normal Pero no los leen O sea No los pronuncian Vaya O sea Solamente es como Para que se noten más Y yo Ok Si quieres matar A la chingada A la gente Pues todo A ver De objeto ¿Qué le ponemos? Una valla Para que recupera HP Yo lo tengo con la Citrus Citrus Híjole Hay varios que sí quieren Que hagamos eso Hay otros que dicen que no Este Cien vitazos De Este Poco creativo 50% poco Y 50% creativo Este Hola ¿De qué país son? Yo soy de Chile ¿Por qué sus voces Son tan sensuales? Pregunta Poco creativo Saludos desde México Ah sí Es que se llama Citra aquí Perdón Sí Me suele pasar eso Ni vi Tiene 130 No manches Dale dar No es usar Le estás dando en usar Sí Sí Ahí está ya Cidra Cidra Se puede hacer una Cidra 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 de manzana Ok Creo que a ver Tiene el objeto Tiene la naturaleza Ah pero espera Y vamos a cambiársela A la de más defensa Menos ataque especial La naturaleza Ah sí 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 Yo creo que ya que tenemos este reparto Conviene ¿Cómo se llama esa naturaleza? Ah es la Impish Pero no me acuerdo Cómo se llama Vamos a buscarla Naturalezas Pikachu Impish A ver déjame ver Y déjame ver si es esa Es la Osada Es menos ataque especial Más defensa especial La que quieren ¿no? No Más defensa Menos ataque especial Ah más defensa Ah es agitada Agitada Ándale Ándale Agitada 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 Es que no me acuerdo en español Los nombres Sí Ya saben ¿no? Yo puro Kermit the Frog Yo que últimamente Un poco más hay Shodon Sí Sí se me olvidan Sí entiendo Iván Losaxeno Dice Peter La razón por la que Tanto destacados Es porque somos casi 700 personas No porque Tengamos tantos puntos También puede ser Aún así También hay que considerar Que cada vez nos ve más gente Es cierto Sí O sea La otra Es que es de plano Este Solamente O sea Dejarlos destacados Como lo hacen Todos los Twitchers Promedio Con el precio Que viene como por default O como unos 300 puntos Pero no los leen En voz alta O sea este Nada más es como para Llamar un poco más la atención Y ya si nos interesa Lo que dicen Lo leemos Y ya si nos quitamos La obligación de leerlos Tal vez si vaya a ser necesario Eso weón En algún punto Yo creo que si Lo vamos a necesitar Porque es que son muchos juegos Tenemos que hacer eso Vale A ver Y no se preocupen Si quieren que Tengamos la obligación De leerlos Pues un dinerito No cuesta nada Este Pinche Pepe Desde que se volvió Roto con los dibujos Ya se la juega Todo Ok Corby Knight Está listo Quien sigue Colasal Ese está fácil ¿No? Espero Espero que si Ya no haya más malitos Movimientos Huevo A ver Como tenemos a Colasal Vamos primero Primero Me acuerdo que un mes El Nico Este subió Un post En el que hablaba De que los movimientos huevos Son trash Y la verdad es que Estoy de acuerdo Con ese güey Si es fastidiosa La mecánica Pero por lo menos Dice que nos saltamos Un Un destacado ¿Si? ¡Ah! Ese es el problema Esa es la razón Por la cual Estamos considerando Este De plano Este Ya Este Pues dejarlos Como le estábamos diciendo Es que cada vez Se complica Yo por ejemplo Hoy tengo la suerte De tenerlos a ustedes aquí Porque si no No podría leer casi nada Porque estoy aquí Atento a esto Y si no Exactamente Estarías hecho bolas La verdad Por eso te dije Tú hazlo tuyo Tú hazlo tuyo Este Nosotros nos encargamos De esto Y así pues igual Cuando yo estoy en stream Ustedes me ayudan un chingo Hazlo tuyo Nibi Geratrix dice que por él Está bien que lo dejemos En normal Y no los leamos O sea que no sea Obligación Vaya Es que luego se viene Estos Waltex Es que si los podemos leer De hecho leemos Muchos comentarios Pero no los podemos pronunciar Este dice Peter La vez pasada Estaba viendo Un stream de combates VGC Y me percaté Que tenemos El mismo número De entrenador 777 Y quisiera saber Porque en mi caso Es porque había Un jugador de tigres Que ahora Está en el Cruz Azul Y la apodaban El patrullero 777 Por la película mexicana ATM Y se me hizo Random verlo No sé Me pareció chistoso Es que yo era así Como de a ver Un número chistoso Que no sea 69 O 420 Y fue así como de 777 Se me hace chistoso Ya eso es todo No hay una historia Detrás de eso Déjame ver Le voy a poner 252 de daño especial Bueno no voy a preguntar Otra vez 180 de velocidad Y 76 de HP ¿Eso para qué es? Según el reparto De este Que está aquí en Smogon De VGC 21 Dice Tiene un set ¿Con qué Le hace su autospeed a eso? Con 180 de velocidad Ni puta idea Dice que le hace su speed Ok Convinet Surf Ah esto es para equipo Con dragapul Solar beam Déjame ver el de VGC 20 Dice lo mismo Vaya Meisita Dice algo importante Aquí les va O sea si leo los comentarios Y a veces Aunque no parezca Si los leemos Esta Meisita Sin destacar Nada Dice Seamos conscientes Chat Llegará un momento En el que no podrán leernos El canal crecerá Y eso es bonito por ellos No seamos tan aprensivos Mejor disfrutemos Y comentemos Y si nos leen Super Así como dice Meisita La verdad O sea este Es que Meisita Bien bastada O sea este Por eso no puedo evitar No puedo evitar Leer los comments de ella O sea siempre La verdad O sea a ella Le doy una preferencia Porque los comentarios Que ella dice Se me hacen siempre Bien certeros Y estoy de acuerdo Casi siempre con ella Eso y el color púrpura Que tiene de nombre Si resalta Además Y además Porque es Meis Este Ella yo la recuerdo Mucho de los directos Este Igual José Julio Tiene una preferencia O sea no crean Que es porque es chica José Julio Es otro de los que Tiene una preferencia enorme En A ver espera En nuestros canales Paréntesis Le pongo Le voy a poner dos Entonces Con él hago también Un 252 252 Porque le voy a poner 252 de velocidad Entonces O de HP Pues como tú quieras Este yo que sepa El tradicional Va 252 velocidad 252 Ataque especial No es malo No es malo Vaya Pero mira Yo diría que Igual y sí Si le vas a poner Las pantallas Al Grimmsnarl Ok Entonces sí Carburante Máximo velocidad Chao Se va a volver En el cuchao Sí Ahí está Y por último Porque él Porque él siempre Me dice Cosas bonitas Y porque Apoya a Minechan Lo he visto Que están En los streams De Minechan Sí ¿Por qué le dices Minechan? Sí Sí Nachonian Tú también Estás basado Es que no los Menciono a todos Pero me entienden La idea Nachonian También está basado Sí Sí El Joseph Es uno de los Que está aquí Desde hace mucho rato Joseph Yo está de 92 Este Créanme que Los reconocemos Este Igual Hiper Rafa Que acaba de poner Mi sticker aquí Este Mabu también Mabu Por Dios Mabu el Azumarril Sí A ver Hora de poner Movimientos Dios Pero si es ¿Con Solar Beam? Sí Es que también Puede ser Con el Air Power Aquí dice A ver En el set Que estoy viendo Recomiendan Uno u otro Es que mira Una ventaja Que tiene El Solar Beam Es que Hijo de su pinche madre O sea El tipo fuego Con cobertura planta Está bien Roto O sea Porque te cubre Todas las debilidades El tipo fuego Roca Agua Y tierra Entonces Creo que es Un El problema también Es que tienes que considerar De que Cuando se te acabe El Gigamax Te va a sacar todo inútil Con el cual lo sal Eso es cierto O sea Si se te acaba Es mejor En esos casos El Earth Power Eso es cierto A ver Le voy a poner Onda Ignea Eso va de ley Eso va de ley Destacado Bueno Ya con tanto directo Si es relativamente Más sencillo Farmear puntos O con la ayuda De las apuestas A favor a Fanta En Minecraft Lo voy Pues data Adiós a mis últimos puntos Onda Ignea Es Heatweight ¿No? Heatweight Si Creo que no la había Escuchado en español Nunca Podrías También ponerle El rayo meteórico Porque ese sería Más daño Es cierto El rayo meteórico Es goth La verdad Sí Ese está muy bueno Ese es un movimiento Característico ¿Verdad? No Ese es un movimiento Que Nuevo de roca A ver Es de los tutores De la isla De la armadura Supongo Sí Si no mal recuerdo Sí Déjame ponerle Entonces Antes de salir De aquí Ley Sigo encabronado Es Pleno 2021 Pero sigo Hiper encabronado De que a Nihilego No le dieron Earth Power Yo siento que fue Para balancearlo Tal vez Tal vez Pero es que Si es una cobertura Que le haría bien Y más porque Ya no hay Hidden Power Eso es cierto De hecho En eso sí Tengo que estar de acuerdo Porque ya no hay Hidden Power Si estuviera el Hidden Power Lo entendería todavía Yo amaba A Nihilego Con Hidden Power De Tierra Ajá Nihilego Con Hidden Power Y el O Tierra Estaba hiper God O sea Esa chingadera Se chingaba A este A varias cosas Como a este Garchomp Al Andorus Vi que lo utilizaron También a Nihilego Con eso Porque era God Así de simple Sí Hasta con esta Kataka A veces en momentos De crisis El Earth Power Bueno El Hidden Power Tierra Sí Exacto A ver El Igor estaba aquí adentro Sí Está adentro Sí Lo único que está afuera Es la pinche morra Esa que no sé Por qué está en la pinche isla Exacto Yo no sé por qué La pusieron ahí Ella debió de estar Aquí adentro De hecho De hecho De hecho Sí Sí es ese güey Me gusta su peinado A ver Uy 50 bits De Tibi Este dice También pueden cambiar Los puntos Por algo Tipo Consejo De vida De Nibi Castañeda No me quiero Forar filosófico En cada directo Sí No Porque Porque luego se tocan temas Este Van a tocar temas Más serios Y es así como Para contestarles una línea Y mandarlos a chingar a su madre Y seguir con el stream La neta es que no considero Que esté tan chido No la verdad Además Esos temas Son para que se tome un tiempo Para eso Aquí no hacemos eso Y la neta será Modesto Supongo O El El miedoso Para más velocidad Eh Yo digo que miedoso Eh Yo te lo calculé Con modesto Eh Para que metas Más daño Y sigues pasando A rey y el aquí Bueno Dale modesto Ya chingado Ay pinche pinter Me pegaste el 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 bostez hasta acá A ver Ganó dos Así que modesto es Qué modestia Porque si Ganó dos Players Cup Y no lo presume Lo El Barox Dice yo opino Que canjeo puntos Acorda de la vez Que me cagué Cuando el Me iba a decir De la vez Que me cagué Cuando el Nibis Se retronó Los dedos No mames ¿Qué? Así ¿Cómo pasa eso? Así Ay pinche Sí Pero tú sabes Bajo qué situación Ah sí Ya me acuerdo Barox destacado Dice yo opino Que canjeo de puntos Y Nibis te dice Qué Pokémon eres Según tú Nibis Nibis Tiene sus caramelos Tiene la habilidad Combustible Tiene Rayo meteórico Onda Ignea Llama final Ah no Espera Llama final El AirPower ¿No? Sí Sí Falta eso AirPower Ajá Exacto O Solar Beam Lo que tú quieras Lo que prefieras O Sin Protect Chingue su madre Nah No es cierto Giles dice Yo estoy desde los inicios De Twitch Pero no me gusta Mucho escribir En el chat Hasta una vez Jugué con Peter Mario Kart Me alegro mucho De su crecimiento Y que sigan creciendo Más Gracias Giles Este Sí Me acuerdo que cuando jugué A Mario Kart Con los subs No era el inicio O sea Era cuando Todavía Twitch No era lo que teníamos ahora Hasta dudaba De que fuera a pegar Nuestro Twitch Y vaya que 679 personas Ahora viéndonos Es una locura Güey Sí güey Ya ya O sea De 50 personas Que había antes Ahorita ya 700 O más No manches Ya Ya hasta mis amigos Me molestan Con que soy famoso Y que no tengo tiempo Para ellos Lol Ok Colossal Está listo Ahora viene Aquí están los listos Ahora viene Nuestro queridísimo Grimmsnarl Pues Este era defensivo De a huevo Casi Sí Este está fácil Ok Primero que nada Esos HP y defensas Nada más ¿No? Supongo Eh Si va a ser pantallas Sí exacto Pantallas Esos de ley Eh Puede ser pantallas Truco Y soccer punch O choque anímico Para que haga daño Choque amímico Sí Anímico o anémico Choque anímico Anémico Anímico Choque anímico Porque sí Recuerden que Grimmsnarl Eso no es músculo Eso es pelo Él es delgado Sí Sí está Está Déjame revisar algo A ver ¿Qué repartos recomiendan aquí De Grimmsnarl? Ay es que este güey Tiene un chingo Sí es Eh La verdad Aquí recomiendan 252 HP 252 defensa Cuatro defensa especial Y este set de pantallas Con mofa Onda trueno Ahí sí Onda trueno Es que ahí depende Lo que necesite tu equipo O sea Realmente yo te recomendaría Que mejor armáramos Al equipo Y Grimmsnarl Lo dejes al final Para ver qué set de soporte Se le va a poner Bueno Mira Como es algo De Cuadrosal Eh Nos quedamos en silencio Es que me quedé pensando Sí Es que si me salgo Una pregunta Nunca hay silencio Aquí Es que me quedé pensando Es que me quedé pensando En lo que dijiste Y dije Y me quedé Mimiendo esta pantalla Con los Yo pensé que se había ido El Nibi Sí fue Lo que yo Lo que yo estaba pensando Es como de No mames Se le cayó el stream No Se me fue el internet Para mí Mira Desde mi percepción El tiempo es relativo Desde mi percepción Subjetiva Del tiempo-espacio No fue tanto tiempo Por eso me sorprende Que se estén riendo Porque Simplemente Peter dijo Déjalo para el final No A mí es que Fueron como 4 segundos No No fue tanto No fue tanto Fueron 3 segundos Que Bueno Fueron como 2 o 3 segundos Pero se sintieron como 30 Se sintieron los chingos Me quedé mirando la pantalla Pensando en Lo dejo para el final Entonces Y como nadie dijo nada Hay un destacado Perdón No puse Atención ¿Ya leíste la sopa? No, todavía ¿Sopa? Ah, espera ¿Cuál? O sea, el cierto El cual, el sal, sí Este Manzana ha destacado Dice Yo subiría los puntos Añadiría más cosas Como modo Me out para el Fanta Igual me gusta verlos Casi siempre Prefiero guardar mis puntos Para decir cosas Como el Pepe modo Izma En Animal Crossing Oh, sí, es cierto Que el Pepe es clasista Es cierto Debieron pensarlo Antes de nacer En la miseria El Pepe tanto chorizo Con sus cosas Ahí en su firma En su página personal De no, sí Vivimos en una sociedad Y después Debieron pensar Antes de nacer En la miseria Me encantó la forma Naturalita En la que dijo Yo no los discrimino Por su aspecto Yo los discrimino Por sus casas Eso es difícil El Corby Knight No sería Gigamax ¿Es verdad? Tiene un coraje Ver tanta pobreza Estuvo bien El Corby Knight No sería Gigamax Supongo No No, para que tengas El aumento de speed De velocidad Exacto Eso estaba pensando Ok, entonces Grimstar se queda Para el final Mira, lo que yo iba a decir Es de que Como es algo de Corosal Podrías incluso Attener en la vaca Grimstar Con Sucker Punch Y Fake Out No sé Es que Híjole, pero hay que Tener cuidado de Indy Es que ya tanta prioridad Este, sí me da cosa Sí quiero la mofa Vaya Sí quiero la mofa Y quiero la onda trueno Y las pantallas Bueno, síguete con los demás Ok, vamos con Zanda Sí, mejor acaba Acaba Y después Este Ya vemos a Grimstar Porque de verdad Necesitamos checar El equipo entero A ver ¿Qué hacemos con este pendejo? No tengo ni idea, güey A ver Yo tampoco A ver qué dice Picalitis No sé ni siquiera Cuáles son las estadísticas Exacto Yo tampoco Yo tampoco Deja de ver Zanda, Conda De los Pokémon A ver Tiene 72 de HP 107 de ataque 125 de defensa física Y Ataque especial No importa 65 Y su defensa Y su velocidad especial Está baja 70-71 Está regularo La verdad Por no decir malo Mira, te están sugiriendo Que le pongas glare O sea, deslumbrar Pero el problema es de que Te lo van a matar Antes de que lo pongas Está bien De hecho Lo que yo recomendaría Con él Ay no Es que está bien culiero O sea Sería aprovechar Que tiene bulk natural De defensa física Ponerle Defensa especial Déjame ver Qué tiene de movimientos Airquake Mira, yo digo Que taladradora Si está muy bien Taladradora ¿Cuál era? Era el de Sí, sí, cierto Es como un mini terremoto Pero de single target Sí, single target Exacto Es como pataleta Más o menos Y suele ser crítico Y suele ser crítico También tiene High Horse Power Yo me iría por este Porque solamente Tiene un 5% De fallar Sí High Horse High Horse Power El de Force Keen Así me jode Cuando falla Vaya Mira, a mí Lo que se me ocurre Es No sé si quieras Llevarlo Chaleco Asalto Mira, tiene avalancha ¿Eh? Tiene avalancha Yo sí le pondría Clero, la verdad O chaleco Asalto A mí Es que mira Tiene buen Moopull Tiene el El Taladradora Tienes este Fire Fang Por ejemplo Tienes este Avalancha Fire Fang Este A ver Es que acabo de Es que mira Ya tiene taladradora Tiene avalancha Avalancha es buenísimo Envejece Sí, avalancha Taladradora Siento que uno Debería ser Pro-Tech Y tercer movimiento Le pondría Glare Para poder paralizar Si es que logra Paralizar En primer lugar También puede ser Es que también Se me ocurre Que puede ir Tanque Soporte Con Skitter Smack Que es bicho Y siempre baja El ataque especial Del objetivo Y tiene 70% De acura así ¿Cómo se llama Ese movimiento En español? Eh, no tengo idea Dígame Era algo de Golpe rastrero Golpe rastrero Se llama en español Ándale Si es eso Golpe rastrero Se escucha bien Cucho Pero bueno Es una DT Es una DT O sea, este Déjame ver si la tengo Aquí ¿Quién no era Tutor? Ah, sí Tutor Sí Es Tutor De los Duralium Pero piénselo bien Si van a Ponérselo A ver Teniendo a Grimsner Probablemente con Onda Trueno No creo que sea Necesario el Glare La verdad El Glare Entonces te digo A mí se me ocurre Ah, es que se canjaron 50 habitazos Ay, no lo escuché Están pidiendo Que lo mandemos A chingar a su madre Por su cumpleaños Pero es hasta el 14 de julio Todavía falta mucho Para eso Falta un ratote Faltan dos meses Ah, fue Tal vez no puede Tal vez no puede Volver a canjear Y te mandamos A chingar a tu madre Si nos lo mandas Como destacado Mira, de una vez Te podemos mandar A chingar a tu madre Sí, manda A chingar a tu madre No hay ningún problema Pues sí, mira Este, tiene Tiene un Mupul Físico Dos trenzas Déjame decirte Este El problema Son sus estadísticas Exacto Es que lo único que se me ocurre Es lo que les insisto Aprovechar su bulk natural físico Meterle todo en HP Y en defensa especial Y con chaleco asalto Es como lo más inteligente Que se me ocurre con ese Pokémon Oye, puede ser chaleco asalto Y adamant Entonces A mí lo que temáticamente Me gusta más Perdón, este rápidamente Es darle más Naturaleza de más defensa física Porque se aprovechan más Los puntos repartidos Eh, si ese es el caso El cuarto movimiento ¿Cuál sería? Sanda Eh, Fire Fang Ya te había dicho Fire Fang Eh, Ladradora Este El El Rock Slide El Rock Slide Ajá Y el Skeeter Smack El 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 Se me ocurre eso O sea, es la única forma En la que se me ocurre hacerlo Más o menos eficiente Este Y tienes este Que si le pegan Este Va a sacar arena Y va a empezar a dañar A los oponentes Y eso le puede aumentar La especial defensa A este Colosal Entonces Eh Ya le puse Ah, espera Creo que no le he puesto Los caramelos de Inamix En caso de Ahí está Eh Ahora Le puse Sus Ah, déjame ver una cosa Ok Aquí está Exacto Taladrador está arriba Porque es tipo tierra Exacto Así debe estar Así debe estar Así debe estar Eh, pone el chalequito Exacto Ahora lo voy a buscar Entonces ¿Qué naturaleza Estabas sugiriendo Peter? Adamant No Más Más defensa física Más defensa física Menos ataque especial Déjame ver Cómo se llama Es que el problema De eso Lo que no me gusta De eso Es que lo vas a dejar Casi sin poder ofensivo Exacto Pegará Aguantará Pero no pegará tanto Así ya no tiene El problema De lo que dice Pepe De que se lo van a matar Antes de que pueda hacer Pero es que El poder hacer algo Mira El problema sería Que Que fuera para hacer Luego Dynamax Esta chingadera No creo que El problema es que sí A ver ¿Qué hacía Su movimiento Dynamax? Encierra Es un shadow tag Ya Es un shadow tag Te agarra Y es que más que Más que eso Es que te aplica El efecto del remolino Ese de arena El bucle arena Ándale Es el bucle arena Bueno Prefiero la subida Prefiero la subida De defensa especial La verdad De Macy Temblor Ok Deja lo normal La verdad Es que sí Es mejor efecto La de la defensa especial Este Tato Oscar Más ataque físico Menos defensa especial Déjame ver 50 bits de Tato Este lo de Peter No sabiendo los movimientos En español Me hizo acordar En mi publicación En ese un metapod De gente que juega Los juegos en inglés Exclusivamente Y se armó un bardo Por ambos idiomas Al menos no llegaron Los lectores japoneses A chingar A mí me queda En particular La gente que se siente Superior por ver Y jugar cosas en inglés Oye Más ataque físico Menos defensa especial Es Naughty Naughty es Como malcriado ¿O puedo usar en español? ¿Es grosera? ¿Grosera? No sé A ver Porque luego cambia el nombre Luego es otra A ver La de más defensa Menos ataque especial Es Impish Agitada Ah Más defensa Dijiste Más ataque Más defensa Más defensa Y menos ataque especial Pero no sé Qué pienses Nibi La verdad Ahora sí Como te acomode Es que sí siento Que preferiría ponerle Más ataque La verdad Porque de ataque Solo tiene un 107 Y de defensa Tiene un 125 Ok Si quieres darle Más ataque Ah yo diría que Adamant O sea Este Adamant Sí dale el Adamant Firme Es firme Sí Más ataque Menos ataque especial Es cierto El Adamant Demandante Voy a tener que ir a comprar Y con eso Sandaconda está listo O al menos que No Avalancha tal vez es mejor Te iba a decir que puedes llevarlo Con tumbas rocas Para que haga un poquito Más de rol de support Pero no creo Nah Sí No creo Aprende plancha corporal La verdad Sandaconda aprende plancha corporal ¿En serio? Sí Vaya Y aprende cabeza de hierro Ese me gustaría La verdad Tiene A ver Primero vamos a cambiar La naturaleza Luego vemos los movimientos Yo la verdad Es que pienso Que con cabeza de hierro Y taladradora Te puede servir Para bulkear Bien asqueroso Es que con eso Ya es un escadril Chafa Pero sí Sí Chafa Pero Cabeza de hierro Sí tengo Y quitarle Firefang Sí se lo quitaría La verdad Y quitarle Sí Porque le maya La La ¿Cuál es el otro movimiento Para quitarle golpe rastrero? Es este Plancha corporal Plancha corporal Exacto Sí Sí convendrá Es que golpe rastrero A ver Actualmente Se está usando A A Spectrier A qué otro débil A tipo bicho A A Indidi Aunque Spectrier No es débil a bicho No perdón Sí es cierto Estaba pensando en En psíquicos Y por alguna razón Pensé en Spectrier No sé Seguramente porque pensé en Calibrex Vaya Ah sí Sí seguramente Exacto Pero No sé Ahora sí que tus necesidades Esa madre te va a servir para Yo diría que lo dejaras así Porque también la plancha Ya la tienes con el pinche cuervo También es cierto Eso es cierto Y esa madre te puede ayudar Te va a servir como para hacer un parting shot Chafa de De Incinior Espera No le he puesto Ah ok Y ok Falta los EVs Qué reparto le damos al cabrón Oye lo que decía Peter ¿Qué decía Peter? Full HP Y full defensa especial Ok Es cierto Y eso se ve apoyado por el chaleco asalto Ah mira Lo que dice Mi Mi Q-san Es de que plancha corporal Serviría si lleváramos este Coil En rosque En rosque En rosque en individuales No sé Se puede dar el caso De que sirva y todo Pero No lo veo muy consistente en dobles Lo veo más difícil Y más porque no es tanque este güey El problema es que es dobles Exacto Este yo digo que Si le metas Este Se me ocurrió otro reparto Este Déjame ver Este Voy a ponerlo en showdown Para ver los puntos bien ¿Que no quiere aprender? ¿Cómo? Ay no Perdón Perdón Ok Se me ocurre Ya le pusiste adamantz ¿no? Este Para Calculártelo a ti Va a ir full HP Para que aguante Eh Pues Híjole La verdad es que Si se me hace buena idea Llevarlo full Defensa especial Porque así alcanza 122 de defensa especial Se me hacía uno Muy competente Así nos aseguramos Que aguante uno o dos Vuelves Sí Sí Y lo A ver HP y defensa especial Y por último de ataque Supongo El último de ataque Sí Y alcanzas ahí Uno 124 de ataque Ah Aún así no creo que aguante mucho ¿Verdad? Pero bueno No los consigue Necesitas darle 8 puntos Para que su ataque incremente Sí No necesitas darle 8 8 entonces Necesita 8 Para que suba su ataque Eh Dale este Tienes 8 De las plumas A ver Espera Primero le voy a poner Full Defensa especial Aquí está Las 26 Es lo malo Es que le sobran 4 puntos Eso se pueden ir en defensa Mejor Ahí sí sube ¿Y se aumenta en defensa? Sí se aumenta Ah Entonces que se vaya a defensa Entonces A ver De Es que El ataque no sube Con los 4 puntos Eh Ponle Ponle los PS al máximo Y lo demás En defensa En defensa especial No va a tener ataque Entonces Eh El adamant Le está dando Un incremento Descente de ataque Sí PS 26 Y una Un hierro Para tener defensa Ajá Pues sí Listo Y ya estaría A ver Echale un asalto Echpulsa arena Ajá Es adamant Ahí está Más al cp Más al cp Más defensa ¿Qué skill es? ¿Qué habilidad? Es pulsar arena Para que si lo golpean Le den Ah ok Ok Es la mejor ¿Quién es shed skin? ¿Es buena también? Bueno Me llama la atención Eso de que le pueda subir La defensa especial Si lo golpean Si lo golpean Bueno a él no A él no Exacto A los tipos rocas Sería a Colossal A Colossal Si le subiría La O sea Si metes arena Déjalo así Déjalo así A ver Es que expulsa arena ¿Cuáles son las otras? Shens king Y velo arena No velo arena No No velo arena Eso es muy cosa No tienes formas de ponerla No tienes como meter arena Exactamente Entonces A menos que cola No mentira Porque cola salaría El movimiento de roca Que no es Exactamente El gigamax Entonces no No mete tormenta De hecho está mejor Que no meta tormenta Exacto Se queda con expulsa arena Pequeño Ya me voy Me voy a ver A castillo manía Para hacer ¿Cámara corre? Te la damos Nos vemos Vale A ver Se quedó con expulsa arena Sí Déjalo así Ay Ahorita vamos Con otra cosa fea Ay Sentis Corish ¿Qué hago contigo? Cabrón Volcar una malhecha Me acuerdo De sus estadísticas Mira Es que se me ocurre Con el seguro Pero el seguro Ya lo tiene cola sal Exacto Ese es el problema O O solamente que sea Scar Híjole Es que ni Tiene 65 de speed Déjame ver ¿Cuáles son sus estadísticas? Sentis ¿Y qué hace su movimiento Gigamax? Ni puta idea Ay Dios mío Qué malo es Oye Tiene una Lo único bueno Es que tiene un movimiento Fuego característico Decente Que es el que baja La defensa física Siempre Ese como se llamaba Fire Lash ¿Cómo? Se lleva especial esta madre ¿Verdad? No es físico Es físico Puede ir especial Ay pero No lo recomiendo A ver A ver No es que Pero Es que está malo Es malo Creo que aprende El movimiento característico De Volcarona Ah no Me emociona demasiado Aquí dice El Mateoimi Especial con sofoco ¿Con sofoco? ¿Sofoco? ¿Para qué? Tienes que entender algo El arquetipo De Koalosal O el Nuclear Core Este Se basa en Se basa En Dañar lo más que puedas Y que tengas Limpiadores fuertes Tú no tienes Limpiadores fuertes Tienes limpiadores Ajá Ay Dios ¿Y el que podría funcionar Como limpiador? ¿Y el que podría funcionar Como limpiador Es el Rápido Es Scarf Es que lo más triste Es que lo único Que puede limpiar Es Centillion Exacto Y Centillion No aguantan nada Espérate Aprende Escaldar Este güey ¿Escaldar? Sí Escaldar Sí Si 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 Puedes ponerlo Con escaldar Si 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 Puedes ponerle escaldar Espérate 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 Si Scarfer Máxima speed Para que El truco Sea que ese güey Es el que le activa El seguro de habilidad Y la habilidad A Koalosal No 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 Números Sí Se me ocurre Ese gimmick Es lo único Que se me ocurre Hacer con este Pokémon No hay nada que hacer No Déjame ver Que un Scarf Máxima velocidad Aquí superan speed Espérenme Espérenme A ver Espérame Déjame también ir A los datos A la base de datos Ah y te recomendaría Que le pusieras White smoke Para que no le bajen La speed Bajo ningún motivo Es cierto Sí Tiene cuerpo llama Ahí está Mira que hermoso Es caldar Ok mira Tiene enrosque Es que el problema Es el mismo Te lo van a killear Antes de que puedas hacer eso Es Ari El problema es que Es que no O sea este Si lo llevamos Scarf Si le hacen fake out Ya valió mal Mira mira Lo que estoy viendo Que están usando Tiene un 0.46% De uso ahorita Sí Eh Mira Tiene Fire Lash Power Whip Protect Roll Out Flare Breeds Lich Life Y ya Bueno Y dudo mucho Que lo lleguemos a usar La verdad Así que vamos Y el objeto Es este Cobaberry Y Life Orb Le pondría Life Orb La verdad Porque con Cobaberry A ver que mierda Va a aguantar este Pokémon La Cobas Es para las cosas Volador Pero el problema El problema Es que volvemos a lo mismo Tiene 65 de speed Eso no es nada Exacto O sea Aunque tú le pongas O sea Es buena idea Ponerle la Life Orb Para que no se quede bloqueado Pero el problema Es que no va a poder Se le outspeed a nada Dijiste que uno de los movimientos Es picadura ¿Verdad? Eh Sí es picadura Podría ser físico Mira Podría ser físico Con el White Smoke Y Scarfer Y con escaldar Para intentar activar El gimmick A ver Mira Ya tiene Sí le voy a dejar escaldar Mira, mira Si quieres dejarle el gimmick Sí está bien que lo hagas físico Así escaldar no daña tanto Exactamente Así escaldar no daña tanto Pero mira A ver Tiene escaldar Látigo ígneo Picadura Y el cuarto movimiento ¿Cuál vendría siendo? Eh Mira Leaf Light Puede ser Lo que estaban aquí poniendo Es Power Whip O Roll Out A ver Miren con Scarf A máxima speed Alcanza una velocidad De 192 puntos No está tan mal Espera ¿Cómo se llama El movimiento Power Whip En español? Latigazo ¿O no? Latigazo Sí El de Sirena A ver Pero ¿Cómo lo aprendes? Eh... Déjame ver Alcanza una velocidad Un poco abajo De Tapu Koko O sea Scarfer no supera A Tapu Koko Eh no Porque debe Debe ser una velocidad Muy parecida A la de Magneton Scarfer Sí, sí, sí Debe tener como 80 mínimo Para superar A los que de verdad Importan Ay por favor No me digas Que es mi finito huevo Déjame... Déjame revisar Ah, ya, ya, ya Es de T Ya lo tengo aquí ¿Es de T? Ok, ok Ya está, ya está ¿Cuál es de T? Ah, Latigazo Muy bien ¿La naturaleza cuál es? Va a ir este La clásica Este... ¿Cómo se llama? La que es más speed Este... Ah, ok Menos ataque especial Miedosa No, no Este, físico Menos ataque físico Menos ataque físico Ah, perdón Perdón Este, pensé que Hablaron de los CBS Ok, ok Ah, ya Este... Va a ir este... ¿Cómo se llama? Tiene que ir Jolly Creo que es miedosa Alegre Se llama Alegre Alegre, Alegre, Alegre Alegre, sí Siempre confundí Los dos nombres en español Eh, yo lo que confundo Es de que es El timid y miedoso Sí Ay, también Sí, me choca Que timid no es tímido O chingada madre O chingados en español No es tímido Exacto O sea, ¿por qué timid Es miedoso? ¿Y por qué tímido Es este... Bashful? Ser... La... Eh... La naturaleza Que en inglés se llama serene No es serena Naturaleza serena Sí, 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 sí Igual me purga los huevos Eso Alegre, idea de defensa Menos ataque especial Ok, ahí es esta Alegre Nacho, Nian dice que Sentir Scorch Es el nuevo Stonjörner Ay, seguramente No lo vas a usar No, de verdad no creo que sea tan malo Como Stonjörner A ver, espera Para saber si le doy un parche O una capsulabilidad La que necesitamos ¿El humo blanco Es oculta o qué? O secundaria Es secundaria Humo blanco Sí, es la mejor creo Secundaria Sí, es la mejor Es la mejor La verdad Capsulabilidad entonces Este, porque Flash Tiene Flash Fire Y Flame Body No, pero esas van a ser Muy situacionales Ah, este yo lo usaba Para criar Era Con cuerpo llama Ah, tiene 12 Dice que no tendrá Ningún efecto Capsulabilidad ¿Tendrá la oculta? Es la oculta Tiene la oculta No, tiene cuerpo llama Es oculta esa Es la oculta Ah, ok Entonces parche Sí, es parche Tiene un parche Y después la cápsula Qué asco Vas a quemar un parche Solo para hacerlo Competitivo Solamente para No mames Y solo me queda uno Solo me queda uno Y es para ponerle Bromista A Grimsna Pero no es oculta La de Grimsna No, no Ah, no Pero es que ¿No te deja? ¿Por qué no? Lástima Margarito Se va a quedar con Cuerpo llama A ver, a ver ¿Cuál tiene? ¿Cuál tiene? Tiene cuerpo llama ¿Pero por qué no me deja Cambiar la habilidad? No tiene sentido Dice que cajeron gemidos A ver, a ver, a ver A ver, voy a buscarlo Mira, dice cuerpo llama Ah Pero ya probé el parche Ya probé la otra cosa ¿Por qué no me deja? No es de evento O algo así No, es de la aventura Mira, lo atrapé En el estadio pistón Es de los Pokémon Que te ponen a atrapar En la prueba de tipo fuego Antes de pelear contra el líder ¿No será por eso? ¿Quiere ser por eso? No tiene que ver ¿O sí? Seguramente está scripteado Para que salga con la oculta A lo mejor es porque Está scripteado, Nibi Ay, no mames ¿Por qué? Va a ser peor De lo que pensábamos ¡Guau! En caso de que lo usemos A ver, ya voy a canjear De gemitres Bot, no hay pedo Porque eres un segemitres Misterioso ¿Y si te toman en cuenta? Dios mío ¿Qué es esto? A ver, a ver A ver, intenta otra vez Este Mira, mira, mira El parche Ah, espera Los caramelos Déjame ponerse Después de caso Los Dynamax De por sí Dudo que lo llegamos A usar en combate Esta cosa Pero ni modo ¡Qué asco! Oye, yo lo estoy pensando Que sea Cleaner Esta chingadera asquerosa Pero no sé Nagyu dice Hola ¿Qué anda haciendo aquí? 50 bits Mira, cápsula vida Intentando Quitarle No tendrá ningún efecto Ay, no Y con el parche Pasó lo mismo No se le puede quitar Yo digo que es porque Está scripteado Uy, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? James regaló 5 suscripciones 5 subs to viewers Y a James 146 Pensar que llegó a la 100 hace poco Dios mío, James Muchísimas gracias Gracias, James Gracias, James Por esas 5 subs ¿Sabes lo que significa 5 subs? Este Nibi ¿Qué significa? Una mamada de Lackson Acuérdate que yo había dicho Que si James regalaba 5 De Lackson Me la chupaba Es cierto A ver Entonces pañuel Chinga su madre Pañuelo elección Pues es que lo único Que puse Está bien culero ¿O no lo podemos pensar Como una respuesta Para Trick Room? ¿Pero cómo pones El Trick Room? O sea, no O sea, respuesta O sea, si lo pones Tiene un Team Trick Room Mira, si te entiendo Lo de las respuestas Pero va a ser muy inconsistente eso Y qué maldito ¿Y qué malditos CBs le ponemos? Igual, si este Scarfer Vete con Con máximo speed Full speed Y full ataque Es lo único que se puede hacer Es lo único Es lo único, güey ¿Qué asco? Nooo, no quiero ver esto Nooo, no quiero ver esto Ay, Dios mío Se viene la secuela Del video Del peor equipo Que he hecho Este lo hiciste Más como por mami Bueno, sí, es cierto No por algo en serio O sea, es para demostrar Que con equipo de la aventura No está tan chido ¿El carburante o qué? ¿Ya tienes? Sí, exacto Estaba comprobando Que tenía Ay, Dios Ay, qué asco ¿Pero eso no está en la En otra parte? ¿El de la bolsa? No, en objeto Híjole, cada vez me Me convence más la idea Del Grimmsnarl Soccer Punch De hecho, sí No es mamada Yo sí insisto mucho En el Grimmsnarl Soccer Punch Francamente Pensándolo bien Es que no tienes nada Bien aquí, güey Te va a hacer falta Y como dicen El Grimmsnarl Está muy subestimado Con su poder Hasta me atrevo a decir Que deberías de llevarle Una especie de ofensivo mixto A veces pega Ay, James regaló Otra suscripción Gracias, James Si han habido veces Que el choque anímico Me ha salvado Vaya ¿Cómo se llama esta madre? Grimmsnarl Con doble M Ok Espera, tiene pañuelo Elección Cuerpo llama Que no se puede quitar Ahí está Ahí está los EVs Más ataque Su ataque especial Es bajísimo Para activarle A Corazal Ay, esto va a ser Una bonita anécdota Latigoignio Picadura Latigazo Y escaldar Y listo Eso es todo Es naturaleza amable Yo no ser amable contigo ¿No? Híjole Tiene muy pobres defensas Este Grimmsnarl Para Para lo bueno Que es como soporte Sí, es que mete pantallas Güey Este Pues Lo que se me ocurre Es Que sí Es un 120 de poder Que tiene Están muy chidos O sea, este A mí se me ocurre Que sea Sucker Punch El Este ¿Cómo se llama? El choque amínico Y dos pantallas Y doble pantalla Sin fake out Y doble pantalla Sí Lo único es que me duele perder la El Thunder Wave Mira Yo la verdad Es que si me preguntas a mí Sucker Punch Vale más que golpe anímico O sea, en el sentido de que Si le vas a quitar un movimiento Por meter Thunder Wave Quita el hecho que anímico Cobertura de tipo A O cobertura de tipo A El único problema es de que Vas a tener muchos problemas Con Indie Y si haces eso Pero Tú considera lo que creas Ajá Este Indie Va a darte Mucha lata En este equipo Y es que Indie Es que Indie Tiene muchísima presencia Vaya Está muy God La verdad Además aprende ¿Qué movimiento era Nibie? Se me olvidó ¿Cuál? Follow me Ya voy Ya voy Era otro ¿Cómo se llamaba? No es importante No es importante Sigamos con lo que se importa Era de dos palabras No, espérate Pepe Es que tengo que sacármelos Lo tengo en la punta de la lengua ¿Cómo se llamaba Nibie? Pero estás hablando de Indie Ah, ok Espera Fui muy lento No, no, no No me acuerdo La verdad no me acuerdo Fui muy lento Espera Fui muy lento O sea, no capteque En serio No capteque era un chiste En Expanding Force No lo captaba Este Nibie No entendió Sí, exacto No Lol A ver, pero entonces Yendo ya con Grimsna Hablando ya en serio Ok, primero que nada El La cápsula Vamos a ponerle bromista Que es lo más importante Pero no Si es la cápsula ¿Cuál tienes? ¿Cuál tienes? No, no, no Antes No la cagues No le metas la cápsula Porque si no No se la puedes quitar Ya viste Tengo entendido Que una vez que le metes Oculta Ya no se la puedes quitar No Una cosa es la cápsula Y otra es el parche El parche es para la oculta Ah, ok A ver, pero Voy a guardar la partida Por si acaso Espera Espera Oli Boris Dio 50 bitazos Pero en de uno por uno Para que sea más molesto Gracias Es normal Si, prankster es normal Exacto Me sale Yo tengo uno shiny Que me sale de una raid Con bromista Entonces Brian H FW Con qué comentario Dice Comenta Draco Bromista Me puso Bastaforce Y Expanding Fuerza Si, gracias Brian Por ese Expanding Force No, no, no Creo que lo diste mal Creo que lo diste mal Ahora caramelos Dynamax Ah, ya los tiene Muy bien Muy bien Entonces Vamos a ponerle Las pantallas A ver Pantalla de luz No solamente es esto No sé si ya las hayas comprado Seguro, sí No sé si las tengo Esas son permanentes Por nombre Por nombre Por nombre Por nombre Es más fácil Están en orden alfabético No por alfabético Ah, alfabético Bueno, también Pantalla, pantalla, pantalla Pantalla Ahí está abajo reflejo Ya está abajo reflejo Abajo, abajo Ah, ok La R Estaba buscando la La P Si será bueno Pantallas Ya lo estoy dudando Es que no todos son pantallas Es que la idea es sacarlo a él Con Corby Knight Para que Corby Knight aguante todavía más Meta su defensa férrea Y luego pegue durísimo Con plancha corporal Por eso sí Si, por ejemplo Uno, o sea, si está bien Pero también se me está ocurriendo Este Fake Out El Soccer Punch El de Hada Y este Y Thunder Wave Por ejemplo A ver Con Fake Out Me puedo asegurar Que evitar Meter un espacio raro Del principio Me puedo evitar Otro Fake Out No me lo puedo evitar Porque los otros Fake Outers Son más rápidos Ay, no sé Pero si no Vete con la clásica Vete con las pantallas Ya Es que sí Si, puedes ver con pantallas Y Soccer Punch Es que sí Las pantallas me dan Tanta seguridad Ay, todavía siguen reclamando Esas madres No, olvídenlas ¿Y le vas a meter Thunder Wave O choque anímico? Es que Necesito choque anímico Vaya Creo que lo voy a dejar así Este es muy bueno La verdad es muy bueno Es que si no matas Bueno, si no dañas Ok Este mínimo Estás chingando la madre Es buena herramienta De pokeo Y como Niby me haces el honor ¿Qué? Ah Gracias Muchas gracias Hay un comentario destacado Espera, ¿Eles primero Hada o primero Siniestro? Ah, primero Siniestro O sea que Eh, destacado de Alex Dice Para ¿Cuándo un sticker De Expanding Force? Para spamerlo cada vez Que lo digan Ya que es un mame presente Pues data Los quiero mucho Gracias por las horas De entretenimiento Gracias a ti Porque te gusta El Expanding Force Y nuestras tonterías Eh, de hecho Estaría bien un sticker De Expanding Force Hablando en serio Sí No Sí Siniña Beats de Tato Dice Recordatorio de que El campo de Tapu Lele E Indidia No la prioridad Es contra un oponente Así que tengan cuidado Contra el oponente O sea, si puedes poner pantallas Y mira Nivy ¿Por qué necesitarías Thunder Wave Con este Pikachu? Sí, ya no se lo puse Exacto Lo voy a poner ahora A lo mucho te serviría Para poder De hecho no sería tan mala idea Porque está bien slow Su pinche equipo Sí De hecho es lo que estaba pensando Que le podría servir Para que Senti Scorch Limpie Ajá Para que no sean tan Mediocres los demás Eh, ¿dónde está? La R Refleluz Esto es Refleluz Aquí está Y March Creo que Odio a Grimmsnarl No, güey Es mejor que Whimsicott Este, güey Yo los amo a los dos Yo odio a todos Este 50 bits de Arsgore Dice Y otro sticker Deshacían tipo psíquico Y que diga Y otro que diga Oh, y March Ay, March A ver, así se quedó Entonces Creo que los tres psíquicos Pues Está bien Supongo Eh, ¿y los Eves ¿Cómo los pusiste? No le he puesto Eves Estoy viendo aquí un reparto De máximo defensa HP Y cuatro de defensa especial Supongo Aunque me gustaría Un poquito más de Ah, es que no tienes valla Entonces Tal vez hice lo mejor No sé Eh, algunos llevan a este güey Con vallas Con la valla antiacero La valla antiacero Sí puede hacer un paro De valla ¿Cómo se llama? ¿Dónde le quieres meter? No, espera Es que Uy A ver si Isaac No se se afilió A Metapod Gracias Isaac Por esa suscripción El problema De llevarlo con la valla Es que no tendría pantallas Por ocho turnos Eh ¿Qué te parece? Implicando que este equipo Sobreviva ocho turnos ¿Qué te parece este reparto Que se me acaba de ocurrir Nibi? A ver, ¿qué? 60 En defensa especial Con naturaleza positiva Y 190 Y lo restante En Defensa física Y te da un total de 110 en defensa física Y 103 en defensa especial Se me hace la forma más equilibrada ¿Y el resto? En HP En HP ¿Es todo HP? 60 en defensa especial Con naturaleza A favor de la defensa especial Y 110 Perdón Y 196 de defensa física Defensa física Para compensar que es más baja Porque solo tiene 65 Exactamente Vamos a probarlo a ver Si pierdes por tu culpa Ese es el reparto más eficiente Defensivo Que te pude sacar ahorita OVTN Dice Alcentiscorch Llévenlo con Launch Para bajarle el ataque Para bajar el ataque ¿Con qué? Launch Launch es el que baja Ese no baja defensas Más bien El que estaba Pero Mosa Ah Dice que con Knock Off Para quitar objetos Power Whip Y Fire Lash Para bajar defensa Con chaleco asalto 36 en vida 252 en ataque Este Y 252 en 222 en velocidad Ya que sería bueno Con White Smoke De habilidad Pero bueno Nada se puede hacer Es lo que yo les decía Que El problema es de que El chaleco ya lo tiene El otro mediocre Es cierto De hecho no es una mala idea Llevarlo soporte El pinche ese wey Pero el problema es que ¿Qué hacemos con Sandaco? Es que mira A mí no me gusta Porque ya no tenemos Nada de poder Si hacemos eso También es cierto Yo creo que Es cierto Y además Puedes sorprender Puedes sorprender O sea mira Que Centiscorch Sea tan Casi tan rápido Con Tapu Coco Con la Scarf Va a sorprender mucho Pero mira Lo que sí me gustaría Es considerar El este El Long Para quitarle el rastrero A esa madre que tiene Si yo estaba a favor De quitarle Ah espera Estamos hablando de Ah ok De Sandaconda ¿Cómo se llama Movimiento en español? ¿Qué movimiento llevaría En su lugar? El Long no No el Long Ah no perdón 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 ¿Qué tiene La pinche cucaracha esa? Exacto Estamos hablando de Centiscorch Centiscorch es el que puede Aprender Longe Se le puede quitar Picadura y ponerle Longe ¿Qué tiene más Más poder? Eh Longe Tiene Más poder Que picadura A ver ¿Cómo aprende eso? ¿Y cómo se llama en español? Eh Longe Longe Me acabo De imaginar A Centiscorch Con el uniforme escolar Ese del suéter verde Con un lonche Se llama plancha Así nada más en seco Se llama plancha Introducción La séptima generación Y lo tenía Vaya Se lo quité Eh Ve buscan el recordador Aquí está plancha 80 de poder 100 de precisión Vaya Muy bien Y baja el ataque siempre Sí Se quita picadura Que come vallitas Listo Sacaron buenos movimientos Bicho En la generación pasada Eh Sí De hecho Sí Definitivamente Ah Te recuerdo de Araquanit Ay Araquanit Estaba muy chido En VGC 17 Me encantaba Con su habilidad Pompa Y eso Está bien rota Esa habilidad Buenísima La verdad Sí Me encantaba ese Pokémon Vaya Le robó el protagonismo Competitivo a A Golizop Y ¿Qué te iba a decir? Este Entonces El reparto es Este De Grimmsnarl 60 Full HP 60 en defensa especial Y el restante En defensa física 60 Acuérdate En especial A ver HP Ahí tienes los 26 En ¿Qué era lo demás? Perdón Ponle 60 En defensa especial 6 en bases Y lo demás en física Y lo demás en física Ajá Esos son Fueron 20 Así que son 200 En física Son 196 En física Exacto Porque son los restantes Exactamente Perdón Tiene sentido para mí Entonces A ver Quetzal Uy Quetzal 174 Se descubrió con Prime Y ya lleva 3 meses Ya felicitaron a Pepe Por su cumpleaños Ah Y dejó comentarios Dice 3 meses Ya por cierto Ya felicitaron a Pepe Por su cumpleaños Felicidades Pepe Felicidades Pepe ¿Ese quién es? Eres tú Pepe No Ni idea La verdad La verdad No tengo ni idea Y creo que Déjame ver Bueno Supongo que con eso Ya está el equipo Se quedó con el refleluso No O con la valla De tipo acero Eh Creo que va a ser mejor El reflelus Sí Porque ya le pusiste pantallas Sí Exacto No O sea También También puede ir Con la valla Pero como está todo Culero el equipo Pues Oye No tienes No aprende U-Tourne El pinche Centisco YouTube No aprende Twitch Lol Lol Centisco Yo creo que sí lo aprende Es que yo creo que sería mejor U-Tourne Para ¿Para qué? Aprovechar que se escapa Ay Qué oso Qué horror Ay a la madre ¿Pero qué haces con esa madre? ¿A quién traes en su lugar? ¿Al Corbinet? Entonces Eh Ah espera ¿Cómo era que se hacía? Equipo de combate Ah ok Eh Pero estás en la multiselección O sea Este selecciona de uno por uno O en el azul al menos Porque estás en multiselección Observa bien Ahí estás Cuatro Ahí está el equipo ya listo Vamos al competitivo Felicidades Nibitín Es el equipo más culero de la historia Lo sé Lol Cés Los Lo cés Lals Espera Tiene que ir Está muy sus Tiene que ir en el orden En el que los atrapé en la aventura Nibitín Me da asco De verdad O sea Este No sabes Cuánto estoy odiando tu equipo Me da asco solo verlo Me acuerdo Ese chiste de voz Es como Odio mi vida Yo también odio tu vida Viejo A ver Dale una checada Una repasada No Qué horror No Greenfly dice Que si no es mejor El Life Orb En Interleon No Porque es soporte Necesitamos que sobreviva Sobreviva Exacto A ver Interleon Tiene su Protección Disparos Ah espera Está mal En lugar de disparos Certero No sería mejor Surf Para romper Sash No Pero es que Eso sería en lugar De Aquajet Pero en el caso De tener Surf Es que le podría Hacer mucho daño A Colossal Ese es el problema Le va a hacer muchísimo Exacto Porque es débil Por cuatro Eso sí No No me conviene Eso es para Dragapult Físico Vaya Sí Sí Y aún así Le hace mucho daño El Dragapult Físico Al Colossal Sí Imagínate Especial No Está bien Así Está bien Así ¿Cuánto El ataque especial? Mucho Mucho Ya me piqué Voy Voy Inteleon Tiene Bueno Antes Tiene 125 Vaya 125 Tiene 125 Y es max Ataque especial No Surf No es una opción No 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 es una opción No Es una opción Aquí dicen que abramos las apuestas Sí las pongo Bueno Pero ya que iniciemos Y cuando hicieron los combates Sí Nivi Este equipo Es el de Stone Joener Te pregunta Jill Games Es su secuela De mame Y Sebastiano Destacado Y si chensifican al equipo De Nivi Es menos doloroso Que llevarlo al competitivo Ay lo peor Yo creo que sí Ay me duele Pero tienes razón Los chensifican A ver Me voy a poner a mi hijo En el equipo Para que me dé buena suerte ¿Ya revisaste Lo de los CBS Y todo eso? Sí Y este Charmander Culero se libera Ya ¿Por qué lo mandaste a la vida? No sé Me divertí No tiene alma Este güey Me dieron ganas De mandar otro Pokémon A la verga A ver este equipo No Eres peor Que ¿Cómo se llama? Paul Eres peor Que Paul Pendejo Estos Pokémon débiles No obtienen nada Que para ofrecerle Mira un Minchino Vente Un Cell No, ese ya no No, sí Es una cebolla Sí, sí Vas, tíralo No es tipo Hada Sí, mándalo A la Sheep Ay, no Y si va a guardar Pinche Nibie Horrible Es que Cuando menos me dé cuenta Ya va a haber liberado Es el Arbitar, ¿eh? Los Pokémon Son herramientas Tú no entiendes, Peter Son los sacrificios Necesarios Para poder ganar De Star Platinum 50 Desde el momento Game Freak Recordando la La recorte De Apokedex Gracias De Star Platinum Ay, ay, ay Entonces ya revisaste Que todo esté bien No estaban viendo La pantalla No Acabo de liberar Al Arbitar No vi Si no lo vi Significa que no pasó Ahora guarda Y es cierto Lo que dicen aquí Que no le hemos puesto La naturaleza correcta Al Grimsnarl Oh, sí Falta la naturaleza De Grimsnarl Que es la de más Special Defense Menos ataque especial Menos ataque especial Tengo ganas De escribir Una biblia De tres Este De tres libros Que sabe Por qué Soccer Punch Está roto No, la verdad A ver objeto Abrir bolsa Es que Ay, no El Urshifu Si te condiciona Adivina ¿Qué voy a hacer? ¿Voy a hacer Soccer Punch? ¿O te voy a pegar Directamente Ignorando tu Protec? Escoge No importa Ya ves Eso sí Para que veas A ver A ver Y antes del campo Expanding Force ¿Qué le tenía Al pinche Soccer Punch? Antes estaba más Mira, en lo que era Sexta generación Por eso este By Sharp Era súper 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 bueno Pero después de eso Ya no Espera, es la más Más defensa Menos ataque especial O la más defensa Especial Menos ataque especial Más Más Este Defensa especial Menos ataque especial Y se llama A ver déjame Busco el nombre ¿Dónde está? Google 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 Aquí está Escauta Este más especial Menos Ataque especial Se llama Cauta Sí es esa Es esa Listo Ya tienes las defensas Casi parejas Ok Ahora vas a tener Que volverlo a meter A la caja Larvita Dame tu fuerza Debes meterlo Al jarrón Ahora Miren esto Guácala Qué asco Todavía lo tengo En una maldita Caja de combate Vaya Ay Dios mío Me da asco Liberarlos a todos Este es el hermoso ¿Dónde está el hermoso? Ah no Es que Es por código Iba a decir El hermoso equipo De Trick Room Que estoy Le hubieras puesto Nombre Al Al equipo Lo hubieras llamado El equipo de la aventura Aventura O algo así No No Ya sé Ya sé La caca A ver Madre Qué horror Ay me da asco Solo verlo Equipo Dinamita No Tula Tuneado Solo hay 10 caras Así que sí Equipo tuneado Un nombre muy extraño V-Dab Se acaba de suscribir Con Prime Gracias Gracias V-Dab Uno de J-G-T-4-K R-T-X Tres mil Tres mil ochocientos Y Knuckles Y Knuckles Y Fit Dante Fit Dante Sí Con modo Funky Mode New Funky Mode Uy Funky Mode Bueno Llegó la hora A ver Disputaremos Tres Cuatro combates Con este equipo Mira La ventaja La ventaja Es de que Estás en una tier Muy baja Está bien Estamos balanceados Aunque Me hubiera gustado Ver cómo te Estrozaban en Masters Pero no me quejo Mr. Pass Mr. Space Sa Se ha suscrito Gracias Y podría hacerlo Pero es que De aquí para llegar a Masters Serían Ok Ya sé Ya sé Ni vi Oh espérate Canjeron otros cincuenta bitazos Dicen Miren mi Mandada de Bitsa Anterior a este Oh Nos saltamos alguna A ver Oh Ah sí Dice También recomendaría Es Andaconda Con High Horse Power Para la Gigamax Bodypress Glare Para compensar Su velocidad Para desear al rival O Coil Para el Bodypress Y Protect Con ítem Binding Band Para la habilidad De su Gigamax Que atrapa al rival Adamant 252 en vida 252 en ataque Y cuatro en defensa especial Si son muy ambiciosos Métanle Grab También por el ítem Nah lo vamos a dejar así No ya se quedó así Ya 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 es muy tarde Ni vi ya lo tuneo Lo siento muchacho Pero gracias por el consejo Suena interesante Pero ya Ya vamos a empezar Ya vamos a empezar Cibernoob dice Hola chicos Les recomiendo que lean el cómic De Bob Toronja De Bikini Bottom Horror Gracias por tu destacado Este mira Yo tengo una sugerencia Ni vi Que no termine el stream Hasta que llegues a Masters No puta madre Mira para yo Yo podría probarlo en Masters Pero para llegar a Masters Con un equipo competente Claro con este no Serían dos días Jugando esta mierda Dedicándole varias horas No mira La verdad es que Ya hablando en serio Yo creo que en unas 46 horas Si lo logras Si A ver Así de que Pues órale Vete por tu comida Y vete al baño Y le deis ¿Quieres publicar información Sobre tu equipo de combate? Si que la gente ve este desastre LOL Imagínate güey Imagínate que te Que pierdan y digan Ay güey O ganen No sé Y digan Ay si voy a checar Su equipo Y vean Y no encuentren Ni pies Ni cabeza O que se rompan la cabeza Pensando en ¿Por qué este tiene tan movimiento? ¿Qué pensó? Y nosotros Es un genio Es un genio incomprendido ¿Cuál será la justificación Por la cual Llevó Lunge Con este Sentis Gorge? Este es el equipo Que me está dando ¿Por qué lleva el lonche? Se ve chido Sobre todo Porque tiene a Indy Tiene que la estrella Con Su Espacio raro Canjeron 50 habitazos Dice El equipo se podría llamar Carmen Salinas Aventurera LOL Bueno gente Llegó la hora La apuesta La apuesta La apuesta Ay sí 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 Este Diagonal Prediction Ponle Nibi Versus el Papu Misterioso Iniciar Predicción Nombre de la Predicción Le tomé captura Le tomé captura A esto Porque es Imágenes tomadas Antes del desastre Estás dando Con trincante A ver ¿Quién estará despierto A esta hora Para pelear con esta mierda? Híjole Te vas a encontrar Con puros Chinos Sí Ese es el problema De jugar Estado Inició la predicción Hagan sus apuestas Nibi va a ganar O va a perder Creo en ti Nibi Todo al papo Misterioso Mire está tardando En encontrar Con trincante Cuando yo juego En la tarde Lo suelo encontrar En Chenga Ok Están Están apostando 32 mil Metapodolares A Nibi 42 49 Estás ganando Nibi Voy a decepcionar A tanta gente Qué asco Mira, mira Ni siquiera aparece No aparece Con trincante Porque nadie Quiere pelear Contra este equipo Nadie quiere Bueno, ya voté Yo ya voté Oh, ya está ganando El papu misterioso Es por agua Espérenme, espérenme Espérenme Ve rápido Esto te va a poner bueno Yo creo que no va a encontrar Ya Y me va a poner A buscar de nuevo Ahí está No se encontró Ninguno Esperemos a que Peter Venga Ponte a buscar Ponte a buscar De una vez En lo que hago esto Ya En lo que llega Ya regresó Ay no Güey Güey Ya casi son 300 mil Puntos Están apostando Torres 2400 Uy Y Torres 243 Este ¿Qué pasó? Encontró Encontró oponente Gente Encontró oponente Ay, muchas gracias por eso Torres Gracias, gracias Ok, tenemos aquí un 300 mil 300 mil puntos No más Más de 300 400 mil puntos A ver El equipo Tiene un Porygon 2 Para meter Trick Room Que le puede ayudar Al Maruacalola Tiene a Kartana Landorus Como posibles Dynamax Tiene Grimsnar Para meter pantallas Y Onda Trueno Tal vez para Fake Out Tapupini seguro Puede ser Cold Mine Muddy Water Este Yo creo Es casi Yo digo que Ay, es que El Maruacalola Te destroza Sí El Maruacalola A ver Yo creo que sería bueno No, es que es Débil a fuego Mmm Te digo que te dices Antilion ofensivo Siento que es de lo mejor Que traes ahorita Para ese equipo Porque te puedes Tienes que evitar El Trick Room Sí, exacto Eso estoy pensando Ahora me arrepiento De no ponerle Fake Out A Grimsnar A ver Mira, si lleva Grimsnar Yo creo que sería Grimsnar Corvina Y para meter pantallas Plancha Sí, yo digo que sí El problema es Maruacalola Pero inténtalo Lo voy a intentar Y tienes que tener algo En la back De Sandaconda Sandaconda puede matar a Maruacalola Exacto Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado O sea, tú no Eh, Nagyu 50 bits Si gana Nibi Dos rondas Y dono 500 bits Para sus gatos A la bitch Y Omni Garrido 50 bits Dice No tengo puntos Para el canje Pero si van a ser épico Háganlo bien Primer combate Con modo Bidu Flux Quiere modo Bidu Modo Bidu Fue en el primer combate Eso estará complicado Pero vamos allá Ok, me empezó con Landorus Y Grimsnar Landorus es Shining Me lo está presumiendo Malita sea Dios Híjole Oye, qué buena opening Porque no te puede tocar A Corby con tierra Y la coraza reflejo Lo intimida a él ¡Ay, qué rico! Está bien De hecho Él te estaba Él estaba haciendo Una predicción Para Koalosal De hecho, ajá Él quería ver a Koalosal Exactamente Él quería ver el gimmick Con el Aquajet Y el pinche Voy a meter Voy a meter reflejo Ah, espera Si tienes Exactamente, sí Voy a meter reflejo No, tú ve con lo seguro Reflejo Reflejo Y plancha corporal Digo, defensa ferrea O ve defensa ferrea Sí, sí, sí Defensa ferrea No sé por qué Porque tiene Marowak Casi seguro que metió a Marowak Sorpresa A ver Grimsnar, ok Ah, está bien Rockslight Dance espada Ok, quiere recuperar el ataque ¡Plancha corporal! ¡Bien! Bien, o sea, están tablas De hecho, tú estás ganando Exacto Porque tú tienes defensa Y ataque al mismo tiempo Sí, sí, sí Tengo buen escenario ahora Tienes defensa y ataque Al mismo tiempo Con plancha corporal ¡Vamos, Nibis! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Y ahora Meto reflejo Por otra Que me da todavía más defensa Reflejo Y otra Otra defensa Otra defensa ferrea Otra defensa ferrea Y me va a tener más físico Ahorita Hay puro físico ¡Kartana! ¡Dios mío! ¡Va a ganar Nibis! Ok Eso no me preocupa tanto Necesitas speed ahora Entonces Tal vez te convenga Hacer de una vez Dynamax y Maxi Aéreo No Sí, Maxi Aéreo Ok, con la defensa Eso no hace casi nada Mira, no es nada No es nada Es daño neutro Por ser acero Ahí está No, no hay retroceso No hay retroceso Ya, ya estuvo ¡Expecto! ¡Vamos, Messi! Entonces Voy a meter Pantalla No Choque anímico Para golpear a su Anímico Para bajarle el ataque A este A Landorus Sí Y yo voy a hacer Para golpear a Griss Y ahora aprovechando Que es super efectivo Pero mejor no Porque está intimidado Y todo Ajá, mejor le bajas El ataque a Landorus Porque se lo incrementó Con la espada Entonces voy a hacer Dynamax Y Maxi Ciclón Para tener más velocidad Y se lo voy a hacer A Landorus ¿Es la mayor amenaza ahorita? ¿Seguro te quieres hacer Dynamax? ¿Qué tienes en la bag? Se me olvidó ¿Qué seleccionaste? A Inteleon Y a Seltiscorch No, ya Santa Conda No, sí está bien Dynamax Está bien así Está bien así Porque necesitas velocidad Necesitas velocidad Bueno, está bien Hazle caso a Pepe Vas Cuatro segundos A ver Parece que el Grimmsnard Puede que no sea el de truco O que se yo Para hacer que yo desperdice Mi Dynamax Con el botón de... Yo pensé que tenía truco Pero al parecer no No Al parecer no Porque si no Él se notaría Su objeto negativo Porque es más rápido Que el tuyo Todas las veces Ha movido primero El Grimmsnard Del oponente Exacto Qué joder Qué va a ser Qué va a ser ¡Dance Espada! Gracias Está bien Está bien Está bien Está bien De hecho no le sirve De nada Apenas va a recuperar Su ataque Toma Híjole Es que ahora Vas a abarrir Con ese güey Si no lo sacas rápido Si no tiene Amaruwap detrás Casi casi seguro El GG Y ahí va El ataque de nuevo Poco daño Pero Lo importante Es el fondo de ataque El problema Es que no estás Haciendo tanto No Es que el daño Lo va a hacer Con plancha corporal Cuando Sí, sí, sí Uy Qué pendejo Si te saca ese güey Simplemente te está dando Free Switch Este ¿Te convendrá Un Sucker Punch Al Andor? Digo Es bajo un ataque especial Es cierto En el ataque Yo digo que le pegues Otra vez con choque anímico Espera De hecho tienes el boost De velocidad Es cierto Tienes el boost De velocidad Sigue haciendo target Al Andor Espera un momento Déjame ver una cosa Rápido Te quedan 20 segundos Ok, ok Pero espera Es que Yo sí Choque anímico Al Andor Y Voy a seguir aprovechando El boost de velocidad Para darle a Al Andor De nuevo ¿Sí? Sí, sí, sí Sí, yo digo que sí Sí, yo digo que sí Porque o protege O usa danza espada Avalancha Pero la defensa Sigue siendo más lento Ese es el problema Por eso pensaba En Sucker Punch Pero Pero ahí está el Maxi Sí Uy ¿Eso fue crítico? ¿Eso fue crítico? ¿Eso fue crítico? ¿Eso fue crítico? Crítico, ahí está Crítico Delay es crítico La sangre de Cristo Tiene poder Con eso vas a barrértelo Ese crítico Sí importó mucho Sí Sí importó Sí importó Mira que te baje el ataque Es irrelevo Hijo de eso Se me olvidó Esa habilidad No afecta mucho A ver, en caso de que saque a Marowak Voy a sacar a Intileon Yo digo que es Zandaconda Es que es Zandaconda Porque mira Necesitas conservar intacta esa Sash Necesitas esa Sash Exactamente Entonces con Zandaconda Puede poner la tormenta de arena Este Y Está Ojo Le hubiera sido mejor a Intileon Por eso Pero Pero te va a poner tormenta de arena Si te pega Y eso es daño gratis para ellos Para ellos Ajá Ok Nebulogenesis No hay problemas de estado En el caso de Pero a Corbin Necesitas se le puede hacer Porque está volando Porque está volando Exactamente A ver Mira La verdad Es de que Trataría de improvisar a Tapu Fini Por si es Calm Mind La labradora tiene A ver Cabeza de hierro A Fini le pegaría a Neutro Por ser Mira Lo que yo Lo que yo creo que vas a hacer Es cabeza de hierro a Fini Y Max Airstream Para la velocidad Max Airstream Bueno sí Porque también subiría la velocidad De acórdima Digo a Zandaconda La razón por la que te pedí Golpe rastrero Es para bajar los ataques especiales Si sientes que Fini Te va a molestar mucho Ofensivamente Hazle golpe rastrero Sí lo haría la verdad Porque así Fini También sería un peso bueno No estoy muy de acuerdo Con eso Pero Maxiciclón a Fini Sí, sí, sí Así está bien Así está bien En caso de que Fini Quiere empezar a joder A ver ¿Cuánto le haces? No mucho No mucho Mucho Pero Ajá Ahorita ya estás gusteado En velocidad Y en defensa Y las planchas corporales Van a doler De igual forma Exactamente Y ahora Golpe rastrero Rápido Está chida la animación Y ya le quitaste su poder Crítico Crítico otra vez Más vale suerte Pero lo importante Es que le quitaste El poder ofensivo Exactamente La maldita precisión Por favor no Ok, ok, ok Tal vez si Si la logres Mira El gran problema Es de que el todavía Tiene Dynamics Sí Eso es cierto Pero La buena noticia Es de que estás Muy cheteado Con el pinche cuervo Yo ahora mismo haría Golpe rastrero De nuevo a Fini Y Yo usaría Cabeza de hierro Listovers Eso me hace pensar Que si es Calmind Por eso quiero Seguir haciéndole Golpe rastrero Sí, está bien Mira, si tú crees Que va a usar Calmind Pues hazlo No, y es que Con eso también Hago que Fini Sea un peso muerto ahí De hecho Es que lo puede cambiar Pero Bueno, vas Porque mira Una de las opciones Que él puede hacer Es que Que intente recuperar Lo que perdió Con Calmind Así que sigue siendo Sigue siendo bueno Yo digo que ya le pegues Con plancha corporal Este, a Fini Fini, sí Es que si Es que a Grimsnar No le veo tanto sentido Porque es darle el free switch Y la verdad es que Grimsnar No puede hacer nada Contra Corbin El brazo de flejo Sí, exacto Este es lo que iba a decir Golpe rastrero Ahora Fini va a quitar Por aquí menos Lo que me puede joder De Fini ahora Es que vuelvo a usar Agua de rosa Y sí, baja de precisión Pero tienes la coraza Ah, es cierto Ah, coraza reflejo Está bien roto Es cierto, qué buena habilidad A ver, a ver Sí, te dije Te dije, hueón Te dije Sí, hueón Pues sí Ok, 3 de HP Crítico, vaya Güey, tienes una pinche suerte Cabrón Güey, no puedo creerlo Se desconectó ¡Desconectó! ¡Ganon Niby! ¡Ganon Niby! ¡No mames! Estaba harto de mí el tipo ¡Primero mi turno! Güey, se acuerda ese reflejo Dejó en su contra ¡Predicción Niby ganó! ¡Gana Niby! ¡Ganon Niby! ¡Ganon Niby! ¡Ganon Niby perdieron muchos metapodólares! Voy a hacer un análisis Mira, mira, mira Si se desconectó Porque mira el subidón que di Ese subidón te lo da siempre Niby Sí, en caso No, pero sea En caso de que se desconectara él Pero Si era por desconexión Mía, me quitaban puntos De hecho Solamente te lo toman como gane Exacto Ay Dios, pero Se rindió No, o sea No, oye Ni siquiera Me salió mal Ese güey Te intentó leerle Lo que le dije Lo lograste Pero oye Ni siquiera Ni siquiera se rindió Se desconectó Ah, o sea Se encabrón O sea, agarró Y presionó el botón De cerrar el juego De power Lo que sea Presionó Hong X y A El combo que todo el mundo le sale bien ¡Primido! Combo de Smash Aunque tienes que admitir Que tuviste mucha suerte Con el crítico Landorus Eso es cierto Ese crítico Importó mucho La verdad Sí, pero ganar es ganar Como diría el Dindice No sé Nunca ha visto Rafael Pero mi adiós Estaba encerrado Tú tenías respiro Era cuestión de tiempo De que le ganaras Ese Landorus O sea, tú Tú tenías la defensa a tu favor Cuando se te acabara el Dynamax Tú le pegabas con plancha corporal Con plancha corporal Y luego podía usar respiro ¿Lo matabas? ¿Y él ya podía sacar a Fini? Pero es que él no te podía bajar El ataque jamás Porque no tenía como Por la coraza reflejo Tengo dudas Porque ¿Cuál será el cuarto? Si era Marwak Tenía mucha oportunidad Para eso Yo tenía Con el codo Porque ya tenía las defensas Dice Hearthstone Sí se pudo burro Sí se pudo Segundo combate Mira, sigue tardando en buscar Complicante Sí, si llegas a Masters, güey Si llegas a Masters ¿Hago otra prediction? Sí, otra prediction Y nos están viendo Según el OBS 777 personas Bueno, también consideran De que este es el nivel 6 Apenas, eh, weones Sí, pero oye Para un equipo tan culero Como este Para tener un handicap Sí, no digo que no Yo creo que serían 3 combates Ah, mira, encontró ya Serían 3 combates, vaya Éntenselo bien Vamos a ver los equipos Y analicen si Nibi gana A ver, reyel Ok, este sí Ay, ay, ay Tenemos el combo de Torkoal y Binazur Puta madre, güey Esto sí me da miedo Esto sí me da mucho, mucho miedo No tienes nada Con qué impedir el sleep, ¿verdad? No tienes nada eléctrico en tu No, nada Para poner campo eléctrico A ver, tiene a Toque de Maru Que me trae recuerdos De 2017 Tiene Incine Error Que seguramente es El Viendo, viendo, viendo El equipo así Seguramente es el Última palabra Sorpresa Podría decir que un Corby Knight Pero el problema es que Te lo puede dormir Y quemar Me lo puede dormir Y me lo puede joder fácilmente Con Torkoal Híjole, aquí el problema es ¿Qué tanto te importa este? ¿Quieres intentar hacer El queso de Colasal? O sea, luchar queso contra queso Sí No, el equipo de él no es queso ¿Queso contra queso? Calle El equipo de él no es queso Primero que nada Segundo, sí, creo que sería Lo más viable Colasal A ver Con Interleon ¿Pero qué vas a tener en la back? Corby Knight Corby Knight por la A ver, es que Es que Ay, Dios mío, el rey El equipo me da tan mal A mí me gusta Grimmsnarr Grimmsnarr con Grimmsnarr de la back Me late en mí también No sé Bueno, las pantallas Grimmsnarr y Corby Knight Yo creo que esos cuatro Zandaconda tampoco es tan mal Contra Torkoal A ver, Zandaconda le puede dar Zandaconda le puede A Togedemaru, a Eleki Y a Torkoal Y a Y a este Zandaconda Si me gusta más que Corby Knight Sí, Zandaconda está bien ahí Porque además Se chinga a cuatro de su equipo Ajá, y Encineror también Ah, y Encineror A ver Dicen que si Lapras No te podrá matar con Maxichorro De hecho yo creo que Él mata antes a Lapras De que pueda hacer algo Con el Maxiroca Mira, desafortunadamente No creo que vayas a poder matarlo Con el Lapras A ver esos nombres japoneses Ok, vine a su Encineror Uy Otra vez me están presumiendo Shines Eh, a ver Esto es extraño O sea, va a usar sorpresa Doble protección Yo iría por doble protección Sí, porque va a usar sorpresa Vaya Va a usar sorpresa Va a usar sorpresa Que buena jugada de él Pero no creo que la haga Es rango Ahí está Sí, sí, mira No, no cambió Está bien No, papu Ayúdame jefecita Ayúdame jefecita A ver, sorpresa A ver, sorpresa Ahora, a Binazor A Intelion Exacto, era obvio Sí, obviamente Y Sleep Power Ahí está A Colasal Exactamente Bajo el Sol ¿Quién es más rápido bajo el Sol? Binazor o Colasal No hay Sol No hay Sol Pero lo puede cambiar Lo puede cambiar Y meter Sol, pero Yo diría que usted va a hacerle Aquajet Vay en seco por el Aquajet Porque vas a ganarle en velocidad Aunque tengas este A ver, Giga Roca Ignea En Incinero ¿Seguro? Sí ¿No quieres deshacerte del Binazor Con el fuego? Porque a lo mejor te lanza Torko Y te aseguras Mira, si lanza Torko Le daría un buen guamazo Al cambio Ajá Yo digo que sí saques el de fuego Sí, tienes razón La verdad Entonces Acuérdate En Colasal El problema es Si es Sash El Binazor No lo creo Es un objeto común Es muy común Es muy común El Binazor Sash Dynamax Tiene que ser Dynasor Puta madre A no ser A no ser que te haga Toño Ahí está Dynasor Dynamax Ay, batería baja ¿No tienes un power bank Y un cable Para cargar tu control? Pero deja que cambie el turno A ver que... De hecho yo diría que una vez en las animaciones Porque no está el tiempo para pensar Sí, 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 estaba pensando Está difícil esto Él no hizo cambio Es que casi... Los jugadores nuevos casi no cambian en dobles No No lo ve demasiado Sí, eso no me he dado cuenta No está haciendo cambios Sí, se nota que son más noobs What it? Uy, no le dañó nada Combustible Esto puede ser que Joe, eh Esto puede ser que Joe Si no es Sash Pero como hizo... Ay, no sé Esto está muy difícil Vamos a ver, por favor Qué nos estás Pues está muy noob el rival No es Sash Sí, no es Sash Ahí está, ahí está Ya ganaste GG Ganaste en el dos combates No entiendo Lo que estaba pensando Es una terrible jugada La que hizo Uy, tu equipo salió Antimeta Al arido Clásico, sí Esa jugada estuvo bien La verdad Sí, la verdad, sí Pero no entiendo Por qué el Dain A Binazor Y sin Sash Es rango 6 Es una décima idea Es rango 6 Es común eso aquí Si no se desconecta, eh Es muy probable Que en rangos bajos Se desconectan muy seguido Está tardando en elegir Mira, dice Conectando, por favor Espera Ok, ya mando Torpo Sí, ahí está Pero Tenemos la velocidad De nuestro lado Ay, esto ya es GG Usa el de roca Usa el de roca El que tú quieras Y disparo certero Para ver la animación Chida No, espera Pero digo que esto ya es GG Digo que mejor hagas el de viento Para que lo hagas retroceder No, es que es muy poco probable Pero puedes fallar Pero es que tienes razón Porque Intelium está nerfeado por el sol Exacto El problema es que puede fallar Pero puedes hacer retroceder Son 95 Bueno, ya, ya Eso ya es GG Eso es GG Eso sí, GG Y sí, tu jefa en bici Este, no hay nada que hacer A lo mejor y se rinde A ver Dios mío Ay, no madre Yo que ya estaba pensando Poner una miniatura en el video Que dijera Sale desastre O qué sé yo Tienes mucha suerte Porque tienes el combo De Colossal Exacto De hecho Es que yo vi a Rolly Kolly Cuando revelaron los Pokémon de Galar Y no sé Me gustó la roquita Güey, te activó el combustible Otra vez Yo creo que ya lo está haciendo Nada más por Sí Por no rendirse Por no rendirse Sí, esto ya es GG Le está dando como honor Hasta el final Bueno, toda la gente Que apostó en mi contra Jodas Se perdieron muchos Metapodolares aquí Los que apostaron A por ti Se volvieron ricos Peter, ¿no viste Que apostaron En total 400 mil? Vierga No alcanzo a ver el final O sea, yo estaba viendo Al inicio Pero después Ahí está la música Me encanta Güey, güey, güey El público apoyándome Te amo colas ahí Y maxi Invisión Güey Ah, ese sí es ¿Verdad? Este sí es Pero lo van a matar Las roquís Las rocas Lo van a matar Ay, yo Ahora sí Creo que debemos Irnos a Masters Para más placer Ok, moflito Estático Me lo paraliza Aún así Sigue siendo más rápido Que todos los de ese güey Sí Esto ya es GG Intelio No Uy Por el sol Es por el sol Sí, sí, sí Y que no resiste nada Sol y bajas defensas Exacto Bueno, mira Por lo menos No se fue con un 4-0 Ah, mira Una valla Es ¿De las del 50%? Eh, Dark Shikishank Dice Perdió 8 mil de a gratis Así que ¿Qué dice? Eh Así que esto no es nada Ok Lol Mira, por lo menos Este no se desconectó Eso se lo reconozco Voy a mandar a Grims Para que meta Reflecto Lol Y es que este güey La cagó al hacer Dynamax Sabino De hecho Si lo hubiera hecho Dynamax Era para Hacer algo Como protecto Era para hacer protecto Si lo hacía Dynamax Solamente por esto Voy a decir Cereal de tocino Con queso Si, maldito Si no con queso Nada más Les digo un chiste Cuántas arterias Se retiró ya Segunda victoria Gente Vamos por el último ya Güey Qué pedo Sí, creo que se quede en 3 15 mil puntos No Manches En este apostaron 29% A Nibi Qué pedo Nagio donó 500 pis Y dice Pinche suerte Que tiene Nibi Si lo sonó Los 500 Gracias Mis tigres Te lo agradecen Güey Gracias por los 500 Vitazos ¿No eran los 500 Que ganara 3? Igual ¿No dijo Dos seguidas O no sé? No sé Pero perdieron Perdieron Un chingo De puntos ¿Eh? Perdieron Se perdieron 300 mil puntos Comentario destacado De Faler Y dice Quiero Empezar Quiero empezar Jugar Pokémon Y voy a iniciar Con Pokémon Sword Al Shield ¿Ustedes lo recomiendan? O sea Pero es competitivo O aventura En general Si está ok En general Lo mejor Que yo te puedo Recomendar Es ver Nuestro canal Sí Ve nuestra reseña No fuera de mamá De llámenla en serio Yo creo que la reseña Que tenemos O busca cualquier otra Todas dicen casi lo mismo Sí Reseñas de verdad Güeyes haters De Sword and Shield Es basura O sea Búscate una reseña Hasta de las de prensa Yo he visto que tienen Hasta las mismas quejas Que nosotros con el juego Exacto O sea No te metas en el típico canal De todo está mal Todo es basura Todo es una porquería Exactamente O sea Busca una reseña normal Este Y ya Dale otra Nivi Dale otra Dale otra Vamos Creo que esta sería la última Ya No Nivi Sigue dándole No Nivi Aprovecha Ok Llegamos a nivel De Super Bowl Güey Güey Puedes llegar a Ultra Es que Ay Dios Pero tú es que Tienes razón Ay Dios Eh ¿Va a haber apuesta? Ah sí 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 Apuesta otra vez Creo que sí preferiría Que sean tres o cuatro combates Porque en el video Quiero contar la experiencia De cómo fue cada combate Iniciar predicción A ver A ver A ver Ay Dios Tal vez ahora Si toque una derrota Como que ya Hubo demasiada suerte Mmm ¿Quién sabe Nivi? Es que todavía estás En rango bajo Hay que aprovechar eso La neta Hay que aprovechar eso No ma Es que no Y además O sea Es que tienen equipos Competitivos bien armados Digo Es que son güeyes Que no tienen el sentido Todavía tan bueno Del competitivo Pero es que siento Que el equipo No está tan mal Eh O sea Este A ver Dices que no está tan mal Y hace veinte minutos Estabas diciendo No Qué porquería Me da asco Solo verlo Me da asco Es el Es el Sentiskorch Realmente Ok Este es coreano Ok Tiene un equipo de lluvia Con Trick Room Porque jamás lo usaría yo A ver Tiene los hermanos Trick Room Tiene a Gotitel Con posible cambio de banda Trick Room Para Marowak Otro Marowak Eso es problemático Tiene Puede empezar con Polital y Kindra Para hacer Dynamics a Kindra Eso es muy peligroso Y yo digo que Si la jugamos Chueco O sea Ese güey ha de estar Esperando cabras Con Colasal No sé si quieras Hacerle trampa Bueno Tenemos un minuto Colasal Pero A ver Tiene a los hermanos Intimidate Digo a los hermanos Sorpresa Va a querer empezar A hacer sorpresa Si o si Yo creo que sería bueno Corby Knight Grimsnar Que tiene mucho Special Attack Entonces no te recomiendo Corby Knight Porque Vámonos con el gimmick Entonces Con Corby Knight Yo creo que el gimmick Entonces Si Y si empieza con estos Voy a usar Protect Voy a aplicar la Double Protect De nuevo Ahora Grimsnar de Back Como la vez pasada Nos puede ayudar las pantallas Y a ver Zandaconda O Corby Knight Los dos de fuego Nada más Y Corby Knight Corby Knight A ver Corby Knight puede con Rilla Boom Y hay tantos que lo resisten Exacto Digo que Zandaconda Es la mejor Porque le quitas el clima Inclusive Ahí está Nos fuimos con el mismo De la vez pasada Si Mi equipo anti-meta Al menos para el Grimsnar Con choque anímico ¿Te funcionó? Vamos a ver Vamos a ver Que sale Y nosotros hace rato Con miedo No es que Tapu Fini Te va a bajar la cura Si Se la bajó A ella misma Yo te dije Que te la bajas Por hacer reflejo Por hacer reflejo Es buenísimo Ok Se fue con el clásico Y presumiendo Shines Otra vez Híjole weón A ver El problema es la lluvia Mira tienes que entender Que aquí vas a perder a Colossal Exactamente No hay forma Pero eres más rápido que él ¿No? A ver Colossal bajo la lluvia No es más rápido que Kindra bajo lluvia Si es más rápido Digo Colossal con combustible Si es más rápido que Kindra Mira ¿Quieres sacrificarlo? Pero meto la giga roca ¿A Polito? Para hacer el daño adicional ¿Pero a quién le quieres hacer el daño? A Polito Porque a este Dynamax No lo voy a matar ¿O sí? Mmm Sí creo que lo más haría Yo me arriesgaría Yo me arriesgaría a Kindra Mira Podrías dejarlo tocado Para después ir con Soccer Punch Con Grimsnaut Y matarlo Exactamente Y A ver Vamos a ver A ver si hay suerte Ahí está Mira Otra cosa Es de que Si le ganas la speed Al Kindra Otra cosa 20 puntos Pero le ganas Se puede amensar Y puede hacer una Sobrepredict Y atacar al Intelion Es que Las sobrepredict Las sobrepredict En este nivel No son tan comunes Aquí se va un poco más obvio No No de Nibie Bueno Ya veremos Ya veremos Pero si le ganas En speed Con el Aqua Jet El daño El daño extra Va a ser muy valioso Eso mismo Por lo que Después de muertos Sigue siendo De hecho Yo te iba a sugerir Que sin quitabas La lluvia Con el sol No 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 Uy Va con todo Se fue por atacar Todo ¿Qué? Ay no Es la lluvia Es por la lluvia Es la lluvia Pero por un momento Pensé que fue crítico Vamos Dame un crítico Por favor Lo que te lo creíste Nibie Sinceramente Pero vamos a ver Qué pasa Crítico 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 Hijo de Dios A lo mejor Sobrevive con muy poquito Pero no importa Lo ideal es poner Blash No 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 importa No importa Mira Tienes soccer punch Y además Tienes el daño De las rocas ¿Y si? ¿Y de arco? ¿Y de arco? Te dije Te dije Que iba a ser una sobrepredict Oh Dios Pepe Te amo De hecho Yo creo que Si te convendría Quitarle el clima El clima Con maxi No pero es que El maxi A ver Yo digo que no Rockies Rockies Yo le digo que vayas Contra rockies Contra el polis Contra polis Exacto El va a ser ahorita Mira Es muy probable Una maxi barrera Con King Dracke Si exacto Va a ser una maxi barrera Porque quiere salvar a su daño De hecho El fue muy tonto Porque cuando haces una maxi predicción Haces maxi ciclo No maxi draco A ver A este lo voy a De hecho Lo voy a proteger a Corbin Ah no El de Está tonto Está tonto Yo digo que focusés A Polito Con tajo aéreo O con disparos Con tajo aéreo Si Bueno La regó La regó Muy feo Este cabrón Vamos allá Mira no uso maxi barrera Pero le estás tomando uno Si Que muere La roca Se muere por la roca Bueno Tiene valla Tiene valla Pero a ver A ver cuánto le haces con intel león Y Ok Eso va obviamente Para Por la zona Pero ella está Si lo haces retroceder También sería importante ver Ah eso también es importante Que no falles Que no falles Por favor no falles Ahí está Tajo aéreo Más roca No No lo debilité ¿Es esto? No es caldado Uy Es que lo que yo me refería Es de que te va a matar A los dos Exacto Ah y si debí de seguir Con las dos Si hubieras atacado A Kingdra Este Si lo hubieras matado Pero bueno Ahora se viene una pantalla Lo que tienes que hacer ahorita Es Soccer Punch Al Kingdra Y si lo matará Soccer Punch Y Sandaconda es más rápido Que Politaut Hago doble que yo Ahí Es más rápido Pero no tienes Defensivo ¿Qué? Pero es defensivo Sandaconda No es atacante Bueno vamos a ver Golpe bajo Golpe bajo Aquí en Kingdra Espero que no haga Maxi Barrera Y taladradora Yo diría algo Que no falle Taladradora tiene 95 Si confío en ese Oh dale dale pues A lo mejor ya sea un cambio No que no creo La verdad no creo No a estas alturas Ya los va a dejar ahí Si puedes perder Si va a donar el golpe Este A Sandaconda Esta yo creo que está perdida Vaya Espero que si Mates Grimmsdame Con el Soccer Punch Va a estar justo No lo subestima ¿Puede ese refuerzo? ¿Y lo matas? Yo creo que va a ser Que listo Que listo fue Si Ahora manda ¿Qué es este nombre? Incinero Ok me intimidó a A ambos A ambos A ambos De su parte La verdad si estuvo bueno De hecho esto creo que ya Le da el gane a él Exactamente Ya no tengo mucho que hacer Pero falló Taladradora Lo bueno es que ya no puede No puede poner clima No, pero ya Esto está perdido Si hubiese No Si hubiese hecho Si hubiese Si hubiese Si hubiese Seguido atacando Al Pues si Es que la verdad Es que ahí si era Una apuesta ¿Eh? Ya Si usa En tu Vibor A esa Le va a poner La arena Yo voy a usar Pantalla de luz Eh De hecho Soccerpunch es muy seguro Ahorita Es muy seguro También es cierto Pero eso es en caso De que estemos seguros De que va a afectar A Zandacón A quien sea en realidad Con que ataque Bueno Y usaré Aquí ¿Qué piensa? ¿Quién le hace Fake Kotel? Bueno voy a usar Avalancha Por si acaso Me agrada la idea De la avalancha ¿Eh? Porque te ayuda A rematar A Kingdra En caso de La sorpresa A ver Sorpresa Topara O sea La coja Ahí está Ahí está Está jugando mal O sea Le sale de lo genio O hace tonterías Golpe bajo Esperamos que lo mate Ok Lo mate Sí Obviamente Un trango Sí Es muy fuerte Grinsnar Sí Pégate El golpe bajo Y el golpe anímico Me han salvado Ok Eh Sí puedes Sí puedes Sí puedes ganar A ver ¿Cuál es el último? ¿Cuál es el último? Dime que es A ver ¿Si es Marowak? Sí tiene Marowak No me acuerdo Sí tenía Marowak Gottitel Ok Se puede jugar un cambio de banda O algo así ¿Pero qué hace Gottitel Contra Grinsnar? Vieron que todos eran Shiny Es que el golpe bajo Nada más Centra tesoro Nincineroar Eh Choque a Minico Choque a Minico Choque a Minico Y la taladradora Ya No importa Cambio de banda No importa Eh A la avalanche entonces En vez de taladradora No Yo iría por taladradora Lo que tú quieras Los dos son buenas opciones Pero taladradora Sí pega súper efectivo Taladradora Ok No hizo cambio de banda Y Diablos En serio Ay no man No A mí no me la mames En serio Falló el 5% Ay Dios Bueno Qué buen acto El bull que tiene ese Pokémon Para compensar la suerte Que tuve hace rato En tu modo ¿Es Vaya? Seguramente ¿Será Espacio Rao? Tiene que serlo Espacio Rao No va a afectar tanto No afecta tanto Pero si en sí No es más lento Ahora lo que me duele La cabeza Si tiene cambio de banda Yo quiero saber Porque Yo digo que hagas avalancha ya Aquí sí te conviene avalancha Niddy Porque ya está muy poco de vida Y la tormenta de arena Lo va a rematar Igual es súper efectivo Yo creo que haces reflejo Haces el cambio Para que salgas vivo Y hagas este avalancha A ver ¿Reflejo? ¿Reflejo? Sí, por si acaso Para evitar el golpazo Para que no mates Zandaconda Exacto Zandaconda ahora mismo Es mi win condition Por así decirlo De hecho Hay que sacar Como sea como sea Y dejar vivo Zandaconda Sí, exacto ¿Reflejo? Sí, Kiko Sí, se queda Zandaconda Más no Más no Bien, bien, bien Bien, bien En Vite Igneo Se va a quitar más HP ¿Es Vaya? Me pregunta ¿Es Vaya esa cosa? Aguanto Gracias, Reflejo ¿Es Vaya? Ay, sí, es Vaya Sí, es Vaya Pero en el próximo turno Ay, Dios Ay, la madre Va a estar muy cerca De KO No Ay, si no hubiese fallado No, si no hubiese fallado La taladradora Tal vez Capaz y si ganaba La maldita taladradora Vaya Mira La desventaja Es que no puedes Proteger a Zandaconda Aquí Exacto Es que Es que Pégale con choque anímico Ay, sin error Sin error Y con Zandaconda Ay, si tuviera Proteg De hecho Estoy casi seguro De que el Gotetel No tiene nada Contra tu Grims Nada No tiene nada Contra Grims Nada Solo usa avalanche Ya No, es que ya Ahora Zandaconda Incinero lo va a matar A Zandaconda No, Nibby No importa Mira, mira, mira Ese golpe No importa que mate A Zandaconda Nibby Lo importante aquí Es que saquemos A ese Incinero Si se queda Si se queda Con toda la vida Esta Gotetel No importa Ok Ah, no se quiere matar No es pendejo Él sabe que Gotetel No puede hacer nada Contra tu Grimsnav En mi opinión Es que a ver ¿Qué puede tener el Gotetel Para matar a Grimsnav? Nada Eso no tiene psíquico Parece Ok, psíquico Eh Yo me iría por Soker ¿Es más rápido? Es más lento Su Grimsnav Que este Incinerov Ah, entonces Sí, ya llegué a Chocanime Con el turno pasado Taco primero Tal vez no proteja a Incinerov Es que tiene proteín Bueno, Incinerov Incinerov no suele llevar Puede ser chaleco asalto Porque no he visto Chocanímico Ahí está Ya ganaste Sí Sí, es facto La vi cerca Y ahorita tiene Moon Blast No tiene nada No tiene nada No tiene nada No, ya seguro se rinde ahora En el siguiente turno Sí, no tiene nada No deja matar la punta De choques anímicos Porque no va a atacarlos Este Exacto Goody's no tiene forma De recuperar saludos ¿Sí? No, no tiene No va a aprender recovery Ni nada Ni pulso cura Pero pues es para los aliados No para No para ellos O él en este caso Ay, es macho Qué horror De hecho Creo que tampoco puede ser De Timestall Que creo que es lo que está intentando Pero no le va a servir No, no le va a servir No, es que con la vida que le queda Con la vida que le queda Más los choques anímicos No Tansy si te quiere hacer Timestall Este güey Porque mira Sí, exacto Solamente elegir un movimiento Y ya Ah, ya se rindió No, lo juzgamos mal No mames Tres malditas victorias consecutivas Por más que estemos En rangos bajos Esto me emociona Ay, Dios Ay, Dios Mío Ok, lo voy a seguir Hasta que pierda Ay, Dios No lo creo Dios, Nibi Qué demonios Con tu suerte Una victoria más Y subimos a 8 Sin piedras Nibi Qué carajos Ya la siguiente Para que el universo se equilibre La tengo que perder Vas a ganarla Vas a ver Además Si toca algo que te ayuda Es que tienes coach También Dios No, ¿hago otra predicción? Si quieres Ahora la gente va a votar por mí Y voy a perder la próxima Sí, algo que dicen aquí Es que también era medio bruto El rival Y sí Bueno, a ver ¿Quién sabe Si el reemplazo Que hizo por Incineroar Fue Fue algo muy inteligente O simplemente dijo No quiero perder Pero también A lo que me refiero Es que hay que Me hicieron 50 bits Y dice Nibi dijo Que si ganaba 4 Se rapaba Solo que Quería recordar eso No, ma A lo que yo me refiero Nibi Es de que el turno 1 Es de que Si tú haces una Overpredict Tienes que hacerlo Con Max Airstream No con Con el Draco Me voy a rapar Si tú quieres hacer Un algo tan risky Agarras y utilizas Un ataque Que te garantice Algo más Que te garantice Algo positivo Exacto Y así tengo El subidón de velocidad De hecho Él te pudo haber ganado Chancey no tenga Vendaval Ese pendejo Chancey tenga Ice Beam Sí lo creo Creo muy extraño eso Pero es posible Este Porque por algo No lo utilizó Este Por algo utilizó Ese ataque contra Es que Pénsalo bien Un golpe neutro dragón Contra un golpe neutro volador Este ¿Qué prefieres? Es que también Puede ser una misplay De hecho también No sé por qué Usó Fake Out En el Sandaconda Y no contra el Grimmsnarl Sabiendo que Tengo Joker Punch Seguramente Seguramente Le daba miedo Alert Power O la que Bueno Seguramente Vio a Sandaconda Como una mayor amenaza Porque le daba Super efectivo A Incinero Otra cosa Es que también Eso Esa es otra Por más miedo Que te da Tú usas el Moody Water Con el Kingdra También Es más seguro También es cierto Exacto Pero te digo Que cometió Varios errorcitos Por ahí Que si estuvieron Medios feos Si él estuvo Leyendo el Protect La cosa más segura Es hacer Moody Water O sea Porque Es así Mira Le pego Y si no Le pego al otro Guau Y eso que fallé La vaina Hace rato La taladradora Si de hecho Si no hubieras Haballado esa taladradora Tú hubieras quedado Con Con Sandaconda Vivo Con Sandaconda Ajá A ver Y tiene que Fue buena idea Usar reflejo En ese momento Porque Este equipo Se ve un poco Extraño Chandelure Todavía Aquí Moltres Si lo sé Chandelure Si pega bien Moltres Dynamax Moltres Dynamax Me da miedo Y más con ese Por la estructura Por la estructura De su equipo Es probable Que su Moltres Sea seguro de habilidad Y lo active Con Wimps Y con Reyelec Y que Reyelec Pueda meter Electrohueltas De hecho Yo te recomendaría Empezar con el gimmick Siento que es la opción Más fuerte que tienes La neta Tienes que iniciar Con Colossal Con Colossal Inteleón Porque aquí no veo Ningún Follow Me Que me distraiga El Aquajet Y no tiene como Pan No tiene sorpresas Las coberturas de Colossal Matan a casi todo El equipo de este wey Exacto Se llevan a Moltres Se llevan a Moltres Se llevan a Chandelure Se llevan a Manus Te quedan 30 segundos Si, si, si Que no te puede estar En la back A ver Grimsner con pantallas Ha funcionado bien hasta ahora Y puede matar Con Super Punch Y con Zandaconda Zandaconda se lleva A Regieleki Se lleva A Chandelure Se lleva Pero tendrías problemas Con Dracovic También es cierto Pero Es eso Nada Es la mejor opción Zandaconda No es mala opción Tampoco Porque vuela Porque vuela Y ayuda a la gente Zandaconda 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 me gusta más La verdad Y aguanta muy bien Ese bulk especial Que tiene con el chaleco Es un muy buen reparto Que le hicimos La neta si Y eso Es un poquito Que el video Herbus Omnia Dice Nibi Calvo No Me voy a rapar La entropía No, no, no Tiene Sube el código Del equipo Nibi Sí, eso estaba pensando Lo voy a poner En el video Nibi Tienes que Cumplir tus promesas Me voy a rapar Sí, la cabeza De la fuga Me da cosa Ese Winsic No, el Mamoswine Puede ser Dynamax Puede ser Dynamax Mira, igual lo matas Con Rocky Con Roca, exacto Pero digo Rocky contra Mamoswine Roca, Mamoswine Porque mira Incluso Si es Sash Este Lo matas con las rocas Y lo importante Es meter las rocas Exactamente De hecho Y con eso le rompemos Sash a A Winsic En caso de que Por más viento a fin Que tengan Estas Solo Regieleki Te va a superar En velocidad A este A Colasal A la cosa Que conté El de Gane También puede ser Scarf El Mamoswine Sí, pero No le va a ganar A un Dynamax Vamos a ver Qué pasa Lo vas a matar Lo vas a matar Es que Me gustaría Me encanta ver La cara Bueno, nunca lo he hecho Pero me encantaría Ver la cara De la gente Cuando le matan Al Dynamax De turno Hubo uno Hubo uno Al que le dormí A su Colasal Dynamax Una vez Llega En ese caso Espérate 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 No, este No creo que lo sea No creo que lo sea Existe la posibilidad Existe la posibilidad Refuerzo Ok, no Ya, ya No, la cagó La cagó Se lo regaló Se lo regaló Tal cual Ya No conoce el gimmick Igual que en el primer combate Que usaron refuerzo Me pregunto Si no conocen el gimmick Tal vez no Yo creo que este jugador En específico No conoce el gimmick A ver si no se Este debe ser muy noob Este de Este güey no conoce el gimmick Uy, que aguantó No importa No importa Bueno, aquí tiene El viento afín Tiene la ventaja del viento afín No tiene viento afín Usó refuerzo Eh, no Que lo puede usar En el siguiente turno En caso de que lo tenga Porque Viendo que Ay Siempre va con viento afín Güeyon Bueno, sí Y es lifer Bueno Es lifer Ahí perdió el posible sal Uy, yo creo que se va a morir Con las Rockies No Poco, pero no No El Dynamax Toma mi Voy a mandar a No, a Grimsna Para que meta pantalla Es Soccer Punch Ajá Mejor mátalo con Soccer Punch Lo de Pepe Sí Porque mira Lo que él puede hacer Con aire Yo digo lo de meter pantalla Pensando Al turno Que va después No, no gastes en eso Porque mira Lo que él está pensando Es justamente eso Que tú vas a meter pantallas Entonces él va a decir Yo uso viento afín Y te mato con Mamos Por eso dije Que estoy pensando En el turno después de este Déjeme terminar de hablar Por favor No hay tiempo No hay tiempo La vida es dinero Viento afín Ahí está Ahí está Te dije Te dije Pero por eso me estás diciendo Porque yo estoy haciendo Lo que tú dijiste Antes de que lo dijera Sí Sí Pensó Para meter pantallas Viento Meto viento afín Y remato Y ahí ya se muere Este Wimsicott No hay tiempo De pensar Porque el tiempo Es oro Es dinero El dinero Lo habla GG Esas rocas Lo van a chingar Puedes ignorar A Wimsicott Por completo Este turno Sí Voy a poco Sea residente Al que salga Ahora A ver Y ese 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 Intileón No es un desperdicio Porque Hijo Odio Yo lo amo Este me refiero a un competitivo Se me hace un pinche Gimito asqueroso Lo voy a atacar Con choque anímico Y Mejor con Con golpe bajo Para que Sigue menos su ataque Para que no te haga daño Sí De hecho yo pienso Que ahí sí Conviene meter reflejo Porque O reflejo O golpe bajo Cualquiera de las dos Bueno sí Reflejo así Exacto Reflejo y Aquajet Para proteger a tu Intileón Para que no le duela Reflejo Y Aquajet ¿Aquajet? Sí wey Para Wimsicott Menos daño Con el rank equivocado O el O tajo aéreo Hacia Es que dices que te haga menos daño Pero con lo que tú quieras Tajo aéreo Hacia el otro wey Hacia Hacia Wimsicott Sí No, no, no Hacia el 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 Tienes que ignorar A Wimsicott Ajá La Wimsicott Se muere con la roca Sí Es que aquí lo que me da Mucho miedo Es que Ay Rank equivocado Está rotísimo Pero con ¿Avalancha? ¿Avalancha? ¿Y qué rajo? Esto es GG ¿Y? ¿Qué? Varios 50 bits Que no estoy pelando Por No estoy pelando los bits Porque estoy muy desconcertado Perdón El tiempo y dinero Pero dice alguien Que rechazó Chistes pagados Dice Tato Oscar No Me falta Dicho nomás Dice F Por mi hielo Tipo favorito ¿Esto es GG? ¿No? ¿Tres? Uy Detrás tengo a Zandaconda Por si acaso Con No te confíes Porque puede retroceder Voy a usar Golpe Golpe bajo En Dracovish En Dracovish Sí Y usa este Ten cuidado del seguro debilidad Exacto Disparo Yo digo que disparo certero Disparo certero A Moltres Y si no es este Focus item Choice item El Brankivocado Loco No importa Va a usar este Golpe bajo Sí, cierto Disparo certero A Moltres Mira Hay una forma en la que te puede ganar Y es que la ganaste Nasty Plot aquí Y el Fiery Grat Por eso estaba pensando en Atacar a Focusear solamente a Dracovish Vaya Pero no lo hice No importa No importa No hay pedo Se muere con las Rockies Exactamente De hecho La regó él también aquí La está regando mucho La está regando De hecho Sí debió utilizar Nasty Plot Y con furia candente Se suipeaba a tu equipo Sí Y no importa Que tú usaras Choque aménico con él Porque le ibas a activar El Este La habilidad Es demasiado Sí Ya la regó Ya la regó Esto ya es GG Dicen que canjearon genitres Le voy a dar No Es que tengo miedo De un posible seguro de habilidad Ah Rápate Nibi viejo Se apete precioso Mía Voy a usar pantalla de luz Es lo mejor seguro Sí Me gusta Me gusta Me gusta Pantalla de luz Y avalanche O golpe O golpe rastrero Porque es eficaz nada más Si le bajas el special attack Es que le tengo mucho miedo A un posible seguro de habilidad Vaya Sí Haz eso Es lo más seguro Es lo más seguro Que puedes hacer Es lo que te iba a decir Es lo que te iba a decir Justamente eso Sí es que Seguro de habilidad Con ese weón Sí jode Mira Si hace nasty Y le activas el seguro de habilidad Te te podría suipear Bueno Ya hice la pantalla Boot No hay pedo Porque sí tienes ataques Ok No tengo ni idea De qué está haciendo Dios mío Bueno Ya hace este Choque anímico Y avalancha Yo creo Yo digo que sí Yo digo que sí Sí porque Bueno A ver Si se activa un posible seguro Tendría más un ataque especial Mira lo peor Lo peor que puede pasar Es de que le actives algún seguro Y te haga retroceder Pero es un Pero aún así Avalancha Avalancha No pero aún así Con golpe rastrero Voy a seguir bajando En el ataque especial A ver si no te hace retroceder A ambos Güey no te hizo ni cosquillas Expulsa arena Le va a hacer un poquito más de daño Me ha agradado de golpe rastrero Porque mira Se lo sigo bajando Te dije que era buena idea Llevarnos soporte Ay Esa habilidad me da mucho miedo Pero qué bueno Se reseteó No importa No importa Se reseteó de fábrica Que yo Que yo Que yo Dios mío Cuatro Cuatro victorias consecutivas Cuidado Ni Bicalvo Ni Bicalvo Ni Bicalvo Ni Bicalvo Se viene Ni Bicalvo Ni Bicalvo Ya Ya la gente está votando Porque ganas tú Porque Yo creo que ya Nibi Aprovecha tu 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 racha A ver Espera Espera ¿Quieres ver el equipo del rival? Vamos a ver A ver si tenía Seguro Si tenía seguro debilidad Qué bueno que no se lo llevaste Porque ahí sí va a doler mucho Es lo que te dije De hecho Me parece muy extraño Que no haya iniciado con eso Pero lo entiendo Mufa Lo entiendo que lleve Mufa Pero la verdad es que El que es más Nasty Plot Es muchísimo mejor Está equivocado A ver Déjame ver el Wins Ok Es de los que sí son ofensivos No son de los que Con esa fuerza lunar Piensa activarle el seguro A su pájaro De hecho Creo que es más Mejor con Reyeleki Bueno no sé Igual Es que Reyeleki Mete mucho daño Reyeleki tenía Ajá Exacto Un clásico Electrofela Bola Volta Es Scarfer ¿Qué ítem tiene? Gafas Wow Es un culo ofensivo Sí Ni siquiera tiene un datrueno Este Destacado de Emilio Dice llave en banda No es mal usar El equipo de la aventura Para competitivo XXXXXXD Nibi Acabas de arruinar A toda una generación Ay no ¿Qué hice? Yo creo que le sigas Un poco más No sé cómo Bueno no sé La quinta es la última Yo digo que esta quinta Y ya se acabó Güey Güey Estás a nada de ultra A nada de ultra Ultra es el 9 ¿Verdad? Es el 9 Güeón Es el 9 Porque ya el Master Ball Es el 10 Aunque no tiene el 9 Güey Yo te sugiero Que si ganas esta Llegues a ultra Eso sería épico Oh my god Esto va a ser épico Papus La papu señal ¿Va a haber apuesta Con esta o ya no? No momen banda En la película De los midships Y tras las máquinas Nunca dijeron La papu señal Star Platinum Dice Congratulations Nibi Demostraste que sí Les sabes Y que sí Se puede ganar El competitivo Con los favoritos De la aventura No no momen Gente no Acabo de arruinar Y que por cierto Muchísimas Fueron 500 bits Muchísimas Muchísimas gracias Star Platinum Por eso es 500 bits Este Que iba a ser Era prediction Nibi Ya ves que si era buena idea El Sucker Punch Con Grimsnarl Para late game Definitivamente Te ayuda a limpiar Bien asqueroso Es que es lo que yo te digo El core de Cuaro Sal Tiene que Depende mucho De lo que lleves En la back Que tienen que ser Cleaners Entonces por eso Que sí A huevo que sí Ok Oponente Rango 9 Un rango superior Vaya Este ya tiene que ser Una persona No mami Rango 9 Ok Tenemos un Metagross Dynamax Da miedo Híjole Yo sugiero que no No hagas el De Colossal Porque Yo digo que A Corviknight A todos los demás A Antillion Y a Corviknight Grimsnarl Corviknight Grimsnarl Con detrás Sandaconda Y Scentis 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 Sí Sí Es lo mejor Espérame Me siento más cómodo Con el support Del lado izquierdo ¿Seguro? No sé ustedes Yo siempre juego Con el support Del lado izquierdo Yo también Yo lo prefiero Porque así me da más Tiempo de pensar Exacto A ver Sí, es que siento Que es lo mejor Porque Indie puede joder Absolutamente todo Con su follow me De hecho Bueno, eso es cierto Eso es cierto También me da un poco De miedo El Thunder Punch En Conkildur En Conkildur, sí Pero sí Incluso en el Metagross El Thunder Punch Sandaconda y Scentis Corch Entonces Nos fuimos así Es que Scentis Corch es Scarf Es algo que no me late No sé si quieras llevar A Intileon Porque Porque le gana A Incineroar Le pegaría A Conkildur Con el Tajo Aunque no lo mataría Ok Algo que me gusta De Scentis Corch Es que se mata Metagross Y a Es que Intileon También tiene No, no está bien Contra Lapras Esto sí Intileon Scentis Corch Ya, se te acaba el tiempo Se te acaba el tiempo No, Intileon Sí, digo Scentis Para decir que lo usamos Porque no ha salido Hasta ahora A pelear al pobre Híjole La verdad es que Este matchup Sí está difícil Sí Se va a ganar Siento que este Sí vas a perder Pero vamos a ver Esta sí la veo Muy complicada Y mira Se puso 001 Y dice todo LPG lagarto Y puso Una serpiente Y canjea un comentario Destacado Ay no La frase de No voy a leer No voy a la frase De Karen Sí Quiso empezar con Un No, mentira Por la práctica No, está intentando Hacer su Giga Max Lo que puede hacer Aquí Es seguro De habilidad Y que tenga El Tumba rocas ¿Tumba rocas? Ajá O el demolición O el demolición Para activarle seguro Yo lo que digo Que él va a hacer Es trick room Y meter pantallas En su lapra Yo debería de hacer Pantalla de luz Para aguantar un poquito Mejor eso La verdad Pantalla de luz Y Defensa ferrea Porque no quiero usar Plancha corporal Para activar Bueno En el dicho Si te combine Defensa ferrea Y después intentar matar Con plancha corporal No sé A ver es que De a huevos Sí o sí Ah pero puede ser Tonder What Protect What Va a ser trick room Seguramente Va a ser trick room Fijo Ese wey Quiso asegurar El trick room No hay pedo No hay pedo No hay pedo Ningún pedo Porque eres el equipo De la mentira Híjole ¿Quieres que mates A lapras Con plancha corporal? No 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 lo va a hacer No lo mata Y le activaría el seguro Además Se ve que es muy lento Su lapra Se va a meter primero Las pantallas Así que no No lo hagas Entonces estoy casi seguro Estoy casi seguro Que es rockton El este Sí porque le va a tirar El seguro A su compañero Es seguro de habilidad Es el lapra A ver mira Choque anímico Baja ataque especial Yo le haría choque anímico A lapras Sí Me late Para nerfear un poquito Ese seguro de habilidad Que esa viene Yo digo que sigas A su casa férrea Esa férrea Sí Eso iba a decir Ay dios Este sí está Y respeto Que se le estalea A este wey Lo más que se pueda Retiro a lapras ¿Qué? ¿Qué es esto? La intimidación Con coraza Recuerda Si la vas A regresar a él ¿Qué está haciendo Este wey? ¿Qué pedo? No vas a ganar Está sobreprediciendo Este wey Sí Es que es un equipo Antimeta wey ¿Todo fatuo? Uy Eso sí duele Porque luego Ofrendimos que La quemadura No baja el ataque Que baja la estadística Con la que se ataca Baja el Poder de los ataques No Eso es Ah bueno Sí El poder Con el que se va a ofender Vaya Ah no Mira Lo único bueno Es que puedes atacar Con plan Chakur A eso en sí No horror Y mandarlo a chingar A su madre A ver Yo haría Ahora Refleco ¿A qué va a hacer Deathhout? ¿Qué? Sí va a usar Fakedown Eso es obvio Pero Reflejo Reflejo En caso de Y posible plancha corporal Para Incinibor ¿No te convendrá De nuevo Defensa férrea? Bueno Es que con el Bajón que me dio Sí diría que sí La verdad Es que no le va a dar Tío con la plancha Ya con la quemadura Es la jugada más segura No puedes hacer nada Y puedes curar Con respiro A ver Sorpresa en quién Grisner Ah Atachin Ok 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 Ah esto va a durar mucho Mira en parte Me agrada su cambio Porque se está ahorrando El Dynamax Sí Eso es cierto Lo que me da miedo Si es Thunder Es el Apera Y se está gastando Los turnos de Trick Aunque no estamos Prefuseando a dos A dos Voy a meterle de nuevo Ya no puedes meter Más Este edificio Pero puedes meter Reflejo Para aumentar tu ataque Yo digo que ya Le hagas plancha corporal Al Incinibor Sí yo también Reflejo Y plancha corporal Con S más 6 Con Tobi Que está quemado Igual Va a dañar mucho Daño Va a dañar mucho 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 A ver Si usa Flare Blitz Estaría de lujo Si Quieres hacerse Última palabra Uy Parting Shot Seguramente Recesa Lapras Si saca Lapras Estaría Súper bien Estaría de huevos Si saca Lapras Se va a comer Se la va a comer De gratis A por ser Perfective No creo que está tan tonto La verdad Está pensando Mira Está pensando Es Lapras Es Lapras Es Lapras Así mismo Target Por si cambia A este Sin error Sin error Sí, 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 sí Sí No mames No, no Ya la regó La regó Por sobrepensa Güey Regalo Regalo su turno Bien Esos son los mejores combates Que he visto en mi vida Cabrón Güey Chavos Están viendo esto Así es como no tienen que jugar Güey Este voy a estar pudriéndose Mira Ya está tan desesperado Que quiere bajarse a Corbin Ahí sí o sí Vas a usar respiro Que es lo más triste Del asunto Ahora va a mandar No entiendo ¿Por qué hizo eso? Mira, va a mandar a Isil El error de nuevo O sea Al final de cuentas Sí fue así de tonto Como dije Vaya Sidra Exacto La valla de 50 HP Te dije que la Sidra Tiene que ir con este Y me acordé de que Tengo que regresarte Tu por favor Güey Y ya se le acabó Su trick No La regó La regó bonito La regó bonito Me pregunto A quién estaba tratando De proteger Al hacer eso Ni idea Está desesperado Este directo resulta No tenemos que ingresar A sí mismo Esa cosa Este directo resulta Muy diferente A lo que yo esperaba Si el otro es Metagross Y no tiene Thundepunch Es GG esto No tiene con qué pegarle A ese Corbin Porque esa es otra cosa Es cierto No ha usado su Dynamax Esa es otra Oye Niby ¿Qué? Ah, no te iba a decir Que si hicieras Dynamax Para que no te haga fake out Pero mejor comete el fake out A ver Voy a usar choque anímico En el sin error En el sin error Exacto Y plancha corporal De nuevo ahí Sabe cual sea El sin error se va Bueno Sí, 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 sí No, no, no Ahora seguramente va a ser Plancha sorpresa En Corbinite Y tinieblas Y tinieblas Y tinieblas Porque se lo va a querer bajar ¿Eh? ¿What? Con Keldon ¡Choque anímico! ¡Se viene a choque anímico! ¡No! ¡Me diste choque anímico! ¿Qué está haciendo este tonto? ¡No mames! Se viene a choque anímico Bueno Ha sido intimidado Sí, exacto Le ha bajado mucho las estadísticas ¿Sabes? ¡Un tremendo pedazo de...! ¡No es seguro! Tinieblas, exacto Quiere bajarse a Corbinite Sí o sí Ay, está bien Güey Y este Ya aquí es cuando haces Y te respiro Con este Corbinite Sí, tienes que te respiro Me da un poco de inseguridad Porque Bueno, igual Choque anímico Respiro Sí, es lo más seguro Sí, es lo más seguro Sí, con todo Y que el posible ataque De tipo lucha Sea super efectivo Tiene defensa más 6 Sí Ultra puño Ok, ¿no? Entonces aquí va Güey ¿Qué está haciendo este güey? Es que No, seguramente es una persona A ver Es rango 9 9 9 ya No, 8 Vamos a 8 Ah, sí, sí Es 9 No, pero él es 9 Seguramente 9 No, mira Al seguro le pasó Lo que le pasa a mucha gente A mí también me ha pasado Que tú ves un equipo Tan diferente de lo normal Y como que te cruzas No sabes qué hacer Sí Te pones nervioso No Comprendo la sensación Tal vez te pones nervioso Comprendo muy bien Esa sensación A ver que ya se lo puedo ver Ese respirazo Pero hablando de manera más técnica Este, no hagan lo que está haciendo No, no te quedan de reflejo Muy, 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 muy riesgo Es muy risky Sí O sea, o sea O sea, risky Y sin ninguna recompensa real Tengo que retires a Grimsnarl Para que tengas un perfect tip Para el pinche Eso estaba pensando Es que con esas Y con esas estadísticas tan bajas Ya me da A Sandaconda Sandaconda Para que active la tormenta de arena Y se muera con eso De ese esfuerzo de que me lo maten Sí Y bueno Eh, Jex Tiffen dice Perdí 2000 Por ese güey Que sobreanaliza las cosas Tengo hambre, vaya No sé, no la tengo Sí Ah, qué bueno No mames, desperdicio Tú ni siquiera tuviste que hacer Dynamax, hijo de puta Oye, me estaba preocupando Simplemente había estado viendo un video en YouTube Y de repente empiezo a escuchar Bueno, pues estuvo bien, güey Qué desperdicio de su congildur Seguramente es el único que tiene Thunder Punch Ya estaré esperado por liberarse del Corbinal Sí, es que no te va a hacer nada No, es que ni con esto No te va a hacer nada Ni siquiera me lo bajó a amarillo No te quitó más de 20 de HP Se lo dejó en verde, güey Esto no se va a hacer daño con su granizo Igual se va Exacto, y ahora Ahora va a volver Incine El problema que tuvo él Es de que podía remontar Si metía su Dynamax limpio Pero estuvo haciendo cambios súper risquís Que no debía de haber hecho ¿Saben qué es lo gracioso? Que este era el equipo que más miedo le teníamos Y es el que más nos hemos barrigo O sea Él tiene sin error todavía Ya se me olvidó Tiene sin error y se va a intimidar solo ahora LoL Ya, GG Me va a hacer sorpresa Mira, perdiciéndolo ahora Él va a hacer sorpresa y tinieblas a Corbinite Y voy a aprovechar eso para una avalancha O para Dynamax y una Maxi Roca De hecho, me late más que hagas No Dynamax y Cabeza de Hierro O Maxi Tierra para tirar Incine Roar ya Sí, me gusta eso O Maxi Roca Sobre Incine Roar Para que quites el granizo Para que quites el granizo Y obviamente arena Entra arena y así tiene más chance de sobrevivir Corbinite Intenta hacer respiro O sea, por si acaso Haz respiro Respiro, respiro, respiro Respiro, respiro, respiro Por si no te pega a ti O sea, por si le intentas hacer fake out al otro güey Tienes chance de todavía sobrevivir a Corbinite Pero él ya perdió O sea, es Con Incine Roar Intimidado A ver, el daño de las tinieblas es fijo Pero con todo y sorpresa, sí, Corbinite sobrevive igual Ah, necesitas sacar al Senti Scorch No has hecho nada, el pobre No Sorpresa En San Daconda Sí Me expulsaré la Me regaló la tormenta de arena GG GG, sí Tinieblas en Corbinite Exacto, se lo quiere bajar Pero Me lo dejan 25 Es que sí pudo haberlo matado Si lo hubiera hecho fake out a ese güey Se moría con la quemadura al final Sí, la regó Maxilito Bum Ok, es Vaya Es Hydra Tierra En el turno siguiente Sí, exacto Quien está Oh, Dios Ignorar ese Te dije que era la mejor opción Porque si intentaras el de Coulasal Te iba a meter Trick Room Ibas a estar en una desventaja enorme Ay, sí Ay, Santa María Sí, yo creo que es la mejor opción De todas y sin error Ok Vaya, está desesperado el pobre Mira eso No se rinde O sea, este güey ya perdió Y sigue dando Lo admiro por eso, la verdad Uy, fue para Si te da crítico, sí va a doler Como dice Goku LOL Diste lo mejor de ti Y por eso te admiro Uy, está bien roto plancha Demasiado GG, ya Y match de tipo Tierra A dos clubs GG, easy Güey, saca Saca a este Senti Scorch Para mamar Sacar, no Sacar a Senti Scorch Reemplazándolo por Zandaconda Eliminando al Dynamite Nah, no voy a hacer No, no te confíes Es que este güey Puede ganar por Stahl Porque Eh, no Deca tú Tú ganas por Stahl Porque tienes 3 Y él solamente tiene Ah, bueno Me refiría a que Tengo 4 No, tienes razón Ahí tienes respiro Entonces no Saca el Senti Scorch A ver Sí lo saco por Senti Scorch Tienes Scorch Ganos por Time Sí, 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 sí Hazlo por el Disrespect Por el Disrespect A ver, voy a hacer respiro Sí Es lo más conveniente Respiro Y pues ya Brave Fears Porque no va a meter nada O sea, te vas a tardar mucho ¿No se rindió? ¿No se rindió? Disrespect de Dynamite Vaya Güey, le hiciste Disrespect Disrespect salió a saludar Hola Hola, soy Senti Scorch No sirvo para nada Qué humillación Qué humillación Duan más grande Qué humillación Dame, dame No mames, divi Lo mejor de acá Es que teniendo 762 personas viéndote Hijo de tu pinche madre No, no, no Haz el respiro otra vez Me encanta la canción Del lado de ahí Escaldor Toma Que lo queme Que lo queme No, no lo quemó Escaldor Todavía tienes al pinche cabrón Del Grimmsnarl ¿No? Sí, lo reemplacé Tengo cuatro Ay, no Es que me da cuenta Que esto puede durar un rato Si tiene Pain Split No importa No importa Tú, tú dale Tú dale Ay, una vez yo perdí Por un puto Cursola Uy, qué feo Güey, no puedo creer No puedes cambiar de ataque Porque Ah, sí Tienes el Spar Te iba a decir Déjame atacarlo en serio Pues ya pájaro osado Sí, quemado Pero bueno Sí, no le vas a hacer nada Porque además Este Sí, esto es ya GG Solamente Escoge muy rápido Tus movimientos Para que no se te acabe el tiempo Ajá Espero que se queme Yo creo que ya solamente Me queda presionar a Abba Sí Sí, sí Tú dale Tú dale Bueno y curar Si te hace tinieblas A este A Corbinite Sí Yo digo que para que te quedes Con los cuatro Pokémon Los cuatro Sí reemplazo a Sandaconda De nuevo Cambia esa Sandaconda Ajá, cambia esa Sandaconda Para que además te active La Tormenta de Arena Y se muera Por favor si se quema ahora Escaldar La venganza del Escaldar Ahí está Escaldar ¿Y sabes qué es lo irónico, Nidhi? Que fue un escaldar A un Corbinite Supuestamente LOL Ahora cambia a Sandaconda A Sandaconda Sí, por los Loles Vaya Tienes a todo tu equipo ¡Qué mal! ¡Güey! ¡Qué humillación! Y lo perdido todo es que este equipo Seguramente le da un chingo de problemas A los equipos Star Está al envejecer Gente, vaya ¡No manches! ¡Sacó la Tormenta! ¡Güey! ¡Qué mierda! ¿Por qué te pasan de a ti estas cosas, Nidhi? ¡No sé, huevo! ¡Ganaste 5 combates! Nidhi Estás a un solo combate Llegar a Ultra De hecho, Chansey llega a Ultra O Chansey lo logres ahorita ¿Por qué tienes este En este combate Chansey lo logre? Porque entre más 100 cadenes De victorias Te da más puntos A ver, Ultra Ultra, Ultra Mami ¿Se va a llamar a darle al Nidhi Ya su victoria? A ver Pero, a ver Para que me enseñe Sin tener que aceptar otro combate Le voy a dar a actualizar Eh ¿Le pudiste haber dado Cambiar equipo ya más rápido? Bueno, sí, igual No importa, no importa ¿Muy bien? No, creo que me va a dejar A poquito de Ultra Sí, es demasiado Ajá, exacto No me sube a Ultra ¡Ah! Ay, Dios mío Necesito agua Dios ¿Le va a joder hasta Ultra, Nidhi? No, ya aquí Yo creo que ya Son 5 combates Y Nidhi quiere narrar brevemente todo Ay, sí Ah, ok, ok Ay, Dios mío 5 victorias consecutivas Dice Lucy Zully Soy millonaria Ah, sí, es cierto Dicen que Ultra es hasta el 10 No, es al 9 Es al 9 Dicen que es al 10 Pero no es al 9 No, espera Yo creo que sí es el 10 Y ya después No, es Nidhi Esa de No, sí es cierto El 9 es este Tal vez sigue siendo Super 9 es la tercera Ultra, bol Digo, es la tercera Super, bol Sí, tienes razón Así que sí Dejámoslo hasta aquí Pues sí Sigue todavía en rango bajito También es por eso Dios mío No, pero espera Pero antes de dejarlo Tengo que felicitar a los campeones de la noche Vaya, espera Vamos al campamento, gente Antes de que lo hagas Sube el equipo Ah, es cierto Porque tienes que sacarlos de la caja de combate Entonces súbelo de una vez Sí, 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 sí Equipos de préstamo Y aprovecha para tomar la captura de pantalla El código Al equipo, sí Gestionar equipos públicos Ah, bueno, no Ese, ese aquí Bueno, Nibi Ya eres uno de los mejores Team Builders Ah, no, no Es al revés Es ahí Y busca equipo 4 Exacto Ah, no, no Era la otra opción, sí Oh, no Ay, ni me acuerdo ya ¿Cuál era la opción? Gestionar equipos públicos Sí, eran los públicos Porque yo los publico Es que tienes que quitar uno Busca si no tienes un espacio libre A ver, ¿qué quito? Si no, remueve uno De los que tú publicaste Ah, ok Todos estos son mis equipos públicos Es cierto, es cierto Ah, remueve uno Voy a quitar el deshonroso Stone Journal No manches ¿Qué? Míralo ahí por si quieren usarlo No, ya se puede No publicaré StarPlateon50bit Dice ¿Habrá segundo stream De subir en competitivo Con este equipo? Nah Ya era el experimento Hoy ya Luego se vendrá un video De esto A ver Ahora Es tener equipos de préstamo Ahora seleccionó el espacio Ahora no 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 Y este Dice que perdió 8000 puntos Con un destacado ¿Pero cuál fue? ¿No se me acuerda cómo se sube? ¿No hay otra opción atrás? 50 bits Dice Gracias por esos 13k Metapodolares Nibi Dice Trickster No va A ver Dale atrás Atrás otra vez A ver Espera A gestionar equipos de préstamo Déjame Quitar este Que ya pasó su temporada Devolver Creo que es esto No Es que eso es para Bueno Se ha devuelto Ah El ID ¿Qué quieres? No Esto es para yo tomarlo Exacto Tomar Pero mira Le doy aquí a vacío ¿Y pasa eso? Dale atrás otra vez O sea Vete más atrás Vete más atrás Más atrás A ver Equipos de préstamo ¿No es en gestionar ahora? Oiga No No me sale De Herzocard Este Eurosocard No me acuerdo ¿Cómo se llama este güey? Mira Estas son las opciones Gestionar equipos públicos Tiene que haber algún problema Ah ok Selecciona Es que no estaba viendo El cambio de pantalla Ah Yo tampoco lo vi No Controbar Y publicar Es que lo estabas haciendo Para de gestionar Exacto Ah No tiene el ID todavía Tengo que publicarlo Así Publicar ¿Te gusta que quieres publicar este equipo? Sí Estoy orgulloso de mis muchachos No esperaba nada de ellos Y no me decepcionaron Eh El ¿Y ahora es el Discord? Hubieras que jugando a el ID Tendrías un equipo muy sólido Ahora comprobar El Succao dice Era diciendo Que todos son risas Hasta que Niby le toca cumplir el Cumplir el raparse Por ganar con este equipo Ay Dios Bueno gente Míralo ahí Tómenle captura Anótenlo por si quieren usarlo Qué asco de equipo Sí Está horroroso Está horrible Me encanta Es que tiene dos cosas buenas El equipo El gimmick de Corazal Y a Corbinite Con apoyo de Grimstar Ajá Vamos a irnos a un sitio bonito Al Vamos a desearlo Sí weón Tuviste suerte O sea A lo que yo me refiero Es que tuviste suerte Que tuvieras a Corazal Hijo Me diste suerte Mira como salta Lol Ahora Ay todos están diciendo Que canjearon comentarios Pero wey Creo que sí tenemos que hacer eso Es que sí estábamos Muy concentrados En esto gente Tenemos que cambiarlo Para ya no leerlos O sea que A un precio menor Pero ya no leerlos No estar obligados Sí Vamos a hacer eso Estoy de acuerdo Sinceramente Siento que ya llegamos A ese punto Vaya O que estamos muy cerca De ese punto Sí porque si lo Y de una vez Para que ya se vayan acostumbrando Y aprovechando que tenemos Mucha gente Ya hace ese anuncio público Los comentarios sacados Van a valer 300 metapodolares Me parece una idea justa Pero no estamos obligados A leerlos Es solamente Lo vamos a leer En nuestras mentes Y si ya nos late Lo que dicen Lo leemos en voz alta A ver miren Los héroes de la noche Son Corbinite Y Colasal Bueno y Grimsna También Todos Ahí los amo Esos cuatro Los otros dos Zandaconda no estuvo mal De hecho se la rezó Pero no La verdad es que Sentis Corch Es el pato feo Sí Sentis Corch No hizo nada Escaldar Es quemarlo Escaldar Miren juguetito Ahí jueguen mis niños Pensándolo bien En lugar de escaldar Que fue más por disrespect Pensándolo bien Este Qué curioso ¿No? Bueno Pudiste haber utilizado El látigo de fuego El látigo ígneo Con ese le bajabas La defensa A este A dos clubs Sí Lo mataba más rápido Y era Una jugada más inteligente Pero De igual forma Ya habías ganado Y entonces era GG No perdía nada Además Siento que puede servir El Sentis Corch Para utilizar Escaldar con Con gimmick Vaya O sea Este Que no se esperen Que le pegues con agua A Colasal Amo tu golpe bajo Mira, mira, mira Parece que a Grimm Estás de adorar Acampar Ay, qué lindo Qué lindo Qué lindo, mi niño Gemitres Ay ¿Para cuándo? ¿Qué? Esto no es un gemitres Esto es como un comentario destacado Es para cuándo chuchas Meta por despresidente O si no electo Gobernador de Nuevo León Posdata Nibi dijo Que Raper la cabeza No hay pedo Si Me leen Tengo 45 mil dólares Posdata A tu madre Samuel García Esto no es un gemitres Es algo que me preocupa Que van a empezar a usar Los gemitres Para canjear comentarios O sea Como esos hilos Leo Van a Lelos en tu mente Primero Mira, yo tengo Una idea Que solamente leamos Lo que nos dé Dinerito Este Güey Mira Corby Night Qué fachero Se ve sentado Así, digo En sus patas Corby Night Eres un grande crack Dice Meisita Dice Está bien Es una medida Ay Chingadas Es una medida Que deben tomar Y la gente Que se llega a molestar Recuerden que es su culpa Lo están viendo Concentrándose en el combate Y aún así Se empeñan En canjear consas El chiste Es esperar El momento adecuado Lo que dice Meis Así tal cual O sea Si ven que está La lluvia de comentarios ¿Por qué hacen eso? Yo puedo entenderlos Porque pues de alguna manera Pues este Les dijimos que va a ser Un contacto más personal Con ellos ¿No? Pero Miren Lo que vamos a intentar hacer Es hacer más Just Chatting Pero pues Si vamos a tener que hacer Esta medida Si esta semana Esta semana se viene Un Just Chatting ¿Cuándo? No sé Bueno El domingo El domingo Pero va a ser este De ata con Titan El próximo Ah cierto El próximo gran proyecto Es GTA V Si Va a ser GTA V Mira seguramente Algún seguidor se metió Porque está usando Los mismos equipos Los mismos Pokémon De que yo Ahí hay dos Inferno Lo Y había dos Centis Ahora Para cerrar la noche Vamos a cocinar Un curry Para mis niños Que se lo merecen Y bueno Ahora de nuevo La caja La caja Lo Este Algo que Si debo decir Es que Algunas personas Que tienen Comentarios Que nos parecen Graciosos Los llegamos a leer Sin que estén Destacados No los estamos Ignorando Solamente que A veces Canjean Como 10 Destacados Y pues No manchen O luego También la idea De aquí Es este Si La idea Es que si Nos puedan ver Algo fuera De lo de Metapod Pero Pues también Si no No podríamos jugar Vaya Si nos la pasáramos Leyendo todo Oye Los directos De Dark Souls Si son Incómodos Con eso No Tengo que tener Un ojo En el stream Y un ojo En el juego Y ese si es Un juego Muy demandante Si Dice Yosefe Banda Planean jugar En directo Algún juego De Pokémon Se Mundo misterioso Por cierto Los amo Chicos Dice Yosefe Ah si Yo estaba Peter Se planeaba Jugar el Remake Del primer Mundo misterioso De Switch Si lo consideré Nunca he jugado Uno Es corta la campaña Vaya Este Aquí me están Reclamando Lo de los chistes Solamente Me falta Un chiste Que decir Y lo voy a decir Ahorita Licuado De bistec Con papaya Y lo Pinche asqueroso Dice Dice Puerras cosas Que a Cordae Se le antojarían Eso si Lo gracioso Es que Luego ella dice Ay no Que asco Pero si se lo comería Si se lo pones En frente Vaya Lol Bueno Está chistoso Porque tengo Casi todo Tu equipo Recreado En Pokémon Showdom ¿Sabes? Nibi Bueno si Lo que fuimos Calculando Ah por los cálculos Tengo Gran parte del equipo 50 bits De Nagyu Dice Juegalo Peter Quiero ver esa reacción En vivo Podría ser Solo por los yolos Este ¿Cuándo empezamos GTA V? Pregunta La siguiente semana Yo creo No sé Ahorita ya está casi Llena de esta Creo Ajá Es que hay días apartados Tengo entendido ¿No? Acorda que tiene El jueves Yo ya no tengo nada Por el resto de la semana A menos que un día libre Se quieran jugar El Leighton Me gustaría Haber primero Leighton Antes de jugar GTA Para que lo terminen Es cierto Y a Leighton solamente Le queda un string O un string y medio Vaya De hecho lo que se me ocurre Te digo es Fuera de pantalla Resolver puzles De esos que se fueron A la pila Este Para que no nos hagan El bloqueo artificial De los 75 Que piden Estoy de acuerdo Bueno ahí está José Julio dice F por sol y luna Ay relájense Todavía ni siquiera sale XJ De hecho Tiene algo de razón Con eso Es que la reseña De XJ La tengo planeada Para esta semana O la próxima Como tope Entonces No se desesperen Porque hay Cosas buenas De que se esté retrasando La de sol y luna Se viene la de los Top líderes Y la reseña Exacto Hasta que no haya reseña Ni top líderes No se juega La siguiente región Gente Si le quieren echar Culpa a algo Este Culpen A Pokémon Snap Porque yo ya tenía Planeado sacar Este La reseña De De XJ El análisis a XJ Este La semana en la que Iba a salir Snap Pero me comió El tiempo y fue así No mames Snap es prioridad O sea no podemos subir Una reseña De un juego reciente Dos meses después Exactamente Y Snap te tomó Más tiempo Del que pensabas Vaya Fueron cuatro streams Si Y yo esperaba Tomarme como unos dos O tres así Exagerando Uno pensó que el juego Sería súper corto Vaya Si y está bueno La verdad es que Si me gustó Yo no esperaba Nada de él también Yo todavía tengo pendiente De lo de Completar la foto de X Vaya Si lo quiero hacer Gracias por hacer Bueno busquen a quien Hacerle raid Ok Ven por la sala Vamos a ver Está el terremoto Está el Kiron El Rola Mira como hoy fue Pokémon Dase la terremoto Vamos a Dase la terremoto Para que se queden Como un Pokémon De nuevo Solamente tiene 96 personas Si dásela Muy bien Dame Dani Ay no escribí bien raid Es que se me mencionó El bloque en mayúsculas Ay 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 La verdad es que yo pensé Que si te iba a ir Pues bien ¿No? Porque estás en un rango bajito Pero no pensé que Los cinco Lo iban a hacer Yo pensé que iba a perder Que iba a ser Regulero O sea que iba a ganar Uno Dos Pero que iba a perder Tres Ajá mira Fueron cinco combates Y los cinco Los ganaste De hecho hasta me atrevo a decir Que con buenas Predicts Y que no tengas Este Un matchup tan horrendo Si puedes ganarle A los de Master Ball Más que uno Por el elemento sorpresa O sea porque No van a estar preparados Para Corviknight Por ejemplo Eso es cierto La verdad es que Corviknight te carrió mucho Y pues el gimmick De Colasal Pues Sigues rindiendo vaya Exactamente O sea es un gimmick Que si no tienes algo Como frenarlo Es un gimmick Muy seguro Entonces pues Es un gimmick Es un pinche Yo diría que empezó Como gimmick Pero ya no lo es No no lo es Mira sabes que Ese es un gimmick El Whimsicott Con el lanzamiento A draga No eso no lo es Es una estrategia Muy bien planificada Que me dio muy buenos resultados Este güey Todavía me acuerdo Del Peter Todo emputado No No le vuelve a salir No le vuelve a salir Quiero otra Otra Ah si Es que yo no estaba en Discord Ni nada Yo simplemente Déjame jugar una Y ya Ni siquiera conversamos Ni nada No No Ahí ni usábamos Discord Usábamos Hangouts Uy si es cierto Esa época Y lo hice por los Yolos Para probar la capturadora Porque me pareció divertido Uy 9 segundos para la raid Sayonara Bye bye gente Un placer Se viene video de esto Gracias Contando la experiencia Bye bye Sayonara Corta el directo Y vi Si Si Si